Dashiell Amet, 27 de mayo de 1894, 10 de enero de 1961. Novelista estadounidense. Sin una educación formal, trabajó como mensajero para los ferrocarriles de Baltimore y Ohio, fue dependiente, mozo de estación y trabajador en una fábrica de conservas entre otros oficios. En 1915, entra en la Pinkertons National Detective Agency, de Baltimore. En junio de 1918, abandona Pinkerton y se alista en el ejército. Después de servir en la Primera Guerra Mundial, se instaló en San Francisco en donde trabajó como detective y en publicidad. Consiguió prestigio literario y sus novelas aparecieron con los honores de la etapa dura entre 1929 y 1931, así, la más popular de todas, El Halcón Maltes, y las también excelentes Cosecha Roja y La Llave de Cristal. Es el inventor de la figura del detective cínico y desencantado de todo. Corrían los tiempos del nacimiento de la novela negra, un movimiento literario en que se adoptaba el enfoque realista y testimonial para tratar los hechos delictivos. Fue el fundador de tal corriente y su más egregio representante. No sólo gozó del reconocimiento popular, también críticos serios elogiaron su trabajo. En 1942 vuelve al ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Siendo un veterano físicamente disminuido y víctima de la tuberculosis, luchó por ser admitido y pasó la mayor parte de la guerra como sargento en las Islas Alautianas. Afiliado al Partido Comunista de los Estados Unidos de América fue reconocido como izquierdista y en 1951 pasó seis meses en la cárcel por rechazar a testiguar en el Civil Rights Congress. En 1953 volvió a rechazar contestar a preguntas del comité del senador Joseph McCarthy. Su compañera sentimental fue la escritora Lillian Elman con la que vivió más de 30 años. Dasiel Ahmed falleció el 10 de enero de 1961 en el Hospital Lenox Hill en Nueva York, debido a un cáncer de pulmón. Principales novelas. Cosecha roja, 1929. La maldición de los Dain, 1929. El halcón maltés, 1930. La llave de cristal, 1931. El hombre delgado, 1934. Colecciones de relatos. Dinero sangriento, 1943. El agente de la continental, 1945. El gran golpe, 1966. Disparos en la noche. Una estatuilla con figura de halcón, que los caballeros de la Orden de Malta regalaron al emperador Carlos V en 1530. Ha sido objeto, durante más de cuatro siglos, de robos y extravíos. Cuando, tras mil peripecias, llega a la ciudad de San Francisco, un grupo de delincuentes trata de apoderarse de ella, lo que da lugar a conflictos, asesinatos y pasiones exacerbadas. A ello contribuye el detective Sam Spad mediante el empleo de la violencia más cruda y la creación de situaciones arriesgadas e imprevisibles, aunque siempre esclarecedoras. 1. Spad y Archer. Samuel Spad tenía una mandíbula larga y huesuda, con la barbilla en forma de V, debajo de otra V. La de la boca, está más flexible. Las aletas de la nariz retrocedían ligeramente formando, a su vez, otra V más pequeña. Los ojos, de un gris pálido, eran horizontales. El motivo V lo retomaban unas cejas tirando a pobladas que nacían de dos surcos idénticos sobre la nariz ganchuda, y el cabello castaño muy claro partía de unas sienes altas y achatadas para terminar en punta sobre la frente. Tenía un simpático aspecto de Satanás rubio. 2. Sí, ¿encanto? Le dijo a Fieperine. Era una chica espigada, tostada por el sol. El vestido de tela fina se pegaba a su cuerpo produciendo un efecto de humedad. Tenía unos ojos castaños y juguetones y una cara tersa y un poco masculina. Cerró la puerta, se recostó en ella, y dijo. Hay una chica que quiere verte. Se llama Wanderly. ¿Cliente? Tal vez. De todos modos, te conviene recibirla, está como un tren. Pues hazla pasar, mi vida, replicó Spad, hazla pasar. Fieperine abrió la puerta que comunicaba la antesala con la recepción, se hizo a un lado y, con una mano en el tirador, dijo. ¿Quiere usted pasar, señorita Wanderly? Se oyó un, gracias, en voz muy baja, solo la perfecta articulación hizo inteligible la palabra, y una mujer joven franqueó la entrada. Con paso vacilante, avanzó despacio mientras miraba a Spad con unos ojos azul cobalto, tímidos y sagaces al mismo tiempo. Era alta, con un cuerpo esbelto y flexible, ni un solo ángulo. Su cuerpo se mostraba erguido, con los senos altos, las piernas largas, y manos y pies pequeños. Lucía dos tonos de azul a juego con el color de sus ojos. El cabello que asomaba ensortijado bajo el sombrero azul era de un rojo oscuro, mientras que sus carnosos labios eran de un rojo más subido. Unos dientes blancos brillaron en la media luna de su tímida sonrisa. Spad se levantó haciendo una especie de reverencia cortés, al tiempo que le indicaba con una mano de gruesos dedos la butaca de roble que había junto al escritorio. Medía poco más de un metro ochenta. El fuerte declive redondeado de los hombros daba a su cuerpo un aire casi cómico, menos ancho que grueso, e impedía que la americana gris recién planchada le sentara bien. La señorita Wanderly dijo, gracias, en el mismo murmullo de antes y se sentó en el borde del asiento de madera. Spad se dejó caer en su silla giratoria. Hizo un cuarto de giro para quedar de cara a ella y sonrió educadamente. Sonrió sin separar los labios. Todas las uves de su cara se alargaron. A través de la puerta llegaban los sonidos de la máquina en la que Fieperiné estaba escribiendo. El tac tac atac, el campanilleo, el rumor del carro al girar. En alguna oficina cercana vibraba una máquina eléctrica con un ruido sordo. Sobre la mesa de Spad, un cigarrillo se consumía lentamente en un cenicero de latón repleto de colillas retorcidas. Copos grises de ceniza salpicaban la superficie amarillenta del escritorio, así como el secante verde y los papeles esparcidos. Por una ventana con cortinas veis, abierta unos 20 o 25 centímetros, entraba del patio un aire que olía ligeramente a amoníaco. La ceniza suelta bailoteaba en la corriente. La señorita Wanderly observó el bailoteo de los copos de ceniza. Sus ojos se movían inquietos. Estaba sentada en el borde mismo de la butaca y sus pies se apoyaban planos en el suelo, como si estuviera a punto de levantarse. Sus manos, enguantadas de oscuro, sujetaban férreamente un oscuro bolso plano sobre su regazo. Spad se retrepó en su butaca al tiempo que preguntaba. Bien, señorita Wanderly, ¿en qué puedo ayudarla? Ella se sobresaltó un poco, lo miró. Después tragó saliva y dijo, atropelladamente. Usted podría. He pensado, bueno, es que, acto seguido, se torturó el labio inferior y no dijo más. Sus ojos, sin embargo, suplicaron por ella. Spad sonrió, asintiendo con la cabeza como si la hubiera entendido, pero transmitiendo la impresión de que no ocurría nada grave. ¿Qué le parece si me lo cuenta usted desde el principio? Dijo, y así sabremos qué medidas hay que tomar. Remóntese lo más atrás que pueda. Fue en Nueva York. Continué. No sé dónde se conocieron. Quiero decir en qué lugar concreto de Nueva York. Ella es cinco años más joven que yo, solo tiene 17, y no compartíamos amistades. Creo que nunca hemos tenido la intimidad que cabría esperar de dos hermanas. Mis padres están en Europa. Se morirían de pena. He de hacer que vuelva antes de que ellos regresen. Continué, dijo él. Vuelven el primero de mes. Los ojos de Spad se iluminaron. Entonces tenemos dos semanas, dijo. No supe lo que había hecho mi hermana hasta que llegó la carta. Me puse frenética. Los labios le temblaban, el bolso apoyado en su regazo estaba siendo sometido a un severo aplastamiento. Tuve demasiado miedo de que hubiera hecho algo así como para acudir a la policía, pero el miedo a que le hubiera sucedido algo a ella me empujaba a hacerlo. No tenía a nadie a quien pedir consejo. No sabía qué hacer. ¿Qué podía hacer yo? Nada, naturalmente, dijo Spad, y entonces llegó la carta. Así es, y yo le envié un telegrama pidiéndole que volviera a casa. Lo mandé a una lista de correos, mi hermana no me dio otras señas. Esperé una semana entera y nada, ni una palabra de ella. A todo esto, el regreso de mis padres se iba acercando, de modo que decidí venir a San Francisco a buscarla. Le escribí diciendo que venía. No debería haberlo hecho, ¿verdad? Tal vez no. Acertar no siempre es fácil. ¿Y no ha dado con ella? No. Le escribí que me hospedaría en el ST Mark, suplicándole que fuera a verme y que me dejara hablar con ella aunque no tuviese ninguna intención de volver a casa conmigo, pero no se ha presentado. He esperado tres días y nada, ni siquiera me ha enviado un mensaje. Spad asintió con su cabeza de satanar rubio, frunció un comprensivo entrecejo y apretó los labios. Ha sido horrible, continuó la señorita Wanderly, intentando sonreír. No podía quedarme sentada, esperando, sin saber qué le había pasado, o qué le podía estar pasando. Cejó en su intento de sonreír. Se estremeció visiblemente. La única dirección que tenía de ella era la lista de correos. Le escribí otra carta, y ayer por la tarde fui a la oficina de correos. Estuve allí hasta que se hizo de noche, pero no la vi. Esta mañana he vuelto a ir, y Corinne sigue sin aparecer, pero a quién sí he visto ha sido a Floyd Tursby. Spad asintió de nuevo con la cabeza. El ceño desapareció, dejando en su lugar un semblante de extremada tensión. No ha querido decirme dónde estaba Corinne, continuó ella. No ha querido decirme nada, excepto que estaba contenta y bien. ¿Pero cómo me lo voy a creer? Es lo que él me diría de todos modos, ¿no? Sin duda, con vinos, Spad. Pero también podría ser verdad. Espero que lo sea. Ojalá lo sea, exclamó la joven. Pero no puedo volver a casa sin haberla visto, sin haber hablado con ella al menos por teléfono. Él se ha negado a llevarme, dice que Corinne no quiere verme. Eso no me lo puedo creer. Me ha prometido que le diría que me había visto, y que la traería consigo, si ella aceptaba, esta noche al hotel. Pero luego dijo que seguro que no iba a querer. Floyd me ha prometido que de todos modos él vendría. Y se interrumpió llevándose una mano a la boca en el momento en que se abría la puerta. El hombre que la había abierto dio un paso hacia el interior, dijo, oh, perdón. Se quitó apresuradamente el sombrero marrón que llevaba y dio marcha atrás. No pasa nada, Miles, le dijo Spad. Entra. Señorita Wanderly, le presento al señor Archer, mi socio. Miles Archer volvió a entrar en el despacho. Cerró la puerta, sonrió a la joven e hizo un gesto vagamente cortés con el sombrero que sostenía en la mano. Era de estatura mediana y complexión atlética, los hombros anchos, el cuello grueso, el rostro jovial y de buen color y unas cuantas canas en el pelo muy corto. Aparentaba pasar de los cuarenta y tantos años como Spad aparentaba pasar de los treinta. La hermana de la señorita Wanderly se escapó de Nueva York con un tal Floyd Tursby, explicó Spad. Ahora están aquí. La señorita ha hablado con Tursby y ha quedado con él esta noche. Puede que Tursby lleve a su hermana consigo, aunque lo más probable es que no. La señorita Wanderly quiere que encontremos a su hermana, la apartemos de ese individuo y la hagamos volver a casa. Miró a la señorita Wanderly. ¿No es así? Sí, dijo ella, en un susurro. La vergüenza, que había ido desapareciendo gracias a las obsequiosas sonrisas de Spad, a sus asentimientos de cabeza y su tono tranquilizador, comenzaba a devolverle el color a su cara. Miró el bolso que tenía en el regazo y empezó a toquetearlo nerviosa. Spad le hizo un guiño a su socio. Miles Archer se aproximó y se detuvo junto a una esquina de la mesa. Mientras la chica miraba el bolso, él la miró a ella. Sus ojillos castaños la recorrieron en osada y positiva valoración desde la cara hasta los pies y vuelta a subir. Después miró a Spad y simuló lanzar un silbido de admiración. Spad hizo un rápido gesto de advertencia levantando apenas dos dedos del brazo de la butaca y dijo. No creo que vaya a ser difícil. Es solo cuestión de apostar un hombre en el hotel y hacer que le siga cuando se marche. De ese modo nos llevará hasta su hermana. Si resulta que ella se presenta con él y usted la convence para que vuelva a casa, tanto mejor. Si no, si su hermana no quiere abandonarlo una vez hayamos dado con ella, bueno, ya encontraremos la manera de solucionarlo. Claro, dijo Archer. Su voz era ronca, ordinaria. La señorita Wanderly miró a Spad, fugazmente, juntando el entrecejo. Pero deben tener cuidado. Exclamó. La voz le tembló un poco, sus labios parecían aquejados de un tic nervioso. Ese hombre me da mucho miedo, no sé de lo que sería capaz. Ella es muy joven, y que la haya traído aquí desde Nueva York me parece muy... ¿No será? ¿No puede hacerle algún daño a mi hermana? Spad sonrió al tiempo que palmeaba los brazos de la butaca. Eso corre de nuestra cuenta, dijo. Sabremos cómo tratar a ese individuo. Pero, insistió ella, creen que podría. Todo es posible, desde luego. Spad sintió con gesto sensato. Pero puede confiar en que nos encargaremos de eso. No, si no es que desconfíe, dijo ella, sincera, pero quiero que sepan que ese hombre es peligroso. Estoy casi convencida de que no se detendría ante nada. No creo que dudara en, en matar a Corines y pensara que así puede salvarse él. ¿Creen que podría hacerlo? Dígame, ¿no le habrá usted amenazado, verdad? Le dije que lo único que quería era llevarla a ella a casa antes de que volvieran mis padres, para que no se enteraran de lo que había hecho. Le prometí no contarles nada a ellos si él me ayudaba, pero que si no, papá se encargaría de que le dieran su merecido. Diría que no me creyó del todo. ¿Y no perseguirá a casarse con su hermana? Preguntó Archer. La chica se ruborizó. Su respuesta denotó confusión. Tiene mujer y tres hijos en Inglaterra. Corine me lo dijo por carta, para explicarme por qué se había fugado con él. Suele pasar, dijo Spad, lo de Inglaterra es sólo un añadido. Se inclinó al frente para coger lápiz y una libreta. ¿Qué aspecto tiene él? Oh, pues rondará los 35 años, es alto como usted, de piel morena, o quizá toma mucho el sol. Tiene el pelo oscuro y unas cejas espesas. Habla siempre medio gritando, a lo fanfarrón, y es de carácter nervioso e irritable. Da la impresión de ser una persona, violenta. Spad, que estaba escribiendo, preguntó sin alzar la vista. ¿Color de ojos? Azul gris, acuosos, pero su mirada no es de persona débil. Ah, sí, y tiene una hendidura muy marcada en el mentón. ¿Complexión delgada, normal, recia? Se le ve en forma. Tiene las espaldas anchas y camina muy erguido, se podría decir que con un porte muy militar. Esta mañana llevaba puesto un traje gris claro y un sombrero también gris. ¿A qué se dedica? Preguntó Spad dejando el lápiz sobre la mesa. Lo ignoró. No tengo la más remota idea. ¿A qué hora han quedado? A partir de las ocho. Muy bien, señorita Wanderly, tendremos un hombre apostado allí. Iría bien que... Señor Spad, ¿no podría ir usted, o el señor Archer? Hizo un gesto de súplica con ambas manos. No podrían ocuparse personalmente del asunto uno de los dos. No estoy diciendo que el hombre que enviarían no esté capacitado, pero es que tengo mucho miedo de lo que pueda pasarle a Corinne. Me da miedo ese hombre. ¿No podrían ir ustedes? Bueno, ya me imagino que en ese caso tendría que pagar más. Abrió el bolso con dedos nerviosos y puso dos billetes de 100 dólares encima de la mesa de Spad. ¿Bastará con esto? Sí, dijo Archer. Iré yo mismo. La señorita Wanderly se puso de pie, tendiéndole impulsivamente una mano. Gracias. Muchas gracias, exclamó. Luego le estrechó la mano a Spad y repitió, gracias. No hay de qué, dijo Spad. Iría bien que recibiera usted a Tursby en la planta baja, o que se deje ver con él en el vestíbulo. De acuerdo, dijo ella, y dio otra vez las gracias a los dos socios. Y no intente buscarme, le advirtió Archer. Ya la veré yo a usted. Spad acompañó a la señorita Wanderly hasta la puerta del pasillo. Cuando volvió, Archer señaló con la cabeza los billetes de 100 que había sobre el escritorio, soltó un gruñido de placer diciendo. Bastan y sobran. Cogió uno, lo dobló y se lo metió en un bolsillo del chaleco. Y en el bolso llevaba a sus hermanitos, agregó. Spad se guardó el otro billete antes de tomar asiento. No me la aprietes demasiado, miles, dijo. ¿Qué te ha parecido? Preciosa. Y me dices que no la apriete. Archer soltó una risotada, pero ahora sin alegría. Puede que tú la hayas visto primero, Sam, pero el primero en hablar he sido yo. Hundió las manos en los bolsillos del pantalón y se balanceó sobre los talones. Le causarás estragos, claro que sí. Spad sonrió enseñando los dientes como un lobo. ¿Tienes cerebro? Claro que lo tienes. Se puso a liar un cigarrillo. 2. Muerte en la niebla. Sonó un teléfono en la oscuridad. Al tercer timbrazo crujieron unos muelles, unos dedos tantearon en la madera. Algo pequeño y duro cayó con un golpe sordo al suelo alfombrado, los muelles crujieron de nuevo. Y una voz de hombre dijo. ¿Diga? Sí, al habla. ¿Muerto? Sí. 15 minutos. Gracias. Un interruptor hizo clic y un globo blanco colgado de tres cadenas doradas en mitad del techo llenó de luz la habitación. Spad, descalzo y con pijama a cuadros verdes y blancos, se sentó en el borde de la cama. Miró con mala cara el teléfono que había sobre la mesita de noche mientras sus manos cogían el librito de papel, de fumar y la bolsa de tabaco Bull Durham. Un aire frío y brumoso entraba por dos ventanas abiertas, llevando consigo el gemido amortiguado de la sirena de niebla de Alcatraz media docena de veces por minuto. Las manecillas de un despertador de hojalata, precariamente apoyado en una esquina de los celebrated criminal cases of America, de Thomas Duque, boca abajo sobre la mesita, señalaban las dos y cinco. Spad procedió a liar esmeradamente un cigarrillo con sus gruesos dedos. Después de echar la cantidad justa de hebra color canela sobre un papel curvado y extenderla de modo que hubiese el mismo volumen en cada extremo y una ligera depresión en el centro, hizo rodar hacia dentro el borde interior del papel con los pulgares y luego hacia arriba, bajo el borde exterior, sin dejar de presionar con ambos índices, deslizando los dedos hacia el exterior del cilindro de papel para sostenerlo recto al tiempo que pasaba la lengua por el borde encolado. Y finalmente índice y pulgar izquierdos pellizcaron un extremo mientras índice y pulgar derechos alisaban la costura humedecida, volvían en su recorrido hacia arriba y llevaban el extremo contrario hasta la boca. Spad recogió el encendedor de níquel y piel de cerdo que había caído al suelo, lo manipuló y, con el cigarrillo encendido en la comisura de la boca, se puso de pie. Se quitó el pijama. El grosor de sus brazos, piernas y torso, prácticamente lisos, y la forma redondeada de sus fuertes hombros daban a su cuerpo un aspecto de oso. Era como un oso afeitado, no tenía un solo pelo en el pecho, su piel era suave y rosada como la de un niño. Se rascó el cogote y empezó a vestirse. Eligió una combinación camiseta calzoncillo blanca, calcetines grises, ligas negras y unos zapatos marrón oscuro. Cuando se los hubo atado, llamó por teléfono a Greystone 4500 y pidió un taxi. Se puso una camisa blanca con rayas verdes, un cuello blando blanco, una corbata verde, el traje gris que había llevado ese día, un abrigo de tuit holgado y un sombrero gris oscuro. El timbre de la puerta de abajo sonó mientras metía tabaco, llaves y dinero en los bolsillos. En el punto donde Bush Street pasaba sobre Stacten antes de prolongarse cuesta abajo hacia Chinatown, Spad pagó al taxista y se apeó. La niebla nocturna de San Francisco, fina, pegajosa y penetrante, empañaba la calle. A unos metros de donde Spad había despedido el taxi, un grupito de hombres miraba hacia un callejón. En la otra acera de Bush Street dos mujeres y un hombre miraban también el callejón. En algunas ventanas se veían cabezas. Spad cruzó la acera entre barandillas de hierro que daban sobre feas escaleras desnudas, se acercó al pretil, apoyando las manos, miró hacia abajo a Stacten Street. Un automóvil salió del túnel con un silbido ronco, como si lo hubieran apagado soplando, y se perdió de vista. No muy lejos de la boca del túnel había un hombre en cuclillas frente a una valla publicitaria con anuncios de una película y de una marca de gasolina, en el espacio entre dos comercios. La cabeza del hombre casi tocaba el suelo a fin de poder mirar por debajo de la valla. Una mano plana sobre el pavimento y la otra agarrada alarmazón lo mantenían en tan grotesca postura. Dos hombres atisbaban apretujados por el hueco que quedaba entre un extremo de la valla y el edificio de ese lado. La casa del otro extremo tenía un muro lateral gris, sin vanos, que daba al solar de detrás de la valla. En el muro parpadeaban luces, así como las sombras de unos hombres que se movían entre ellas. Spad se apartó del pretil y enfiló Bush Street hacia el callejón donde había gente mirando. Un agente de policía que mascaba chicle bajo un rótulo esmaltado que rezaba Burrit ST en letras blancas sobre. Fondo azul oscuro sacó un brazo y dijo. ¿Qué busca aquí? Soy Sam Spad. Me acaba de telefonear Tom Polaus. Ya, claro. El policía bajó el brazo. No le había reconocido. Están ahí detrás. Señaló con el pulgar a sus espaldas. Mal asunto. Y que lo diga, con vino Spad, y echó a andar por el callejón. Hacia la mitad del mismo, no lejos de la entrada, había una ambulancia. Detrás del vehículo, a la izquierda, el callejón estaba delimitado por una cerca de casi un metro de altura. Hecha de tablones horizontales sin cepillar. Más allá de la cerca un terreno oscuro se extendía en pronunciada pendiente hasta la valla publicitaria de más abajo. En Stagten Street. Unos tres metros de la parte superior de la cerca habían sido arrancados de uno de los postes y colgaban del poste siguiente. A unos cuatro metros y medio cuesta abajo sobresalía una piedra grande, achatada. En el hueco entre la piedra y el suelo yacía Miles Archer, boca arriba. Dos hombres estaban de pie junto a él. Uno sostenía en alto una linterna e iluminaba al muerto. Otros hombres provistos de luces subían o bajaban por la pendiente. Uno de ellos saludó de lejos a Spad, Hola, Sam, y remontó hasta el callejón, precedido por su propia sombra. Era un hombre alto y tripudo de ojillos astutos, boca gruesa y mejillas descuidadamente aceitadas. Tenía sucios los zapatos, las rodillas, las manos y el mentón. Me figuraba que querrías verlo antes de que nos lo lleváramos, dijo, pasando por encima de la cerca rota. Gracias, Tom, dijo Spad. ¿Cómo has sido? Se acodó en una estaca del vallado y miró hacia los hombres que estaban más abajo, devolviendo el saludo a aquellos que lo saludaban con la cabeza. Tom Polau se señaló el pecho izquierdo con un dedo sucio. Le dieron justo en el corazón, con esto. Sacó un revólver grueso del bolsillo de su abrigo y se lo alargó a Spad. Las concavidades de la superficie estaban incrustadas de barro. Un bebley. Es inglés, me parece. Spad levantó el codo de la cerca y se inclinó para examinar el arma, pero no la tocó. Sí, dijo. Un revólver automático bebley-fosberry. Calibre 38, de 8 disparos. Ya no los fabrican. ¿Cuántas balas ha disparado? Una. Tom se señaló el pecho otra vez. Ya debía de estar muerto cuando rompió la cerca. Levantó un poco el arma y preguntó, ¿habías visto antes un revólver así? Spad asintió. He visto varios bebley-fosberry. Sí, dijo sin interés, y acto seguido habló muy rápido. Le dispararon aquí arriba. Eh. Justo donde estás tú ahora, de espaldas a la cerca. El tipo que lo mató estaba aquí. Se situó delante de Tom y levantó una mano a la altura del pecho apuntando con el índice extendido. Se lo carga y Miles cae para atrás. Se lleva por delante la parte superior de la cerca y rueda cuesta abajo hasta que lo frena esa roca. ¿Voy bien? Vas bien, respondió Tom, despacio, al tiempo que juntaba las cejas. El fogonazo le chamuscó la chaqueta. ¿Quién lo encontró? El guardia que estaba haciendo la ronda, Sijin. Bajaba por Bush y justo cuando pasaba por aquí los faros de un automóvil al girar iluminaron este trecho. Y entonces vio el desperfecto en la cerca. Se acercó para echar una ojeada y encontró el cadáver. ¿Y qué hay de ese automóvil que estaba girando? Nada en absoluto, Sam. Sijin no le prestó ninguna atención porque en ese momento no sabía que hubiera ocurrido nada. Él dice que de aquí no salió nadie mientras se acercaba por Powell, de lo contrario, lo habría visto. La otra posible vía es pasando por debajo de la valla publicitaria, en Stachten. Nadie fue por ese lado. El suelo está empapado a causa de la niebla. Y ahí no hay más huellas que las que dejó Miles al deslizarse cuesta abajo y la del revólver al rodar. ¿Y nadie oyó el disparo? Por el amor de Dios, Sam, si hemos llegado hace un momento. Alguien tuvo que oírlo, pero aún no hemos dado con él. Giró apoyando una pierna en la cerca. ¿Bajas a echarle un vistazo antes de que lo levanten? No, dijo Spad. Tom se detuvo ahorcajadas de la cerca, volvió la cabeza y miró a Spad con ojillos sorprendidos. Ya lo has visto tú, dijo Spad. Con eso me basta. Sin dejar de mirarlo, Tom asintió con gesto indeciso y acabó de pasar la pierna sobre la cerca. Miles tenía su arma en la pistolera del cinto, dijo. No la había disparado. El abrigo, abrochado de arriba a abajo. Llevaba encima 160 y pico dólares. ¿Estaba trabajando, Sam? Spad, tras dudar un instante, asintió. ¿Y bien? Dijo Tom. Se suponía que estaba siguiendo a un tipo llamado Floyd Tursby, contestó Spad, y describió a Tursby tal como la señorita Wonderly se lo había descrito a él. ¿Por qué razón? Spad metió las manos en los bolsillos del abrigo y miró a Tom parpadeando de sueño. ¿Por qué razón? Repitió Tom. Podría tratarse de un inglés. No sé de qué va la cosa. Tratábamos de averiguar dónde vive. Spad sonrió ligeramente y sacó una mano del bolsillo para darle una palmada a Tom en el hombro. No me atosigues. Volvió a meter la mano en el bolsillo. Me marcho, tengo que darle la noticia a la mujer de Miles. Dio media vuelta. Tom torció el gesto, abrió la boca para decir algo, la cerró, carraspeó un poco, dejó de torcer el gesto y habló con una especie de áspera dulzura. Es duro que se lo hayan cargado así. Miles tenía sus defectos como cualquier hijo de vecino, pero supongo que también tendría sus cosas buenas. Yo también lo supongo, combinó Spad, en un tono que no dejaba entrever absolutamente nada. Y salió del callejón. En la esquina de Bush y Taylor, en un dragstore abierto toda la noche, Spad llamó por teléfono. Preciosa, dijo, un poco después de que le pasaran, a Miles le han pegado un tiro. Sí, está muerto. No te pongas nerviosa. Sí, tendrás que contárselo a Iba. Ni hablar, yo no. Tienes que hacerlo tú. Buena chica. Y que no vaya por la oficina. Dile que la veré, que sé yo, dentro de unos días. Sí, pero no me comprometas a nada. Así me gusta. Eres un ángel. Adiós. El despertador de hojalata marcaba las 4 menos 20 cuando Spad encendió el globo suspendido del techo. Dejando el sombrero y el abrigo encima de la cama, fue a la cocina y volvió momentos después con un vaso y una botella de bacardí. Se sirvió un trago y se lo bebió de pie. Dejó botella y vaso encima de la mesita, se sentó en la cama y lió un cigarrillo. Iba por el tercer trago de bacardí y estaba liando el quinto cigarrillo cuando sonó el timbre del portal. El despertador marcaba las 4 y media. Spad suspiró, se levantó de la cama y fue al teléfono interior que estaba al lado del cuarto de baño. Pulsó el botón para abrir la puerta de la calle. Masculló, maldita sea, ya los tenemos aquí, y se quedó allí quieto, el gesto torcido, respirando entrecortadamente mientras un ligero arregol se extendía por su cara. Le llegó el chirrido de la puerta del ascensor en el pasillo al abrirse y cerrarse. Spad suspiró de nuevo y se dirigió hacia la puerta. Al otro lado sonaron pisadas, fuertes pero mullidas sobre el suelo alfombrado, pasos de dos hombres. El rostro de Spad se animó. Sus ojos ya no estaban contrariados. Abrió rápidamente la puerta. Hola, Tom, le dijo al inspector alto y tripudo con quien había estado hablando en Burrit Street. Hola, teniente, le dijo al que le acompañaba. Pasa. Los recién llegados saludaron con la cabeza, sin intercambiar palabra, y entraron. Spad cerró la puerta y los condujo al dormitorio. Tom se sentó en una punta del sofá, junto a las ventanas. El teniente lo hizo en una silla al lado de la mesita de noche. Este era un hombre robusto, con una cabeza redonda de pelo corto entrecano y una cara cuadrada en la que dominaba un bigote corto entrecano. Llevaba prendida en la corbata una moneda de oro de cinco dólares, y en la solapa, una pequeña insignia de alguna sociedad secreta, adornada con diamantes. Spad fue a la cocina a por dos vasos, los llenó, también el suyo, de bacardí. Se los pasó a ambos y se sentó en un lado de la cama con su propio vaso. Tenía una expresión plácida, exenta de curiosidad. Levantó el vaso, dijo, por el éxito del crimen, y se lo bebió de un trago. Tom vació el suyo, lo dejó junto a sus pies en el suelo y se pasó un dedo sucio de barro por los labios. Contempló los pies de la cama como si tratara de recordar que era lo que le recordaba. El teniente contempló su vaso durante unos 10 o 12 segundos, tomó un pequeño sorbo y dejó el vaso sobre la mesita que tenía al lado. Examinó la habitación con mucho detenimiento y luego miró a Tom. Este se rebulló inquieto en el sofá y sin levantar la vista, preguntó. ¿Le has dado la noticia a la mujer de miles, Sam? Sí, dijo Spad. ¿Cómo se lo ha tomado? Spad meneó la cabeza. Yo de mujeres no sé nada. Y una mierda, dijo Tom en voz baja. El teniente apoyó las manos en las rodillas y se inclinó hacia el frente. Sus ojos verdosos estaban fijos en Spad de un modo peculiarmente rígido, como si cambiar el enfoque dependiera únicamente de tirar de una palanca o pulsar un botón. ¿Qué clase de arma utilizas? Preguntó. Ninguna. No me gustan mucho las armas. En la oficina hay varias, por supuesto. Me gustaría ver alguna, dijo el teniente. ¿No tendrás una por aquí? No. ¿Seguro? Mira tú mismo. Spad sonrió y agitó ligeramente su vaso vacío. Puedes ponerlo todo patas arriba. No voy a chillar, siempre y cuando traigas una orden de registro. Tom protestó. ¿Eh? Oye, Sam. Spad dejó el vaso sobre la mesita y se levantó encarando al teniente. ¿Qué es lo que quieres, Dundee? Preguntó, con una voz tan fría y dura como sus ojos. Los del teniente Dundee se habían movido para mantener enfocado a Spad. Solo sus ojos se habían movido. Tom volvió a cambiar el peso de sitio, resopló audiblemente y dijo, medio gruñendo y medio suplicando. No estamos buscando problemas, Sam. Haciendo caso omiso, Spad le dijo a Dundee. Bueno, habla de una vez. Di lo que quieres. ¿Quién diablos te has creído que eres, tratando de liarme en mi propia casa? Muy bien, dijo Dundee, sacando apenas la voz, siéntate y escucha. Me sentaré si me da la gana, dijo Spad, sin moverse de donde estaba. Sé razonable, por el amor de Dios, imploró Tom. ¿Qué sentido tiene que nos peleemos? Si no hemos hablado claro de entrada es porque cuando te pregunté quién era ese Tursby tú te permitiste el lujo de decir que no era asunto mío. No puedes tratarnos así, Sam. No está bien y no te estás haciendo ningún favor. Nosotros cumplimos con nuestra obligación. El teniente Dundee se situó de un salto delante de Spad y arrimó la cara a la del otro, que era más alto. Ya te advertí que un día de estos ibas a dar un paso en falso, le espetó. Spad hizo una mueca de desdén, al tiempo que levantaba las cejas. Todos damos un paso en falso alguna vez, replicó con burlón a mansedumbre. Y esta vez te toca a ti. Spad sonrió, meneando la cabeza. No, te equivocas. Dejó de sonreír. Su labio superior, por el lado izquierdo, tembló revelando un colmillo. Sus ojos se empequenecieron, oscos, y su voz sonó ahora tan profunda como la del teniente. No me gusta esto. ¿Qué estáis tramando? Contádmelo de una vez o largaos y dejad que me acueste. ¿Quién es Tursby? Exigió saber Dundee. Ya le expliqué a Tom lo que sé de él. A Tom no le explicaste casi nada. Casi nada es lo que sé. ¿Por qué lo seguías? Yo no lo seguía. Era miles, por la puñetera razón de que teníamos un cliente que nos pagaba una buena pasta por seguir a ese tipo. ¿Quién es el cliente? La placidez volvió al rostro y a la voz de Spad. En tono reprobatorio dijo. Sabes de sobras que no puedo decírtelo hasta que lo haya hablado con mi cliente. Si no me lo dices a mí, tendrás que decírselo al juez, le espetó Dundee. Se trata de un asesinato, que no se te olvide. Tal vez. Pero hay una cosa que tú tampoco debes olvidar, monada. Lo diré o no según me salga de las narices. Ya hace mucho tiempo que no me echo a llorar porque no le caiga simpático a un poli. Tom dejó el sofá y se sentó a los pies de la cama. Su rostro, aparte de mal afeitado y sucio de fango, mostraba cansancio y arrugas. Sé razonable, Sam, insistió. Danos una oportunidad. ¿Cómo vamos a descubrir nada sobre la muerte de miles si tú no nos cuentas lo que sabes? Eso no tiene por qué causarte ningún dolor de cabeza, dijo Spad. Yo me ocuparé de mis muertos. El teniente se sentó y apoyó nuevamente las manos en las rodillas. Sus ojos eran como dos discos verdes calientes. Eso pensé que harías, dijo. Sonrió con lúgubre satisfacción. Esa es exactamente la razón por la que hemos venido a verte. ¿No es cierto, Tom? Tom rezongó, sin llegar a articular palabra. Spad miró a Dundee con cautela. Es exactamente lo que le dije yo a Tom, continuó el teniente. Le dije, Tom, me da en la nariz que Sam Spad es de los que prefiere que los problemas familiares no salgan de casa. Eso es precisamente lo que le dije. La cautela desapareció de los ojos de Spad. Ahora tenía una mirada opaca, de aburrimiento. Volvió la cabeza hacia Tom y le preguntó con suma delicadeza. ¿Y a tu novio que le pica ahora? Dundee se levantó de un salto y percutió el pecho de Spad con la punta de dos dedos doblados. Esto y nada más, dijo, recalcando mucho cada palabra, dando énfasis a través del contacto de sus dedos. A Toursby le han disparado delante de su hotel, 35 minutos después de que tú te marcharas de Burrit Street. Spad habló recalcando las palabras igual que el teniente. Quítame tu manaza de encima ahora mismo. Dundee retiró los dedos, pero su tono no varió un ápice. Tom dice que tenías tanta prisa que ni siquiera quisiste echar un vistazo a tu socio. Tom rezongó en tono de disculpa. Hombre, Sam, maldita sea, es que te largaste de una manera. Y no fuiste a casa de Archer para dar la noticia a su mujer, continuó el teniente. Pasamos por allí y estaba esa chica, la de tu oficina, nos dijo que la habías enviado tú. Spad, asintió. La serenidad de su semblante rayaba en la idiotez. El teniente Dundee levantó los dos pecho de Spad. Los bajó rápidamente y dijo. Diez minutos para buscar un teléfono y hablar con esa chica, diez minutos para ir hasta el hotel de Toursby, en Guiri cerca de Leavenworth, o pongamos quince como mucho. Eso quiere decir que estuviste diez o quince minutos esperando a que él apareciera. ¿Acaso sabía dónde vivía ese tipo? Dijo Spad. ¿Y sabía que no había vuelto directamente a casa después de matar a miles? Sabías lo que sabías y punto, contestó Dundee, testarudo. ¿A qué hora llegaste a casa? A las cuatro menos veinte. Estuve por ahí, pensando. Dundee movió exageradamente su redonda cabeza arriba y abajo. Sabíamos que a las tres y media no estabas en casa. Intentamos localizarte por teléfono. ¿Y por dónde estuviste, pensando? Tiré por Bush Street y luego volví. ¿Viste a alguien qué? No, no tengo testigos, dijo Spad, y rió con ganas. Siéntete, Dundee. ¿No te has terminado el ron? Venga, Tom, trae acá tu vaso. No, Sam, gracias, dijo Tom. Dundee se sentó, pero sin prestar atención a su vaso. Spad se sirvió, apuró el trago, dejó el vaso sobre la mesita y volvió a sentarse. Ahora sé qué terreno piso, dijo, mirando alternativamente con ojos amistosos a los dos inspectores. Siento haberme puesto agresivo, pero ver que intentabais hacerme pagar el pato me ha puesto nervioso. La muerte de miles me ha afectado mucho, y luego aparecéis vosotros y os hacéis los listos. Pero no pasa nada, ahora ya sé lo que buscáis. Olvídalo, dijo Tom. El teniente guardó silencio. ¿Tursby ha muerto? Preguntó Spad. Mientras el teniente dudaba, Tom dijo. Sí. Fue ahí cuando Dundee recuperó la voz, para decir en tono airado. Y para que lo sepas, si es que no lo sabes ya, murió antes de poder decirle nada a nadie. Spad, que estaba liando un cigarrillo, preguntó sin levantar la vista. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que yo ya lo sabía? Quiero decir lo que he dicho, contestó secamente Dundee. Spad lo miró con una sonrisa en los labios, sosteniendo en una mano el cigarrillo ya liado y en la otra el encendedor. ¿Todavía no me puedes pescar, eh, Dundee? Dijo. El aludido le lanzó una mirada de acero y no respondió. Bueno, entonces, continuó Spad, no hay motivo para que me importe una mierda lo que puedas pensar, ¿verdad, Dundee? Tom intervino. Venga, Sam, ser razonable. Spad se llevó el cigarrillo a los labios, lo encendió y rió expulsando el humo. Seré razonable, Tom, prometió. A ver, ¿cómo maté a ese Tursby? Es que ya no me acuerdo. Tom gruñó, molesto. Le dispararon cuatro veces por la espalda, dijo el teniente, con un 44 o un 45, desde la otra acera, cuando se disponía a entrar en el hotel. Nadie lo vio, pero es lo que parece. Y él llevaba una lulle en la pistolera, añadió Tom. No había sido disparada. ¿Qué sabe de Tursby la gente del hotel? Preguntó Spad. Nada salvo que hacía una semana que estaba hospedado allí. ¿El solo? ¿El solo? ¿Qué llevaba encima, que encontrasteis en su habitación? Dundee se impacientó. ¿Qué crees tú que deberíamos haber encontrado? Preguntó. Spad hizo un vago movimiento circular con la mano que sostenía el cigarrillo. No sé, algo que indicara quién era, en qué estaba metido. Bueno, ¿encontrasteis algo o no? Pensábamos que eso nos lo dirías tú. Spad miró al teniente con un casi exagerado candor en sus ojos gris pálido. No he visto a Tursby en mi vida, ni antes ni después de muerto. El teniente se puso de pie, visiblemente disgustado. Tom se levantó bostezando y desperezándose. Ya hemos preguntado lo que veníamos a preguntarte, dijo Dundee, juntando el ceño sobre sus ojos duros como canicas verdes. Mantuvo su embigotado labio superior tenso sobre los dientes, dejando que el inferior expulsara las palabras. Te hemos contado más que tú a nosotros. No importa. Me conoces bien, Spad. Hayas sido tú o no, yo te trataré como es debido y te daré las facilidades que pueda. No sé si te culparía mucho o poco, pero eso no me impediría trincarte. De acuerdo, dijo Spad sin alterarse, pero me sentiría mejor si te bebieras el ron. El teniente Dundee se volvió hacia la mesa, cogió el vaso y lo apuró despacio. Buenas noches, dijo, tendiendo la mano a Spad. Se saludaron ceremoniosamente. Luego Spad y Tom hicieron otro tanto. Spad los acompañó hasta la puerta. Después volvió, se desnudó, apagó las luces y se metió en la cama. 3. Tres mujeres. Cuando Spad llegó a su oficina al día siguiente alrededor de las 10, Fieperiné estaba abriendo la correspondencia sentada a su mesa. A pesar del bronceado, su cara de muchacho estaba pálida. Dejó a un lado el fajo de sobres y el cortaplumas de latón y dijo con voz queda, como una advertencia. Está ahí dentro. Te pedí que no la dejaras entrar, protestó Spad, hablando también en voz baja. Fieperiné abrió mucho sus ojos castaños y replicó en el mismo tono irritado que su jefe. Sí, pero no me dijiste cómo hacerlo. Sus párpados se juntaron un poco. Dejó caer los hombros. Y no me gruñas, Sam, dijo, cansada. La he aguantado toda la noche. Spad se acercó a la chica, apoyó una mano en su cabeza y le acarició el pelo hacia atrás. Perdona, cielo, Noé, se interrumpió al abrirse la puerta del despacho. Hola, iba, dijo, saludando a la mujer que acababa de abrirla. Oh, Sam, exclamó ella. Era una mujer rubia de treinta y pocos. La hermosura de su cara había dejado atrás su mejor momento unos cinco años antes. Tenía una figura exquisita y bien modelada a pesar de su robustez general. Vestía de negro del sombrero a los zapatos, pero sus prendas tenían un aire improvisado. Después de hablar, se apartó un poco de la puerta y se plantó esperando a Spad. Él retiró la mano de la cabeza de Fieperine y entró en el despacho cerrando la puerta. Iba se le acercó al instante, alzando una cara triste para que él la besara. Sin darle tiempo a que la rodeara con sus brazos, ella se abrazó a él. Una vez se hubieron besado, Spad hizo ademán de apartarse, pero ella hundió la cara en su pecho y empezó a sollozar. Spad le acarició la espalda, susurrando, pobrecilla. El tono fue tierno, pero sus ojos miraban hacia la mesa que había ocupado siempre su socio, enfrente de la suya propia, llenos de rabia. Retiró los labios en una mueca de impaciencia y apartó el mentón para no chocar con la copa del sombrero de ella. ¿Avisaste al hermano de Miles? Le preguntó. Sí, ha pasado esta mañana. Su voz llegó amortiguada por los sollozos y por el abrigo de Spad, que tenía pegado a la boca. Él hizo otra mueca y dobló la cabeza para echar una ojeada al reloj que llevaba en la muñeca. Tenía a Iba rodeada con el brazo izquierdo, la mano sobre el hombro izquierdo de ella, y el puño estaba lo bastante subido como para dejar el reloj al descubierto. Eran las 10 y 10. La mujer se agitó entre sus brazos y alzó de nuevo la cara. Sus redondos ojos azules estaban anegados y con un cerco blanco. Tenía la boca húmeda. Oh, Sam, gimió. ¿Le has matado tú? Spad la contempló con los ojos saliéndose de sus órbitas, la boca abierta de asombro. Retiró los brazos y se apartó de ella. Luego la miró, ceñudo, y carraspeó. Ella se quedó con los brazos en alto, como él se los había dejado. La angustia le empañaba los ojos, entornados ahora bajo unas cejas que se combaban hacia arriba en sus extremos interiores. Sus labios rojos, brillantes de humedad, temblaron. Spad soltó una risotada, apenas una sílaba desabrida, y se acercó a la ventana. Permaneció allí de pie mirando a través de la cortina hasta que ella empezó a acercarse. Entonces él se volvió bruscamente, fue hasta su escritorio, se sentó acodado en el tablero, apoyando la barbilla en los dos puños, y la miró. Sus ojos pálidos relucían entre los párpados a media hasta. ¿Quién, preguntó con frialdad, te ha metido esa brillante idea en la cabeza? Pensé que, ella se llevó una mano a la boca y sus ojos se desbordaron de nuevo. Se aproximó a la mesa de Spad caminando con gracia y soltura sobre unos zapatos de salón negros tan menudos, como de vertiginosa altura. Se bueno conmigo, Sam, dijo con humildad. Spad, con los ojos todavía brillantes de rabia, se rió en su cara. Has matado a mi marido, Sam, se bueno conmigo, la parodió, y juntando las palmas de las manos, exclamó, santo Dios. Ella rompió a llorar sujetando un pañuelo blanco frente a la cara. Él se levantó y, situándose muy cerca de ella, la rodeó con sus brazos. Le dio un beso entre la oreja y el cuello del abrigo. No llores, iba, dijo, su rostro carente de toda expresión. Cuando ella dejó de llorar, le acercó los labios a la oreja y susurró, has hecho mal en venir hoy, mi vida. No puedes quedarte aquí. Deberías estar en tu casa. Ella giró entre sus brazos para mirarlo y le preguntó. ¿Vendrás esta noche? Él negó con la cabeza. Esta noche no puede ser. ¿Pronto entonces? Sí. ¿Cuándo? Lo antes que me sea posible. La besó en la boca, la acompañó hasta la puerta, dijo, adiós, iba, mientras sabría. La empujó suavemente para que saliera, volvió a cerrar y regresó a la mesa. Sacó tabaco y papel de fumar de los bolsillos de su chaleco pero no lió un cigarrillo. Se quedó sentado con el librito de papel en una mano y el tabaco en la otra y miró meditabundo hacia él, escritorio de su recién fallecido socio. F. Eperiné abrió la puerta y entró. Sus ojos castaños estaban inquietos. Su voz sonó despreocupada al preguntar, ¿y bien? Spar guardó silencio. Su mirada no se apartó del escritorio de su socio. La chica frunció el entrecejo y se acercó a él. Bueno, dijo en voz más alta. ¿Cómo te ha ido con la viuda? Cree que yo mate a miles, dijo él. Solo sus labios se movieron. ¿Para así poder casarte con ella? Spar no respondió. La chica le quitó el sombrero de la cabeza y lo dejó sobre la mesa. Luego se inclinó para cogerle el tabaco y el librito de papel, que él tenía aún entre sus dedos inertes. La policía piensa que he matado a Tursby, dijo Spar. ¿Y ese quién es? Preguntó ella, separando un papel y echando un poco de tabaco en él. ¿Y tú a quién crees que he matado? Preguntó Spar. Como ella hiciera caso omiso, dijo, Tursby es el tipo a quien se suponía que miles debía seguir por cuenta de Wanderly. Ella terminó de dar forma al cigarrillo con sus finos dedos. Pasó la lengua por la tira encolada, lo alisó, retorció un poco las puntas y se lo puso a spade entre los labios. Él dijo, gracias, cariño, rodeó con un brazo su esbelta cintura y apoyó la mejilla con gesto cansado en su cadera, cerrando los ojos. ¿Te vas a casar con iba? Preguntó Effie Periné, mirándole la coronilla. No seas tonta, murmuró él. El cigarrillo sin encender brincó al compás de los labios. A ella no le parece ninguna tontería, teniendo en cuenta cómo le ha sido detrás. Spar suspiró. Ojalá no la hubiera visto en mi vida, dijo. Eso lo dices ahora. El tono de la chica no estuvo desprovisto de rencor. Pero en otro tiempo. Es la única forma que conozco de tratar con las mujeres, rezongó él, y miles no me caía bien. Eso es mentira, Sam, dijo la chica. Iba me parece una bellaca, ya lo sabes, pero yo también lo sería si tuviera un cuerpazo como el suyo. Spar restregó la cara, impaciente, contra la cadera de ella, pero no dijo nada. Effie Periné se mordió el labio, arrugó la frente, y doblándose para verle mejor la cara, preguntó. ¿Supones que ella puede haberle matado? Spar se incorporó al punto y separó el brazo con que le ceñía la cintura. Luego le sonrió, y en su sonrisa no hubo sino contento. Sacó el encendedor, lo accionó y aplicó la llama al extremo del cigarrillo. Eres un ángel, dijo con ternura entre el humo, un simpático ángel con la cabeza llena de pájaros. Ella sonrió con cierta ironía. ¿De veras? Y si te dijera que tu querida Iba no llevaba en casa muchos minutos cuando fui a darle la noticia esta madrugada. ¿A las tres? ¿Qué estás diciendo? Preguntó él. Sus ojos se habían puesto alerta aunque su boca conservaba la sonrisa. Me tuvo esperando en la puerta mientras se desvestía o acababa de desvestirse. Vi la ropa amontonada encima de una silla. Sombrero y abrigo estaban debajo de todo, y la combinación, encima, aún tibia. Me dijo que la había pillado durmiendo, pero no era verdad. La cama estaba revuelta pero las arrugas no eran profundas. Spad le cogió la mano y le dio unas palmadas. Eres una buena detective, cielo, pero, meneó la cabeza, ella no lo mató. Effieperine retiró la mano al instante. Esa bellaca te quiere cazar, Sam, dijo con amargura. Él hizo un gesto de impaciencia con la cabeza y una mano. Ella frunció el ceño y le espetó, ¿la viste anoche? No. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. No hagas como Dundee, encantó. No te sienta nada bien. ¿Dundee te ha buscado las cosquillas? Pues sí. Se presentó con Tom Polaus a tomar una copa a las cuatro de la mañana. ¿Y ellos creen que mataste a ese cómo se llame? Tursby. Spad tiró la colilla al cenicero de latón y al momento lió otro cigarrillo. ¿Sí o no? Insistió la chica. Vete a saber. Tenía la mirada fija en el cigarrillo mientras lo liaba. Pero sí, parece que les ronda esa idea. No sé hasta qué punto he conseguido quitársela de la cabeza. Mira. Mírame, Sam. Él lo hizo, y se rió tanto que por un momento el regocijo se mezcló con la angustia. Me tienes preocupada. Ahora ella estaba seria otra vez. Siempre crees que sabes lo que haces, pero eres más listo de la cuenta y tarde o temprano eso te pasará factura. Él suspiró en plan burlón y frotó la mejilla contra el brazo de ella. Lo mismo me dice Dundee, pero tú procura que no se me acerque iba, que del resto ya me ocupo yo. Se levantó y se puso el sombrero. Haz que quiten ese Spad y Archer de la puerta y que pongan Samuel Spad. Volveré dentro de una hora, y si no, te llamo. Spad cruzó el largo vestíbulo de tonos morados del hotel ST Mark y preguntó a un recepcionista pelirrojo. Muy atildado él, si estaba la señorita Wanderly. El pelirrojo se volvió un momento y luego negó con la cabeza. Se ha marchado esta mañana, señor Spad. Gracias. Spad dejó atrás el mostrador y caminó hasta un rincón del vestíbulo donde un hombre rollizo de unos 30 años, con traje oscuro, estaba sentado ante un escritorio de caoba maciza. En el extremo de la mesa que miraba al vestíbulo había un prisma triangular, de caoba y latón, donde ponía. Señor Frid. El hombre rollizo se levantó y rodeó la mesa con la mano tendida para saludar. Que mal me sabe lo de Archer, Spad, dijo. En el tono de alguien acostumbrado a dar el pésame sin husmear en los asuntos ajenos. Acabo de leerlo en el cal. Anoche estuvo aquí, ¿sabe? Gracias, Frid. ¿Habló usted con él? No. Lo vi sentado en el vestíbulo cuando llegué a media tarde, pero no me paré a decirle nada. Pensé que estaría trabajando, y ya sé que les gusta que no les molesten cuando tienen faena. Era por algo relacionado con su... No lo creo, pero todavía no lo sabemos. Sea como fuere, no mezclaremos en ello al hotel, si se puede evitar. Gracias. No hay de qué. ¿Podría darme alguna información sobre una persona que estaba hospedada aquí y olvidar que la he pedido? ¿Cómo no? Una tal señorita Wanderly, ha dejado el hotel esta mañana. Me gustaría conocer los detalles. Acompáñeme, dijo Frid, y veremos que se puede averiguar. Spad se quedó allí quieto, meneando la cabeza. No quiero dejarme ver. Frid asintió. Salió de su rincón, y no había dado más que unos pasos cuando se detuvo y volvió a donde Spad. Anoche el detective de servicio era Haremman, dijo. Seguro que vio a Archer. ¿Debo prevenirle de que no mencione nada? Spad miró a Frid con el rabillo del ojo. Mejor que no. Si su nombre y el de Wanderly no se mezclan, tampoco importaría demasiado. Haremman es buen tipo, pero le da mucho a la lengua, será mejor que no piense que hay algo que ocultar. Frida sintió de nuevo y se marchó. A los 15 minutos volvía. Llegó el martes pasado, se registró con un domicilio de Nueva York. No traía baúl, solo unas maletas. Ninguna llamada desde la habitación, y no parece que haya recibido mucha correspondencia, tal vez ninguna. La única persona con quien recuerdan haberla visto es un hombre alto y moreno, de unos 36 años. La señorita salió esta mañana a las 9 y media, volvió una hora después, pagó la cuenta e hizo que bajaran su equipaje a un coche. El botón es dice que era un as descapotable, probablemente de alquiler. Dejó una dirección por si llegaban cartas a su nombre, el ambasador de Los Ángeles. Muchas gracias, Frid, dijo Spad, y salió del ST Mark. Cuando Spad llegó a la oficina, F. Cieperine dejó de teclear en la máquina para decirle. Ha venido tu amigo Dundi. Quería echar un vistazo a tus armas. Y. Le he dicho que vuelva cuando estés tú. Perfecto. Si vuelve por aquí le dejas que las mire. Y ha telefoneado la señorita Wanderly. Ya era hora. ¿Qué ha dicho? Que quiere verte. La chica cogió un papelito de la mesa y leyó la nota que había escrito a lápiz, está en el coronet, California Street, apartamento 1001. Tienes que preguntar por la señorita Leblanc. Dame eso, dijo Spad, tendiendo la mano. Cuando ella le pasó la nota, sacó el encendedor. Prendió fuego al papel y sostuvo este con dos dedos mientras se convertía en negra ceniza abarquillada. Luego lo tiró al suelo de linoleo y lo pisó con la suela del zapato. La chica lo observaba con malos ojos. Él le sonrió. Así es la vida, amiga mía, dijo, y se volvió a marchar. 4. El pájaro negro. La señorita Wanderly abrió la puerta del apartamento 1001 del coronet ataviada con un vestido verde de crepe de seda, con cinturón. Se le habían subido los colores a la cara. Su melena castaño rojiza, con raya en el lado izquierdo y apartada en ondas sueltas sobre la sien derecha. Estaba un tanto alborotada. Spad se quitó el sombrero y dijo. Buenos días. Su sonrisa hizo que ella sonriera un poco también, sin que sus ojos, de un azul casi violeta, perdieran la expresión atribulada. Agachó la cabeza y con voz tímida, dijo. Pase, señor Spad. Dejando atrás la cocina, el baño y el dormitorio, todos ellos con la puerta abierta, entraron a una sala de estar de tonos rojo y crema y ella se disculpó por el desorden. Está todo patas arriba. Ni siquiera he terminado de deshacer el equipaje. Dejó el sombrero de Spad sobre una mesa y tomó asiento en un pequeño sofá de nogal. Él lo hizo en una butaca de pasamanería con respaldo ovalado, de cara a ella. La chica se miró los dedos, toqueteándoselos, y dijo. Señor Spad, debo hacerle una confesión, una confesión horrible. Sam, ofreció una sonrisa educada, que ella no vio por estar mirando hacia el suelo, y guardó silencio. Es que lo que le conté ayer era, era todo inventado, tartamudeó ella, mirándolo ahora con ojos asustados. Desconsolada. Ah, eso, dijo Spad como quitándole importancia. Si quiere que le diga la verdad, no la creímos del todo. ¿Entonces? Al desconsuelo y el temor vino a sumarse la perplejidad. Solo creímos en sus 200 dólares. Quiere decir que. No parecía entender lo que él había querido decir. Quiero decir que nos pagó más de lo que habría pagado si hubiera dicho la verdad, explicó él, pero suficiente como para que eso no importara. Los ojos de ella cobraron vida. Se levantó unos centímetros del sofá, volvió a sentarse, se alisó la falda, se inclinó hacia adelante y por fin, con el semblante serio, dijo. Y a pesar de todo usted está dispuesto a. Spad la interrumpió con un gesto de la mano. La parte superior de su cara tenía una expresión adusta, la parte inferior sonreía. Eso depende, dijo. El problema, señorita. Oiga, ¿se llama usted Wanderly Ole Blanc? Ella se sonrojó de nuevo y dijo en un murmullo. En realidad me llamo Osa Ognisi. Brillido Osa Ognisi. El problema, señorita Osa Ognisi, es que dos asesinatos, ella dio un respingo, o tan seguidos arman mucho revuelo, hacen que la policía piense que puede pasarse de la raya, que todo el mundo resulte difícil y caro de manejar. No es que, dejó de hablar porque vio que ella ya no escuchaba y solo estaba esperando a que él dejara de hablar. Dígame la verdad, señor Spad. La voz le tembló, al borde de la histeria. Sus ojos, en el rostro ahora macilento, denotaban desesperación. ¿Soy la responsable de, de lo de anoche? Spad negó con la cabeza. No, a no ser que haya cosas que yo ignoro, dijo. Usted nos previno que Tursby era peligroso. Naturalmente, todo eso de su hermana y demás era mentira, pero vamos a dejarlo, no nos lo creímos. Se encogió de hombros. Descuide, yo no diría que haya tenido usted la culpa. Gracias, dijo ella, muy flojo, y luego movió la cabeza de un lado a otro. Pero siempre me culparé por lo ocurrido. Se llevó una mano a la garganta. El señor Archer estaba tan, tan vivo ayer por la tarde, tan, tangible, tan campechano. No siga, le ordenó Spad. Él sabía lo que estaba haciendo. Son gajes de nuestro oficio. Dígame, estaba, ¿casado? Sí, con una póliza de 10 mil dólares, sin hijos, y con una esposa que no le quería demasiado. No diga eso, por favor. Susurró ella. Spad se encogió otra vez de hombros. Así estaban las cosas, dijo. Se miró el reloj y fue a sentarse en el sofá al lado de ella. No hay tiempo para que nos preocupemos de eso. Su voz sonó gentil pero firme. Ahí fuera hay todo un rebaño de policías, ayudantes de fiscal, periodistas con el hocico pegado al suelo, husmeando. ¿Qué quiere hacer? Quiero que, que me ahorre usted todo eso, respondió ella con voz trémula. Luego apoyó una mano con timidez en la manga de él. Señor Spad, ¿saben ellos algo de mí? Todavía no. Quería verla antes. ¿Y qué, qué pensarían si se enteran de que acudía usted con todas esas mentiras? Sospecharían, sin duda. Por eso he procurado pararles los pies hasta no haber hablado con usted. Pensé que quizás sería mejor que no lo supieran todo. Habrá que inventar alguna historia para calmarles los ánimos, por si acaso. ¿Usted no piensa que yo haya tenido nada que ver con, con los asesinatos, verdad? Spad sonrió y dijo. Se me había olvidado preguntárselo. ¿Tuvo algo que ver? No. Fantástico. Bien, ¿qué le decimos a la policía? Ella se rebulló en el sofá y sus ojos fluctuaron entre gruesas pestañas, como tratando, sin lograrlo, de hurtarse a la mirada de Spad. Se la veía más menuda ahora, muy joven, angustiada. ¿Es preciso que sepan cosas de mí? Pregunto. Creo que antes preferiría morirme. Ahora no puedo explicárselo, pero no podría conseguir que no me vea obligada a contestar preguntas. Creo que en este momento no sería capaz de soportar un interrogatorio. Creo que preferiría morir. ¿Sería posible, señor Spad? No digo que no, pero necesitaré saber toda la historia. La chica se hincó de rodillas delante de él y alzó la cara. Estaba exangüe, tensa, asustada, sus manos en actitud de súplica. No he llevado una buena vida, exclamó. He sido mala, muy mala, más de lo que se imagina, pero no soy mala del todo. Míreme, señor Spad. Usted sabe que no soy mala, ¿verdad? Puede verlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿podrá confiar un poco en mí? Me siento tan sola, tan asustada, no tengo a nadie a quien recurrir, dependo de usted. Soy consciente de que no tengo ningún derecho a pedir que se fíe de mí si yo no confío en usted. Bueno, sí que confío, pero no puedo contárselo. No se lo puedo contar ahora. Más adelante sí, cuando pueda. Tengo miedo, señor Spad. Me da miedo confiar en usted. No, eso no es verdad. Sí que me fío de usted, pero me fíe de Floyd. No tengo a nadie más, comprende, a nadie más. Usted puede ayudarme. Ha dicho que podía. Si no hubiera creído que usted podía salvarme, habría escapado, no le habría mandado llamar. Si pensara que alguien más puede salvarme, ¿estaría ahora de rodillas delante de usted? Sé que esto no está bien, pero sea generoso conmigo, señor Spad, no me pida que actúe bien. Usted es fuerte, tiene recursos, es valiente. Deme una pequeña parte de esa fuerza y de esa valentía. Ayúdeme, señor Spad. Ayúdeme, porque necesito ayuda desesperadamente, y porque si no lo hace, ¿dónde voy a encontrar a otro que pueda ayudarme? No tengo ningún derecho a pedirle que me ayude a ciegas, pero se lo pido. Sea generoso, señor Spad. Usted puede ayudarme. Hágalo. Spad, que había aguantado la respiración durante buena parte de la locución, vació ahora sus pulmones exhalando prolongadamente entre los labios fruncidos y dijo. No le va a hacer falta ayuda de nadie. Usted se vale. Es muy buena. Creo que son los ojos, sobre todo, y esa vibración especial que le pone a la voz cuando dice cosas como, sea generoso, señor Spad. Ella se levantó de un salto. Su cara se puso cárdena, pero ello no le impidió mantener la cabeza erguida y mirar a Spad a los ojos. Me lo merezco, dijo. Sí, me lo merezco, pero, ay, no sabe cuánto deseaba su ayuda. La sigo deseando, la necesito y mucho. La mentira está en la forma como lo he dicho, de ningún modo en lo que he dicho. Apartó la cara, su cuerpo aflojándose por momentos. Es culpa mía que no pueda creerme. Él se sonrojó. Bajando la vista al suelo, murmuró. Y además es peligrosa. Brigitte O'Shaughnessy fue hasta la mesa para coger el sombrero de Spad. Volvió y se puso delante de él sujetando el sombrero sin ofrecérselo, solamente sosteniéndolo para que lo tomara si deseaba hacerlo. Estaba blanca, demacrada. Spad miró el sombrero y dijo. ¿Qué pasó anoche? Floyd llegó al hotel a las nueve. Salimos a dar una vuelta, se lo propuse yo, para que el señor Archer pudiera verle. Entramos en un restaurante, creo que era en Geary Street, cenamos y bailamos un rato, y hacia las doce y media volvimos al hotel. Floyd me acompañó hasta la puerta, yo entré, y vi que el señor Archer empezaba a seguirlo calle abajo por la otra acera. ¿Calle abajo? ¿Hacia Market Street? Sí. ¿Sabe que podían estar haciendo en las cercanías de Bush y Stockton, que fue donde dispararon a Archer? ¿Eso no queda cerca de donde se alojaba Floyd? No. Está como a una docena de manzanas. Si es que se dirigió desde donde usted se hospedaba al hotel donde se hospedaba él. Bueno, ¿y qué hizo usted cuando se marcharon? Acostarme. Y esta mañana, cuando he salido a desayunar, he visto los titulares y me he enterado de, ya sabe. Después he ido hasta Union Square, donde había visto que alquilaban automóviles. He elegido uno y he vuelto al hotel a por el equipaje. Cuando ayer descubrí que habían registrado mi habitación, supe que tenía que cambiar de sitio. Este apartamento lo vi ayer por la tarde. Después de mudarme, llamé por teléfono a su oficina. Dice que registraron su habitación en el ST Mark. Sí, mientras yo estaba en su oficina. Se mordió el labio. Eso no tenía que haberse lo dicho. ¿Se supone entonces que no debo preguntarle al respecto? La chica asintió tímidamente con la cabeza. Spad frunció el entrecejo. Ella movió un poco el sombrero entre sus dedos, el río con impaciencia y dijo. Deje de menear el sombrero. ¿No me he ofrecido a hacer lo que pueda? Ella sonrió, con trita, devolvió el sombrero a la mesa y volvió a sentarse en el sofá. No veo inconveniente en confiar en usted a ciegas, dijo él, salvo que no podré servirle de mucho si no tengo una ligera idea de qué hay detrás de todo esto. Por ejemplo, necesito que me eche un cable con respecto a ese Floyd Tursby. Lo conocí en Extremo Oriente. Habló despacio, mirando fijo a un dedo con el que dibujaba ochos en el sofá, entre ellos dos. Llegamos de Hong Kong la semana pasada. Floyd iba, había prometido ayudarme. Pero se aprovechó de mi desamparo, y de que dependía absolutamente de él, para traicionarme. ¿Traicionarla? Ella meneó la cabeza y no dijo nada. Spad empezaba a impacientarse. ¿Para qué quería que lo siguiéramos? Necesitaba saber hasta dónde había llegado. Incluso se negó a decirme dónde se hospedaba. Yo quería averiguar qué hacía, con quién se veía, cosas así. ¿Mató Tursby a Archer? Ella lo miró, sorprendida. Sí, desde luego, dijo. Llevaba una lujer en una pistolera. A Archer no lo mataron con una lujer. Floyd tenía un revólver en el bolsillo del abrigo, dijo ella. ¿Lo vio? Oh, sí, muchas veces. Sé que siempre lleva uno ahí. Anoche no se lo vi, pero él nunca sale sin el revólver metido en el abrigo. ¿Y a qué tantas armas? Vivía de ellas. En Hong Kong corría el rumor de que Floyd había ido allí, a Oriente, como guardaespaldas de un jugador profesional que había tenido que marcharse de aquí, de Estados Unidos, y que el jugador había desaparecido sin dejar rastro. Se decía que Floyd estaba al corriente de su desaparición. No sé. Lo que sí sé es que iba armado hasta los dientes y que nunca se acostaba sin antes cubrir el suelo alrededor de la cama con papel de periódico arrugado, para que nadie pudiera acercarse a él sin hacer ruido. Se buscó un encanto de amiguito. Solo alguien como él podía ayudarme, respondió ella, lástima que me saliera desleal. Sí, lástima. Spad se pellizcó el labio inferior con el pulgar y el índice y la miró sombrío. Sobre su nariz, las arrugas verticales cobraron hondura, haciendo que las cejas se acercaran la una a la otra. ¿Hasta qué punto está metida en un hoyo? Yo diría que estoy en el fondo, respondió ella. ¿Corre peligro físico? No soy ninguna heroína. Para mí no hay cosa peor que la muerte. Entonces se trata de eso. Tan seguro como que estamos aquí sentados, se estremeció, a menos que me ayude. Spad dejó de pellizcarse el labio y se pasó los dedos por el pelo. Yo no soy Dios, dijo, enfadado. No puedo hacer milagros así como así. Se miró el reloj. Va pasando el tiempo y usted no me da material para ponerme a trabajar. Veamos, ¿quién mató a Tursby? Ella se llevó el pañuelo arrugado a la boca y dijo, no lo sé, a través de la tela. ¿Los enemigos de usted o los de él? No lo sé, de veras. Espero que los de él, pero tengo miedo, no lo sé. ¿Y cómo se supone que la estaba ayudando Tursby? ¿Por qué lo trajo consigo de Hong Kong? Ella lo miró con ojos asustados y luego meneó la cabeza. Tenía el rostro desencajado, fruto de una patética obstinación. Spad se levantó, hundió las manos en los bolsillos de la americana y la miró ceñudo. No hay nada que hacer, dijo, brutalmente. No puedo ayudarla de ninguna manera. No sé qué quiere que haga, ni siquiera sé si usted misma sabe lo que quiere. Ella bajó la cabeza y se echó a llorar. Él emitió un gruñido animal y fue a coger su sombrero. ¿No va a ir a la policía, verdad? Imploró ella con la voz tenue, quebrada, sin levantar los ojos. ¿A la policía? Exclamó él, esta vez colérico. Me tienen sudando tinta desde las cuatro de la mañana, ¿sabe? Me he buscado, sabe Dios, cuántos problemas intentando pararles los pies. ¿Y por qué? Por alimentar la insensata idea de que podía ayudarla a usted. Pues bien, no puedo. Ni lo voy a intentar. Se encajó el sombrero con fuerza en la cabeza. ¿Irá la policía? Basta con que me quede quieto y vendrán todos como abejas a la miel. Tendré que decirles lo que sé y usted tendrá que apañárselas. Brillido Saugnis y se levantó del sofá, encarándose con él muy erguida, aunque le temblaban las rodillas, y alzó la cara pálida, presa del pánico, sin poder dominar el tic de los músculos de su mandíbula. Ha tenido mucha paciencia, dijo. Ha intentado ayudarme. Sí, supongo que no hay nada que hacer, es inútil. Tendió la mano derecha. Le agradezco cuánto ha hecho. Tendré que, tendré que apañármela sola. Spad volvió a emitir aquel ruido gutural y se sentó en el sofá. ¿Cuánto dinero tiene? Preguntó. La chica se sobresaltó. Luego se mordió el labio inferior, y de mala gana, respondió. Me quedan unos 500 dólares. Démelos. Ella dudó, mirándolo con timidez. Él hizo gestos de enfado con la boca, las cejas, las manos, los hombros. Ella fue al dormitorio volviendo casi de inmediato con un fajo de billetes en la mano. Él le cogió el dinero, lo contó y dijo. Aquí solo hay 400. Necesito algo para vivir, se justificó ella, mansamente, llevándose una mano al pecho. ¿No puede conseguir más? No. Tendrá algún objeto de valor, insistió él. Un par de anillos, algunas joyas. Pues empeñelas, dijo él, y le tendió la mano. El mejor sitio es el de Midiel. Está en Mission Esquina con la quinta avenida. Ella le dirigió una mirada de súplica. Los ojos de él aguantaron, duros e implacables. Lentamente, ella se metió una mano por el escote, extrajo unos billetes enrollados y los depositó en la palma que él le tendía. Spaddes hizo el rollo, alisó los billetes y los contó, cuatro de veinte, cuatro de diez, uno de cinco. Le devolvió este último y dos de diez dólares. Los otros se los metió en el bolsillo. Después se puso de pie, diciendo. Me marcho, a ver qué puedo hacer por usted. Volveré tan pronto como me sea posible y con las mejores noticias que pueda. Llamaré cuatro veces, largo, corto, largo, corto, para que sepa que soy yo. No es preciso que me acompañe. Conozco el camino. La dejó de pie en medio de la habitación, mirándolo con sus ojos azules empañados. Spad entró en un despacho cuya puerta ostentaba estos nombres, Wise, Merican y Wise. La pelirroja que atendía la centralita dijo. Ah, hola, señor Spad. Hola, encanto. ¿Está así? Se situó junto a la chica con una mano apoyada en un hombro rollizo mientras ella manipulaba una clavija y hablaba por el auricular. El señor Spad ha venido a verle, señor Wise. Levantó la vista hacia Spad. Adelante. Spad le dio un pequeño apretón en el hombro a modo de gracias. Atravesó la estancia para meterse por un pasillo pobremente iluminado. Y siguió andando hasta la puerta de cristal esmerilado que había al fondo. Abrió la puerta y entró a un despacho donde un hombre menudo de piel olivácea, rostro ovalado que denotaba cansancio y ralos cabellos oscuros salpicados de caspa estaba sentado ante un inmenso escritorio sobre el que se amontonaban pliegos de papel. El hombre hizo un floreo con el resto de puro apagado que tenía entre los dedos y dijo. Agarra una silla. Bueno, así que anoche Miles llegó al final del camino, ¿no? Ni su rostro cansado ni su voz tirando al chillona denotaron el menor sentimiento. Ajá, por eso venía. Spad frunció el entrecejo y carraspeo. Creo que voy a tener que mandar al carajo al mismísimo juez instructor, Sid. ¿Puedo escudarme en la inviolabilidad de los asuntos e identidad de mis clientes, en plan cura o abogado? Sid Wise alzó los hombros y bajó las comisuras de su boca. ¿Por qué no? Dijo. Una investigación no es un proceso judicial. En fin, tu prueba. Has salido airoso de cosas peores, Sam. Ya lo sé, pero Dundee se está poniendo chulo, y esta vez la cosa podría ser gorda. Coge tu sombrero, Sid, y vayamos a ver a quien sea necesario. Quiero tener las espaldas cubiertas. Sid Wise miró los papeles que se amontonaban sobre su mesa y gruñó, pero finalmente se levantó de la silla y fue hasta el armarito que había junto a la ventana. Eres lo que no hay, Sammy, dijo, cogiendo el sombrero. Spad llegó a su oficina a las cinco y diez de la tarde. Effie Periné estaba sentada a la mesa de él, leyendo el Times. Spad se aposentó encima de la mesa y dijo. ¿Alguna novedad? Por aquí, no. Veo que traes una sonrisa de oreja a oreja. Creo que tenemos futuro, dijo él, con gesto satisfecho. Siempre pensé que si Miles la palmaba un día, tendríamos más probabilidades de prosperar. ¿Te encargarás de mandar unas flores? Ya lo he hecho. Eres un ángel, no sé qué haría sin ti. ¿Cómo estás hoy de intuición femenina? ¿Por qué? ¿Qué opinas de Wanderly? Estoy a favor, respondió la chica sin dudarlo un instante. Tiene demasiados apellidos, dijo Spad. Wanderly, Leblanc, ella dice que en realidad se llama Osa Ognisi. Como si tiene todos los que salen en el listín de teléfonos. Esa chica es buena gente, y tú lo sabes. Tengo mis dudas. Spad le guiñó un ojo con cara de dormido. Luego rió. En cualquier caso ha soltado 700 dólares en dos días, o sea que no está mal. Fieperiné se incorporó y dijo. Sam, si esa chica está en un apuro y le fallas, o te aprovechas de ello para sacarle dinero. No te lo perdonaré nunca, no volveré a sentir el menor respeto por ti mientras viva. Spad sonrió remiso. Luego frunció el ceño. Este era tan remiso como antes la sonrisa. Iba a decir algo pero cayó al oír que alguien entraba por la puerta del pasillo. Fieperiné se levantó y fue a la antesala, mientras Spad se quitaba el sombrero y tomaba asiento. La chica volvió con una tarjeta de visita donde se leía, señor Joel Cairo. Es marica, informó. Pues hazle pasar, encanto, dijo Spad. Joel Cairo era un hombre moreno de mediana estatura y huesos pequeños. Tenía el pelo negro, liso y muy brillante. Sus rasgos lo situaban en el levante mediterráneo. Un rubí de talla cuadrada, con los bordes adornados de diamantes baguette, relucía sobre el verde oscuro de su fular. El traje, negro y de corte ajustado a sus espaldas estrechas, se abombaba ligeramente a la altura de unas caderas tirando a anchas. Llevaba un pantalón con perneras más ceñidas de lo que marcaba la moda. La caña de sus zapatos de charol quedaba oculta por unas polainas de color beige. Sostenía un sombrero hongo en una mano enfundada en un guante de gamuza. Se aproximó a Spad con pasitos afectados, saltarines, trayendo consigo una penetrante fragancia chipre. Spad inclinó ligeramente la cabeza y luego le indicó una silla, diciendo. Tome asiento, señor Cairo. Cairo hizo una exagerada venia, dijo, gracias, con una voz fina y aguda y se sentó. Lo hizo con remilgo, cruzando los tobillos, y tras colocar el sombrero sobre sus rodillas, procedió a quitarse los guantes amarillos. Spad se retrepó en su butaca y preguntó. ¿En qué puedo servirle, señor Cairo? La afable negligencia de su tono de voz, su modo de moverse en la silla, fueron exactamente los mismos que había empleado el día anterior para preguntarle algo parecido a Brigitte o Saugnisi. Cairo dio vuelta a su sombrero, metió dentro los guantes, y lo dejó boca arriba sobre la esquina de la mesa más próxima a él. En el segundo y cuarto dedos de su mano izquierda centellaban diamantes, mientras que en el tercer dedo de la derecha lucía un rubí que hacía juego con el del fular, incluidos los diamantes baguette. Sus manos, que parecían blandas, estaban bien cuidadas. Aún no siendo grandes, su aspecto rechoncho les confería un aspecto de torpeza. Cairo frotó las palmas entre sí, y sobre el susurro que ese movimiento produjo, respondió. ¿Se le permite a un desconocido ofrecer el pésame por la desafortunada muerte de su socio? Gracias. Puedo preguntarle, señor Spad, si había, tal como apunta la prensa, cierta, relación entre ese desgraciado suceso y la muerte, acaecida algo más tarde, de ese tal Tursby. Spad no expresó nada, ni de palabra ni de gesto. Cairo se levantó e hizo una venia. Usted perdone. Se sentó de nuevo y apoyó las manos una al lado de la otra, con las palmas hacia abajo, en la esquina de la mesa. Mi pregunta respondía algo más que mera curiosidad, señor Spad. Trato de recuperar un, un objeto de adorno que se ha, digamos, extraviado. Pensaba, de hecho confío en ello, que podría ayudarme. Spad asintió con las cejas ligeramente levantadas para indicar que le seguía. El objeto en cuestión es una estatuilla, continuó Cairo, eligiendo y pronunciando las palabras con esmero, una figura de pájaro de color negro. Spad asintió de nuevo, con educado interés. Estoy dispuesto a pagar, por cuenta del legítimo propietario de la estatuilla, la cantidad de 5 mil dólares a quien consiga recuperarla. Cairo levantó una mano de la mesa y tocó un punto invisible con la yema de su dedo, feo y con uña muy ancha. Estoy dispuesto a prometer que, como se dice, que no habrá preguntas. Volvió a poner la mano al lado de la otra y dedicó una sonrisa fofa al detective privado. Cinco mil es mucho dinero, observó Spad, mirando pensativo a Cairo. Es. Unos dedos tamborilearon suavemente en la puerta. Cuando Spad dijo, adelante, la puerta se abrió apenas para mostrar la cabeza y los hombros de Fieperine. Se había puesto un pequeño sombrero oscuro de fieltro y un abrigo también oscuro con un cuello de pieles gris. ¿Alguna cosa más? Preguntó. No. Buenas noches. Cierra con llave cuando salgas, ¿quieres? Buenas noches, dijo la chica, y cerró la puerta. Spad giró en la butaca mirando de nuevo a Cairo. Es una cifra interesante, dijo. Pudieron oír el ruido de la puerta del pasillo al cerrarse. Cairo sonrió y acto seguido extrajo de un bolsillo interior una pistola corta y compacta de color negro. ¿Me hará usted el favor, dijo, de juntar las manos en la nuca? 5. El levantino. Spad no miró la pistola. Levantó los brazos y, retrepándose en la butaca giratoria, entrelazó los dedos de ambas manos detrás de la cabeza. Sus ojos, sin ninguna expresión concreta, permanecieron fijos en el rostro atezado de Cairo. Este soltó una tosecita de disculpa y sonrió nervioso con unos labios que habían perdido parte de su color encarnado. La mirada era húmeda, cohibida y muy seria. Me propongo registrar su oficina, señor Spad. Le advierto que si intenta impedírmelo no vacilaré en disparar. Adelante, dijo Spad, con voz tan inexpresiva como su cara. Póngase de pie, haga el favor, dijo el hombre de la pistola apuntando con ella al pecho de Spad. Necesito asegurarme de que no va armado. Spad se levantó, retirando la silla hacia atrás con las pantorrillas al enderezar las piernas. Cairo se colocó detrás de él. Cambiándose la pistola de la mano derecha a la izquierda, levantó la americana de Spad y miró debajo. Luego pasó la mano derecha por el costado para palparle el pecho, sosteniendo el arma a poca distancia de la espalda del detective. La cara del levantino estaba en ese momento a unos 15 centímetros en diagonal descendente del codo derecho de Spad. El codo basculó hacia abajo con el giro de Spad hacia la derecha. Cairo apartó la cara pero no lo bastante deprisa. Spad estaba pisando los zapatos de Charol del hombre más menudo con el talón derecho, manteniéndolo así en la trayectoria del codo, que golpeó a Cairo por debajo del pómulo, haciéndole trastabillar de tal modo que, de no haber tenido los pies inmovilizados por el pie de Spad, habría caído al suelo. El codo sobrepasó la atónita cara aceitunada para recuperar la horizontal cuando la mano de Spad se abatió, sobre la pistola. El otro soltó el arma no bien los dedos de Spad la hubieron tocado. La pistola se veía pequeña en la mano de Spad. Tras levantar el pie de los de Cairo, Spad completó la media vuelta. Agarró al otro por las solapas con la mano izquierda, el fular verde con el rubí se apelotonó sobre sus nudillos, y con la derecha se guardó el arma recién capturada en un bolsillo. Sus ojos gris pálido miraban casi opacos, su cara, rígida como la madera, mostraba en torno a la boca un atisbo de mal humor. Cairo tenía el semblante contorsionado de dolor y remordimiento. Había lágrimas en sus ojos oscuros. Su piel tenía el tono del plomo pulido, salvo en la mejilla que había probado el codo de Spad. Sin soltar las solapas del levantino, Spad lo hizo girar y retroceder hasta que lo tuvo cerca de la silla donde había estado sentado antes. Una expresión estupefacta sustituyó a la de dolor en la cara plomiza. Entonces Spad sonrió. Fue una sonrisa afable, casi soñadora. Su hombro derecho ascendió unos centímetros, y con él también el brazo derecho doblado. Puño, muñeca, antebrazo, codo doblado y brazo parecían un todo rígido, con el hombro flexible proporcionándoles movimiento. El puño golpeó la cara de Cairo, abarcando brevemente un lado de la barbilla, una esquina de la boca y buena parte de la mejilla entre el pómulo y la quijada. Cairo cerró los ojos y perdió el conocimiento. Spad depositó el cuerpo inerte sobre la silla, donde quedó espatarrado, la cabeza medio colgando sobre el respaldo y la boca abierta. Vació uno por uno los bolsillos de Cairo con ademanes metódicos, moviendo el cuerpo laxo cuando era preciso y amontonando el contenido de los bolsillos sobre el escritorio. Cuando hubo terminado el registro, fue a sentarse a su butaca, y encendió un cigarrillo y se puso a examinar el botín. Procedió con seria meticulosidad y sin el menor asomo de apresuramiento. Había una cartera, de dimensiones grandes y piel flexible oscura. Contenía, a saber, 365 dólares en billetes de diverso valor, tres billetes de cinco libras esterlinas, un pasaporte griego con muchos visados y el nombre y la foto de Cairo. Cinco hojas, dobladas, de papel cebolla rosado llenas de lo que parecían caracteres árabes. Un suelto de periódico, arrancado de cualquier manera, informando del hallazgo de los cadáveres de Archer y Toursby. Una fotografía postal de una mujer muy morena de ojos insolentes y crueles y tierna boca. Entreabierta, un pañuelo grande de seda, amarillento de viejo y muy rozado en los dobleces. Un pequeño fajo de tarjetas de visita, señor Joel Cairo, y por último una entrada de platea para aquella misma noche en el Teatro Guiri. Además de la cartera con su contenido, había tres pañuelos de seda de colores vivos con perfume chipre. Un reloj longines de platino con una cadena de platino y oro rojo. Prendida por el otro extremo de un pequeño colgante con forma de pera hecho de un metal blanco. Un puñado de monedas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y China. Un llavero con media docena de llaves. Una estilográfica de plata y ónice. Un peine metálico dentro de un estuche de cuero sintético. Una lima para uñas en un estuche de cuero sintético. Una pequeña guía de San Francisco. Un resguardo de equipaje de la Souten Pacific. Un envoltorio medio lleno de pastillas de violeta. Una tarjeta de un agente de seguros chino. Y cuatro hojas de papel con el membrete del Hotel Belvedere. En una de las cuales, con letra menuda y pulcra. Se leía el nombre de espada así como la dirección de su oficina y de su domicilio particular. Tras examinar con detenimiento estos artículos. Abrió incluso la caja del reloj para ver si había algo escondido dentro. Spad se inclinó hacia el hombre inconsciente y aplicó índice y pulgar a la muñeca para tomarle el pulso. Luego soltó la muñeca, se retrepó en la butaca y lió y encendió otro cigarrillo. Mientras fumaba, su rostro estaba tan quieto y concentrado. Pero, exceptuando pequeños movimientos sin ton ni son del labio inferior, que casi parecía idiota. Pero cuando Cairo gimió y movió las pestañas, la cara de espada adoptó un semblante afable. Con un principio de sonrisa a caballo de sus ojos y su boca. Yó el Cairo fue volviendo en sí. Primero abrió los ojos. Pero hubo de pasar un minuto entero hasta que fue capaz de fijar la mirada en un punto concreto del techo. A continuación cerró la boca, tragó saliva y expulsó ruidosamente el aire por la nariz. Encogió una pierna y giró una mano apoyándola en el muslo. Levantó la cabeza del respaldo, miró a su alrededor con gesto confuso, vio a Spad y se incorporó. Cuando abrió la boca para decir algo, se llevó rápidamente la mano allí donde el puño de Spad le había golpeado, que ahora lucía una magulladura multicolor. Entre dientes, dolorido, dijo. Podría haberle disparado, señor Spad. Lo podría haber intentado, concedió Spad. No lo he hecho. Ya. Entonces, ¿por qué me ha pegado cuando yo ya no tenía la pistola? Lo siento, dijo Spad, sonriendo abiertamente, pero imagínese mi engorro al comprender que esa oferta de 5 mil dólares era puro farol. Se equivoca, señor Spad. Era, y es, una oferta en toda regla. ¿Qué me dice? La sorpresa de Spad fue genuina. Estoy dispuesto a pagar 5 mil dólares si recupera la estatuilla. Cairo retiró la mano del moretón en la cara y volvió a sentarse en plan formal. ¿La tiene en su poder? No. Si no está aquí, Cairo se mostró muy educadamente escéptico. ¿Por qué se ha arriesgado tanto para impedir que registrara la oficina? ¿Usted se quedaría sentado dejando que entrara un tipo a atracarle? Spad señaló las cosas de Cairo que había dejado en la mesa. Veo que tiene la dirección de mi apartamento. ¿Ha pasado ya por allí? Sí, señor Spad. Estoy en condiciones de pagar 5 mil dólares por la devolución de la estatuilla, pero, como es lógico, primero debía intentar ahorrarle ese gasto al propietario. ¿Y quién es esa persona? Cairo meneó la cabeza y sonrió. Tendrá que disculparme por no responder a su pregunta. ¿De veras? Spad se inclinó hacia adelante, apretando los labios. ¿Le tengo cogido, Cairo? Sin venir a cuento se ha involucrado en los asesinatos de anoche, hasta tal punto que la policía se va a relamer con usted. En resumidas cuentas, no le queda más remedio que jugar conmigo. La recatada sonrisa de Cairo no mostró la menor señal de alarma. Antes de dar ningún paso hice mis averiguaciones, señor Spad, y sé de buena fuente que usted es demasiado razonable como para permitir que ciertas consideraciones se interpongan en un trato potencialmente beneficioso. Spad se encogió de hombros. ¿Cómo cuál? Preguntó. Acabo de ofrecerle 5 mil dólares por. Spad golpeó la cartera de Cairo con el dorso de la mano y dijo. Aquí no hay nada parecido. Se está tirando un farol. Por mí es como si dijera que me va a pagar un millón por un elefante morado. Bueno, ¿y qué? De acuerdo, de acuerdo, dijo Cairo, apretando los ojos con fuerza. ¿Necesita alguna garantía de que soy sincero? Se pasó la yema de un dedo por el tumefacto labio inferior. ¿Le serviría una paga y señal? ¿Puede? Cairo avanzó una mano hacia su cartera, dudó, retiró la mano y dijo. ¿Aceptaría, pongamos, 100 dólares? Spad cogió la cartera y sacó 100 dólares. Luego, frunciendo el entrecejo, dijo. Mejor que sean 200. Extrajo 100 más. Cairo guardó silencio. Su primera hipótesis fue que el pájaro lo tenía yo escondido, dijo Spad con sequedad una vez se hubo guardado el dinero en el bolsillo y devuelto la cartera a la mesa. Por ahí vamos mal. ¿Qué otra hipótesis tiene? Que usted sabe dónde está o, si no dónde exactamente, que sabe cómo apoderarse de él. Spad no lo negó ni lo afirmó, fue casi como si no hubiera oído nada. ¿Qué pruebas puede aportar de que su hombre es el propietario del pájaro? Muy pocas, a decir verdad. Pero déjeme añadir una cosa, nadie más puede darle una prueba fehaciente de ello. Y si sabe de este asunto tanto como me imagino, de lo contrario no estaría yo aquí. Sabrá que el medio empleado para arrebatarle la estatuilla demuestra que su derecho a la misma es más válido que él. De ninguna otra persona, por descontado, más válido que el de Tursby. ¿Qué me dice de su hija? Preguntó Spad. La exasperación hizo que Cairo abriera la boca y los ojos, se pusiera colorado, exclamara con voz chillona. El propietario no es él. Oh, dijo Spad, sin mojarse. ¿Está él aquí, en San Francisco? Preguntó Cairo con voz menos chillona, pero todavía nervioso. Spad parpadeó con cara de sueño antes de sugerir. Mire, lo mejor será que pongamos todas las cartas sobre la mesa. Cairo recobró la compostura con una pequeña sacudida. Cuando habló lo hizo con voz más suave. Yo no creo que sea lo mejor. Si sabe más que yo, me beneficiaré de sus conocimientos, y usted otro tanto, recuerde los cinco mil dólares. Si no, entonces habré cometido un error viniendo a verle, y hacer lo que propone no haría sino grabarlo. Spada sintió con gesto indiferente y señaló los objetos que había sobre la mesa, diciendo. Ahí tiene sus cosas. Luego, mientras Cairo procedía a guardárselas en los bolsillos, añadió, oh, quedamos en que corre con los gastos mientras me ocupo de recuperar ese pájaro y que me dará cinco mil dólares. ¿Cuando se lo entregue? Sí, señor Spad. Es decir, cinco mil menos la cantidad que se le haya avanzado. Cinco mil dólares es el total. Bien. Y es una proposición, digamos, legal. Spad habló con expresión solemne, salvo por las pequeñas arrugas en el rabillo de los ojos. No me está contratando para que cometa un homicidio o un robo, sino simplemente para que recupere el pájaro. Si es posible por medios honestos y dentro de la ley. Si es posible, combinó Cairo. También su expresión fue solemne con la salvedad de los ojos. Y, en todo caso, discretamente. Se levantó y cogió su sombrero. Me hospedo en el Belvedere, por si ha de comunicarse conmigo, habitación 635. Tengo la seguridad de que nuestra asociación nos deparará pingüis beneficios a ambos, señor Spad. Dudó un momento. ¿Me devuelve la pistola? Oh, claro. Lo había olvidado. Spad la sacó del bolsillo y se la entregó a Cairo. Cairo apuntó al pecho de Spad con la pistola. Haga el favor de poner las manos encima del escritorio, dijo, muy serio. Me dispongo a registrar su oficina. Spad dijo. ¿Será posible? Luego soltó una carcajada y dijo, está bien. Adelante. Me quedaré quietecito. 6. Una sombra de corta estatura. Spad permaneció media hora sentado a su mesa, inmóvil y con el ceño fruncido tras marcharse yo el Cairo. Luego, en el tono de quien desecha un problema, dijo en voz alta, bueno, al menos pagan, y de un cajón sacó una botella de cóctel Manhattan y un vaso de cartón. Llenó dos terceras partes del vaso, bebió, devolvió la botella al cajón, tiró el vaso a la papelera, se puso el sombrero y el abrigo, apagó las luces y bajó a la calle. Un joven de unos 20 años, más bajo de lo normal, con gorra y abrigo gris, estaba de plantón en la esquina sin hacer nada. Spad tomó por Satter Street hasta que Arnie entró en un estanco para comprar dos bolsitas de Bull Durham. Al salir, el joven de antes era una de las cuatro personas que esperaban el tranvía en la esquina de enfrente. Spad cenó en el Herbert's Grill de Powell Street. Cuando salió del restaurante, a las 8 menos cuarto, el joven de Marras estaba mirando el escaparate de una tienda de ropa para caballero. Spad se dirigió al Hotel Belvedere y una vez allí preguntó por el señor Cairo. El recepcionista le dijo que Cairo no estaba. En un sillón al fondo del vestíbulo estaba sentado el joven. Spad, fue al guiri, no vio a Cairo en el vestíbulo y se apostó en la acera de enfrente, mirando hacia el teatro. El joven se paseaba, entre otros transeúntes, por delante del vecino restaurante Marquard's. Joel Cairo compareció a las 8 y 10, subiendo por Giri Street con sus característicos pasitos saltarines. Aparentemente no reparó en Spad hasta que éste le tocó en el hombro. Por un momento pareció levemente sorprendido, y luego dijo. Ah, claro, vio la entrada que llevaba en la cartera. Ajá. Quiero enseñarle una cosa. El detective tiró de Cairo hacia la acera, apartándolo de la gente que esperaba para entrar en el teatro. Ese chaval con gorra que está en la entrada de Marquard's. Cairo murmuró, enseguida, y se miró el reloj. A continuación miró calle arriba, hacia un cartel que tenía delante, con George Arliss caracterizado de Silop, y por último sus ojos viraron con gran lentitud hasta enfocar al chico de la gorra, a su cara pálida de rizadas pestañas que ocultaban unos ojos dirigidos al suelo. ¿Quién es? Preguntó Spad. No lo conozco, dijo Cairo, sonriéndole. Me viene siguiendo desde hace rato. Cairo se humedeció el labio inferior con la lengua y preguntó. Entonces, ¿le parece sensato dejar que nos vea juntos? Yo qué sé, contestó Spad. En fin, ya está hecho. Cairo se quitó el sombrero y se alisó el pelo con una mano enguantada. Volvió a ponerse cuidadosamente el sombrero, y con un tono que tenía toda la apariencia del candor, dijo. Le doy mi palabra de que no lo conozco, señor Spad. Le doy mi palabra de que no tengo nada que ver con él. No le he pedido ayuda a nadie salvo a usted, palabra de honor. Entonces, ¿es de los otros? Podría ser. Solo quería saberlo, porque si me molesta más de la cuenta quizá tendré que hacerle daño. Haga lo que estime más conveniente. Ese muchacho no es amigo mío. Bien. Están a punto de subir el telón. Buenas noches, dijo Spad, y cruzó la calle para subir a un tranvía que iba hacia el oeste. El joven de la gorra hizo lo propio. Spad se apeó en ID Street y subió a su apartamento. No lo encontró excesivamente revuelto, pero se veía claramente que lo habían registrado. Después de lavarse y de cambiarse de camisa, volvió a salir. Subió por Sater Street y tomó un tranvía hacia el oeste. Así lo hizo también el joven. Como a media docena de manzanas del coronet, Spad se apeó del tranvía y entró en un bloque alto de apartamentos con la fachada marrón. Pulsó tres timbres a la vez. La puerta se abrió con un zumbido eléctrico. Spad entró, dejó atrás el ascensor y la escalera, enfiló un corredor de paredes amarillas hasta la parte de atrás del edificio, llegó a una puerta trasera cerrada mediante una cerradura Yale, y salió a un patio estrecho. El patio daba a un callejón oscuro, que Spad recorrió a lo largo de dos manzanas de casas. Después tomó por California Street y entró en el coronet. Aún no eran las nueve y media. La ansiedad con que brilli dos augnis y recibió a Spad dio a entender que había dudado un poco de que se presentara. Llevaba puesto un vestido de raso con tirantes de calcedonia, de un azul que aquella temporada se conocía como artois, los zapatos y las medias eran también azul artois. El saloncito rojo y crema estaba ordenado. Unas flores en jarrones bajos de cerámica de color negro y plateado le daban vida. Tres leños de corteza rugosa ardían en el hogar. Spad se los quedó mirando mientras ella guardaba su sombrero y su abrigo. ¿Me trae buenas noticias? Preguntó al volver al salón. Su sonrisa no pudo ocultar el nerviosismo con que aguardaba la respuesta. No tendremos que dar a conocer nada que no sea ya del dominio público. Entonces, ¿la policía no tendrá que saber de mí? Suspiró contenta y se sentó en el sofá de Nogal, visiblemente relajada. Sonrió a Spad mirándolo con admiración. ¿Cómo lo ha conseguido? Preguntó, más asombrada que curiosa. En San Francisco casi todo se puede comprar o coger. ¿Y no se buscará complicaciones? Pero siéntese, por favor. Le hizo sitio en el sofá. Puedo asumir una cierta cantidad de ellas, dijo el sin especial complacencia. Se quedó de pie junto al hogar y la miró estudiándola, sopesándola, juzgándola sin disimular que lo estaba haciendo. Ella se ruborizó un poco ante la franqueza de su mirada, pero parecía más segura de sí misma que antes, pese a que sus ojos conservaban una favorecedora timidez. Spad permaneció donde estaba hasta dejar bastante claro que hacía caso omiso de la invitación a sentarse a su lado. Y luego se acercó al sofá. ¿Usted no es, dijo, tomando asiento, exactamente la clase de persona que dice ser, verdad? No sé si entiendo lo que quiere decir, respondió ella en un murmullo, mirándolo con ojos perplejos. Maneras de colegiala, dijo él, tartamudear, ruborizarse, todo eso. Ella se ruborizó y, sin mirarlo, respondió apresuradamente. Ya le he dicho esta tarde que había sido mala, peor de lo que se imagina. A eso me refiero, dijo Spad. Me lo ha dicho esta tarde con las mismas palabras y en el mismo tono de voz. Lo tiene ensayado. Tras un instante en que pareció que iba a echarse a llorar de pura confusión, ella rió y dijo. Muy bien, señor Spad, de acuerdo, no soy la clase de persona que finjo ser. Tengo ochenta años, soy más mala que Barrabás y soy herrero de oficio. Pero si se trata de una pose, es obvio que ya me he familiarizado con ella. No esperará que me desprenda de ella así como así. No, si no pasa nada, le aseguró él. Pero sí que pasaría si fuera en verdad tan inocente. No llegaríamos a ninguna parte. Olvidemos la inocencia, entonces, dijo ella, llevándose una mano al corazón. Anoche vi a Joel Cairo, dijo Spad, como quien da conversación por quedar bien. Ella se puso seria de golpe. En sus ojos, que estaban mirando el perfil de Spad, hubo primero temor y después cautela. Él había estirado las piernas y se miraba los pies, cruzados uno sobre otro. Su cara no indicaba que estuviera pensando en nada concreto. Tras una larga pausa, ella preguntó, inquieta. ¿Usted le conoce? Le he visto esta noche. Spad no alzó la vista ni alteró el tono de voz. Cairo iba a ver a George Arliss. ¿Quiere decir que ha hablado con él? Solo un momento, hasta que sonó el aviso de que iba a empezar la función. Ella se levantó del sofá y fue a atizar el fuego. Cambió ligeramente de posición un objeto de adorno que había sobre la repisa. Cruzó la estancia hasta una mesa en el rincón para coger una cigarrera, enderezó una cortina y volvió al sofá. Su rostro estaba sereno. Spad le sonrió sin mirarla y dijo. ¿Lo hace bien? Sí, muy bien. Ella permaneció impertérrita y luego preguntó, en voz baja. ¿Qué le ha dicho ese hombre? ¿Sobre qué? Ella dudó. ¿Sobre mí? Nada. Spad giró un poco para arrimar el encendedor al cigarrillo de ella. En la rigidez de su cara de Satanás, los ojos le brillaban. Bueno, entonces, ¿qué le ha dicho? Insistió ella, con mal genio solo fingido a medias. Me ha ofrecido cinco mil dólares por el pájaro. Ella se sobresaltó. Sus dientes rasgaron el extremo del cigarrillo que tenía entre los labios mientras sus ojos hurtaban una rápida mirada de alarma. ¿No irá otra vez a atizar el fuego y a colocar cosas bien, verdad? Preguntó Spad medio aburrido. Ella rió, con diáfana alegría, tiró el cigarrillo al cenicero roto y lo miró con ojos diáfanos y alegres. No, le prometió. ¿Y usted qué le ha contestado? Que cinco mil dólares es mucho dinero. Ella sonrió, pero, al ver que él, en vez de sonreír, la miraba muy serio. Su sonrisa perdió intensidad y firmeza hasta desvanecerse del todo. En su lugar apareció una expresión dolida, desconcertada. No me diga que está pensando en serio en aceptar, dijo. ¿Y por qué no? Cinco mil dólares es mucho dinero. Pero, señor Spad, usted prometió ayudarme. Le tocó una manga con las dos manos. Yo confiaba en usted. No puede, cayó, retiró las manos y frotó una palma contra la otra. Spad no pudo evitar una sonrisa. Procuraremos no calcular hasta donde confiaba en mí, dijo. Yo le prometí ayuda, cierto, pero usted no me explicó nada de ningún pájaro. Pero, usted no me habría dicho nada si no hubiera estado enterado de ello. En todo caso, ahora lo sabe. No puede tratarme así. Sus ojos eran dos plegarias azul cobalto. Cinco mil dólares, dijo él por tercera vez, es mucho dinero. La chica alzó los hombros y las manos, dejándolos caer en un gesto de derrota aceptada. Sí, dijo, con voz apagada, menuda. Es mucho más de lo que yo podría ofrecerle nunca, si se trata de pujar por su lealtad. Spad se echó a reír. Su risa fue breve y un tanto amarga. Eso tiene gracia, dijo, viniendo de usted. ¿Qué otra cosa me ha dado, aparte de dinero? ¿Acaso ha confiado en mí, me ha dicho algo que fuera verdad, me ha echado un cable para que yo pudiese ayudarla? Ha intentado comprar mi lealtad con dinero y ya está, ¿no es cierto? Muy bien, si mi lealtad está a subasta, ¿por qué no entregársela al mejor postor? Le he dado todo el dinero que tenía. En sus ojos brillaron unas lágrimas. Su voz sonó áspera, vibrante. Me he puesto a su merced, señor Spad, le he dicho que sin su ayuda estoy perdida. ¿Qué más puedo hacer? De repente se acercó más a él en el sofá y exclamó, airada, ¿tendré que comprarle con mi cuerpo? Sus rostros estaban separados apenas unos centímetros. Spad tomó el de ella entre sus manos y la besó en la boca sin el menor miramiento. Luego se apartó bruscamente y dijo, con saña. Lo pensaré. La chica se quedó sentada tocándose la cara entumecida donde lo habían hecho las manos de Spad. ¡Dios! Spad se puso de pie. Esto no tiene ningún sentido. Dio un par de pasos hacia la chimenea y luego se tuvo, mirando ceñudo el fuego, rechinando los dientes. Ella no se movió. Spad se dio la vuelta. Los dos surcos verticales más arriba de su nariz eran como grietas profundas entre rojos verdugones. Me importa un bledo su honestidad, le dijo, tratando de obligarse a hablar con calma. Me importan poco los líos en que pueda estar metida, los secretos que pueda tener, pero necesito algo que me demuestre que sabe lo que está haciendo. Sé lo que estoy haciendo. Le ruego que me crea, es lo mejor que se puede hacer y... Demuéstremelo, le ordenó Spad. Yo estoy dispuesto a ayudarla. Hasta ahora he hecho lo que he podido. Si es preciso seguiré adelante a ciegas, pero no puedo hacerlo sin confiar en usted más de lo que confío ahora mismo. Tiene que convencerme de que sabe de qué va esto. De que no está jugando simplemente a la buena de Dios con la esperanza de que al final todo saldrá bien. ¿Puede fiarse de mí un poquito más? ¿Cuánto es, un poquito? ¿Y a qué está esperando? Ella se mordió el labio y bajó la vista. Tengo que hablar con Joel Cairo, dijo, casi sin voz. Puede verlo esta misma noche, dijo Spad, consultando el reloj. La función debe de estar a punto de terminar. Podemos llamarle por teléfono a su hotel. Ella levantó las cejas, muy alarmada. Pero aquí no puede venir. Él no debe saber dónde estoy. Tengo miedo. En mi casa, propuso Spad. Ella dudó un momento, amasándose los labios entre sí, y preguntó. ¿Cree que iría allí? Spad asintió con la cabeza. De acuerdo, exclamó ella, levantándose de un salto, los ojos grandes y animados. ¿Nos vamos ya? Entró en la habitación contigua. Spad se acercó a la mesa del rincón y silenciosamente abrió el cajón inferior. Dentro había dos barajas de naipes, unas hojas de anotación para jugar al bridge, un tornillo de latón, un trozo de cordel rojo y un lápiz dorado. Acababa de cerrar el cajón y estaba encendiendo un cigarrillo cuando ella reapareció vestida con un sombrerito oscuro y un abrigo gris de cabritilla, en la mano, el sombrero y el abrigo de Spad. El taxi se detuvo detrás de un sedán oscuro que estaba justo enfrente del portal de Spad. Dentro del vehículo, sentada al volante y sola, estaba Ivarcher. Spad la saludó levantándose ligeramente el sombrero y entró en el edificio con Brigitte O'Shaughnessy. A la altura de uno de los bancos del vestíbulo, se detuvo y dijo. ¿Le importa esperar aquí un momento? Enseguida vuelvo. Faltaría más, dijo Brigitte O'Shaughnessy, sentándose en el banco. Tómese el tiempo que quiera. Spad salió y se acercó al sedán. No bien acababa de abrir la portezuela cuando iba empezó a hablar a toda prisa. ¿Puedo subir a tu casa? Necesito hablar contigo, Sam. Estaba pálida y muy nerviosa. Ahora no. Iva chasqueó los dientes y preguntó con brusquedad. ¿Quién es esa? Solo tengo un minuto, iba, dijo Spad, conservando la calma. ¿Qué hay? ¿Quién es la chica? Insistió ella, señalando con la cabeza hacia el portal. Spad dejó de mirarla y dirigió la vista calle abajo. En la siguiente esquina, delante de un taller mecánico, un joven de unos 20 años más bajo de lo normal, con gorra y abrigo gris, araganeaba recostado en la fachada. Spad frunció el entrecejo y volvió su atención a la insistente Iva. ¿Qué ocurre? Le preguntó. ¿Ha pasado algo? No deberías estar por aquí a estas horas de la noche. Sí, empiezo a creerlo, se lamentó ella. Me dijiste que no debía ir al despacho de la oficina, y ahora, que no debo venir aquí. O sea que no te vaya detrás, ¿es eso? Si se trata de eso, ¿por qué no lo dices claro? Oye, Iva, no tienes derecho a ponerte así. Oh, claro. Por lo que a ti respecta, se diría que no tengo derecho a nada. Pero yo pensaba que sí. Pensaba que el hecho de que fingieras quererme me daba a mí. Spad la interrumpió. No es momento para discutir de esas cosas, encanto. ¿Para qué querías verme? Aquí no puedo hablar, Sam. Déjame que suba. No, ahora no. ¿Pero por qué? Spad no dijo nada. Ella estiró la boca hasta convertirla en una línea. Se rebulló en el asiento sentándose recta al volante y puso el motor en marcha con la vista fija al frente. Cuando el sedán ya arrancaba, Spad dijo, buenas noches, cerró la portezuela y se quedó en el bordillo sombrero en mano hasta que el coche se hubo alejado. Y luego entró de nuevo en el portal. Brigitte O'Shaughnessy se levantó del banco, muy risueña, y subieron juntos al apartamento. 7. Una G en el aire. En el dormitorio, ahora sala de estar, ya que la cama plegable estaba remetida en la pared, Spad tomó el sombrero y el abrigo de Brigitte O'Shaughnessy, la hizo sentar en una cómoda mecedora acolchada y telefoneó al Hotel Belvedere. Cairo no había regresado del teatro. Spad dejó su número y pidió que avisaran a Cairo de que le telefoneara lo antes posible. Se sentó en el sillón que había al lado de la mesa, y sin preámbulos, sin comentario alguno a modo de introducción, empezó a contarle a la chica una cosa que había sucedido en el noroeste hacía varios años. El relato se ciñó a los hechos, no hubo énfasis ni pausas en su voz, aunque de vez en cuando repetía una frase ligeramente modificada, como si fuera importante que todos los detalles se ajustaran exactamente a la realidad. Al principio Brigitte O'Shaughnessy no prestó especial atención, sin duda más sorprendida de que él le contara aquella historia que interesada en la misma. Más curiosa por saber que se proponía él al contársela que por la historia en sí, luego, sin embargo, a medida que el relato avanzaba, empezó a escuchar con más atención atrapada por la historia. Un tal Flea Craft salió un día de su agencia inmobiliaria, en Tecoume, para ir a almorzar y no volvió nunca más. No acudió a la cita que tenía para jugar al golf aquella tarde a las cuatro, aunque era el quien había tomado la iniciativa de concertarla, menos de media hora antes de salir a comer. Su esposa y sus hijos nunca volvieron a verlo. Al parecer, el matrimonio se llevaba muy bien. Tenían dos hijos varones, uno de cinco años y otro de tres. Flea Craft poseía una casa en la zona residencial de Tecoume, un pacar nuevo y el resto de los lujos que conlleva ser un norteamericano que ha triunfado en la vida. Su fortuna, sumando los 70 mil dólares heredados de su padre a los beneficios de su próspero negocio inmobiliario, estaba valorada en unos 200 mil dólares en el momento de su desaparición. Todos sus asuntos estaban en regla, si bien numerosos cabos sueltos indicaban que no se había tomado la molestia de invertir tiempo en preliminares, antes de esfumarse. Por ejemplo, el día siguiente al de su desaparición tenía que cerrar un trato que le habría proporcionado una buena suma. Nada hacía pensar que tuviera a mano más de 50 o 60 dólares en el momento de volatilizarse. De sus costumbres en los meses previos se conocían todos los pormenores, con lo que quedaba descartada toda sospecha de vicios ocultos, o de que hubiera otra mujer en su vida. Aunque ambas cosas cabían dentro de lo posible. Desapareció sin más, dijo Spad, como un puño al abrir la mano. Fue al llegar a este punto del relato cuando sonó el teléfono. Sí, dijo Spad por el aparato. Señor Cairo? Soy Spad. ¿Puede venir a mi casa, en Post Street, ahora? Sí, creo que sí. Miró a la chica, frunció los labios y luego dijo muy deprisa, la señorita Osaugnisi está aquí y desea verle. Brilliz Osaugnisi frunció el entrecejo, se rebulló en la mecedora, pero no dijo nada. Spad colgó el teléfono. Estará aquí dentro de unos minutos, dijo. Bien, esto ocurrió en 1922. En 1927 yo trabajaba en una de las agencias de detectives más importantes de Seattle. La señora Flickrath vino a vernos diciendo que alguien había visto a un hombre en Spokane que se parecía mucho a su marido. Fui a comprobarlo, y en efecto, era Flickrath. Llevaba un par de años viviendo en Spokane como Charles Pierce, Charles era su nombre de pila. Tenía un negocio de automóviles que le daba 20 o 25 mil dólares netos al año, esposa, un hijo recién nacido y casa propia en las afueras de Spokane. Durante la temporada solía jugar al golf a partir de las 4 de la tarde. Spad no había recibido instrucciones concretas sobre qué hacer cuando localizara a Flickrath. Hablaron en la habitación de Spad en el Hotel Davenport. Flickrath no tenía el menor sentimiento de culpa. Había dejado a su primera familia con recursos más que suficientes, y consideraba lo que había hecho una cosa de lo más razonable. Si algo le fastidiaba era no estar seguro de poder convencer a Spad de lo razonable de su conducta. Era la primera vez que se lo contaba a alguien, y, por lo tanto, no se había visto hasta entonces en el brete de tener que justificarse de alguna manera ante otra persona. Yo lo entendí, le dijo Spad a Brigid 2 a Ognisi, pero la señora Flickrath no a ella le pareció una tontería de principio a fin. Tal vez lo fuera. En fin, el caso es que todo salió bien. Ella no quería escándalos, y después de aquella mala pasada, mala pasada según ella, ya no quiso saber nada más de su marido. Se divorciaron discretamente y todos contentos. Lo que le pasó a Flickrath fue lo siguiente. Yendo a almorzar pasó por delante de un bloque de oficinas que estaban empezando a construir. Una viga o algo así cayó desde una altura de ocho o diez pisos y aterrizó en la acera a dos pasos de él. Le pasó rozando pero no llegó a tocarle, aunque el impacto hizo saltar un trozo de pavimento que fue a darle en la mejilla. Solo le arrancó un poquito de piel, pero cuando yo le vi todavía se le notaba la cicatriz. Flickrath se la estuvo frotando, se podría decir que casi con cariño, mientras me explicaba lo sucedido. Como es lógico, se llevó un susto de muerte, pero fue más la sorpresa que otra cosa. Me dijo que fue como si alguien hubiera levantado la tapa de la vida y le hubiera dejado ver el mecanismo. Flickrath había sido un buen ciudadano, además de buen marido y buen padre, y no porque se sintiera obligado a ello sino porque era una persona que se sentía especialmente a gusto yendo, al paso de su entorno. Así era como lo habían educado. La gente que él conocía era así. La vida que conocía se regía por la responsabilidad, la sensatez, el orden, la limpieza. Y ahora una viga desprendida accidentalmente le hacía ver que la vida no era, en lo esencial, ninguna de esas cosas. Él, un buen ciudadano marido-padre, podía irse al otro barrio por un percance acaecido al salir de la oficina. Fue consciente entonces de que los hombres morían de manera fortuita, de que sólo vivían mientras el azar no los señalaba con el dedo. Lo que le turbó no fue, principalmente, la injusticia del hecho en sí, eso lo aceptó después del primer susto. Lo que le turbó fue el descubrimiento de que gestionando sensatamente sus asuntos había perdido el paso, y no al revés, de la vida. Me dijo que apenas se había alejado diez pasos de la viga caída cuando supo que no volvería a tener paz mientras no se hubiera adaptado a esa nueva visión de la existencia. Al terminar la comida sabía ya de qué forma iba a cometer dicha adaptación. Uno podía dejar de existir simplemente porque el azar le lanzaba una viga a la cabeza, pues bien, él dejaría que el azar cambiara su vida yéndose de donde estaba. Quería a su familia, me dijo, tanto como pensaba que era normal, sabía que los dejaba con recursos suficientes. Y el amor que sentía hacia su mujer y sus hijos no era como para que la ausencia resultara dolorosa. Aquella misma tarde se marchó a Seattle, continuó Spad, y de allí embarcó a San Francisco. Vagó sin rumbo fijo durante un par de años y luego volvió al noroeste para establecerse en Spokane, donde se casó. Su segunda esposa no se parecía físicamente a la primera, pero tenían más en común que menos. Ya sabe, era esa clase de mujer que juega bien al golf y al bridge y le gusta conocer nuevas recetas para ensalada. Fleacraft no lamentaba lo que había hecho, le parecía suficientemente razonable. Creo que ni él mismo sabía que había acabado pisando el mismo terreno que había creído abandonar en Tecoume. Pero esa es la parte de la historia que siempre me gustó. El hombre se había adaptado a que cayeran vigas y luego, como no caían más, se adaptó a que no cayeran. Es absolutamente fascinante, dijo Brigid o Saugnisi. Se levantó de la silla y se puso delante de Spad, muy cerca. Sus ojos estaban crecidos, profundos. No hace falta que le diga hasta qué punto, con Cairo aquí, estaré en desventaja. Spad esbozó una sonrisa sin separar los labios. No, no hace falta que me lo diga. Y sabe que yo jamás me habría puesto en esta situación de no haber confiado plenamente en usted. Con el pulgar y el índice toqueteó un botón de la americana azul de Spad. Otra vez eso. Saltó él, con fingida resignación. Pero usted sabe que es cierto, insistió ella. No, yo no lo sé. Dio unas palmaditas a la mano que tocaba el botón. Si estamos aquí es porque le pedí que me diera un motivo para confiar en usted. No confundamos las cosas. Además, usted no tiene por qué fiarse de mí, siempre y cuando me convenza para que yo me fíe de usted. Ella lo miró detenidamente. Las ventanas de su nariz temblaban. Spad rió. Le palmeó de nuevo la mano y dijo. Olvídese de eso ahora. Cairo llegará de un momento a otro, y entonces sabremos a qué atenernos. ¿Y dejará que haga las cosas a mi manera? Pues claro. Ella volteó la mano y le apretó los dedos, diciendo suavemente. Eres un regalo del cielo. No exageres, dijo Spad. Ella lo miró con reproche, pero sonriendo, y volvió a la mecedora. Yo el Cairo estaba muy agitado. Sus ojos parecían todo iris y su fina voz atiplada empezó a soltar un tumulto de palabras antes de que Spad. Hubiera abierto del todo la puerta. Ese muchacho está ahí fuera vigilando la casa, señor Spad, el que usted hizo que mirara, o que él me mirase a mí, y, en frente del teatro. ¿Qué conclusión debo sacar de ello? Yo he venido de buena fe, sin pensar en trucos ni en trampas. Y yo se lo pedí de buena fe. Spad frunció el entrecejo. Vaya, debería haber pensado que igual aparecía ese chico. ¿Le ha visto entrar? Naturalmente. Podría haber pasado de largo pero me ha parecido inútil, puesto que usted ya había permitido que nos viera juntos. Brillido Saugnisi apareció detrás de Spad en el pasillo y preguntó, nerviosa. ¿De qué muchacho habláis, qué ocurre? Cairo se quitó el sombrero, hizo una rígida reverencia y dijo con voz remilgada. Si no está enterada, pregúntele al señor Spad. Yo no sabía nada de ese muchacho. Un chico que lleva horas siguiéndome por la ciudad, dijo Spad, quitándole importancia, sin volverse a mirarla. Pase, Cairo. No vale la pena seguir hablando aquí de pie para que se enteren los vecinos. Brillido Saugnisi agarró el brazo de Spad por encima del codo y preguntó. ¿Te has seguido hasta mi apartamento? No. Antes de subirme lo he quitado de encima. Supongo que después habrá venido hasta aquí para ver si me pillaba otra vez. Cairo había entrado en el pasillo sujetando su sombrero negro con ambas manos a la altura del vientre. Spad cerró la puerta de la escalera y entraron a la sala de estar. Una vez dentro, Cairo volvió a hacer una venia sobre su sombrero y dijo. Encantado de volver a verla, señorita Osaugnisi. Me lo supongo, Joel, dijo ella, alargando una mano. Él se inclinó educadamente sobre la mano tendida y la estrechó en un visto y no visto. Brillido Saugnisi fue a sentarse de nuevo en la mecedora acolchada. Cairo lo hizo en el sillón contiguo a la mesa. Spad, después de colgar el abrigo y el sombrero de Cairo en el armario, se sentó en una punta del sofá frente a la ventana y se puso a liar un cigarrillo. Sam me ha comentado la oferta que le hiciste por el halcón, dijo Brillido Saugnisi a Cairo. ¿Cuando crees que podrás tener listo el dinero? Las cejas de Cairo saltaron al unísono. Sonrió. Listo ya lo está. Continuó sonriendo a la chica hasta un poco después de decirlo. Luego miró a Spad. Spad estaba encendiendo el cigarrillo. Su cara no se alteró. ¿En metálico? Preguntó la chica. Como no, respondió Cairo. Ella torció el gesto, adelantó la lengua entre los labios, la retiró, y dijo. ¿Puedes darnos cinco mil dólares, ahora mismo, si te entregamos el halcón? La mano de Cairo se movió en el aire como una culebra. Disculpe, dijo. No me he expresado bien. Lo que quería decir no es que tenga ese dinero en el bolsillo, sino que estoy dispuesto a aportarlo en cuestión de minutos siempre que estén abiertos los bancos. ¡Ah! Exclamó ella, y miró a Spad. Spad expulsó el humo del cigarrillo chaleco abajo y dijo. Probablemente es verdad. Solo llevaba encima unos cientos, cuando le he registrado esta tarde. Ella abrió los ojos, de pura sorpresa, Spad sonrió. El levantino se dispuso a hablar de nuevo, sin lograr que sus ojos y su voz no mostraran ansiedad. Estaré en condiciones de entregar el dinero, pongamos, a las diez y media de la mañana. ¿Qué tal? Brillido Saugnisi le sonrió y dijo. Pero yo no tengo el halcón. El rostro de Cairo se puso cárdeno. Apoyando sus feas manos en los brazos del sillón, se hirguió en el asiento, tieso y menudo como era. Sus ojos brillaban de rabia, pero no dijo nada. La chica lo miró con una expresión falsamente conciliatoria. Calculo que lo tendré antes de una semana, dijo. ¿Y dónde está? Cairo tiró de expresión cortés para manifestar su escepticismo. Donde Floyd lo escondió. ¿Floyd? ¿Quiere decir Toursby? Ella asintió. ¿Y usted sabe dónde está? Preguntó él. Creo que sí. Entonces, ¿para qué esperar una semana? A lo mejor serán sólo unos días. ¿Para quién vas a comprar el pájaro, Joel? Cairo levantó las cejas. Ya se lo dije al señor Spad. Para su propietario. La chica lo miró asombrada. ¿De modo que estás otra vez a su servicio? Por supuesto. Ella rió quedamente, con la garganta, y dijo. Me hubiera gustado presenciar el reencuentro. Cairo se encogió de hombros, diciendo. Era la salida más lógica. Se frotó el dorso de una mano con la palma de la otra. Sus párpados superiores descendieron cubriendo los ojos. ¿Y por qué, si me permite a mí una pregunta, está dispuesta a vendérmelo? Es que me ha entrado miedo, dijo ella, después de lo ocurrido con Floyd. Por eso no lo tengo conmigo. Me da miedo hasta tocarlo, como no sea para entregárselo cuanto antes a otra persona. Spad los miraba y los escuchaba sin tomar partido, acodado en el sofá. La serena disposición de su cuerpo, allí sentado, la cómoda quietud de sus facciones, no indicaban ni curiosidad ni impaciencia. ¿Qué fue exactamente lo que le pasó a Floyd? Preguntó Cairo en voz baja. Brillido Saugnisi dibujó una rápida G en el aire con la punta del índice derecho. Entiendo, dijo Cairo, pero su sonrisa tenía una pizca de incertidumbre. ¿Está aquí en San Francisco? No lo sé, dijo ella, impacientándose. ¿Qué más da? La incertidumbre se afianzó en la sonrisa de Cairo. Yo creo que importa mucho, dijo, moviendo las manos sobre el regazo de forma que, intencionadamente o no, un dedo rechoncho quedó señalando a Spad. La chica se dio cuenta e hizo un gesto de impaciencia con la cabeza antes de decir. O yo. O tú. Precisamente, y habrá que añadir sin duda al chico de ahí fuera, ¿no? Sí, concedió ella, riendo. Sí, a menos que sea el amiguito que tenías en Constantinopla. El rostro de Cairo se tiñó de rojo sangre. Furioso, exclamó con voz chillona. ¿El que no le hizo caso a usted? Brillido Saugnisi se levantó de un salto mordiéndose el labio inferior. Sus ojos eran como dos bolas oscuras en el rostro tenso y blanco. Avanzó dos pasos hacia Cairo. Él empezó a levantarse, asustado. La mano de ella cruzó el aire y se estampó en la mejilla del otro, dejando marcadas las huellas de sus dedos. Cairo soltó un gruñido y la bofeteó a su vez, haciéndola trastabillar. La chica emitió un breve grito ahogado. Con cara de palo, Spad se había levantado del sofá y estaba ya junto a ellos dos. Agarró al hombre por el pescuezo y lo sacudió. Cairo, sintiendo que se ahogaba, metió una mano por dentro del abrigo. Spad le agarró la muñeca apartándole la mano del abrigo. Forzó el brazo a separarse del cuerpo y siguió retorciendo la muñeca hasta que los fláxidos dedos de Cairo, dejaron caer a la alfombra la pequeña pistola negra. Brillido Saugnisi se apresuró a cogerla del suelo. Cairo, hablando con dificultad debido a los dedos que le atenazaban el cuello, dijo. Es la segunda vez que me pone las manos encima. Sus ojos, a pesar de que la presión en la garganta los hacía saltones, miraron fríos y amenazadores al detective. Sí, rezongó Spad, y ahora, cuando le abofetee, encima le va a gustar. Soltó la muñeca de Cairo y con la mano abierta le propinó tres salvajes bofetadas. Cairo intentó escupirle a la cara, pero tenía la boca tan seca que sólo consiguió hacer una mueca de rabia. Spad le dio otro cachete, abriéndole el labio inferior. Entonces sonó el timbre. Cairo dirigió rápidamente la vista hacia el pasillo que comunicaba con la puerta de la escalera. En sus ojos ya no había cautela ni rabia. La chica había emitido un jadeo y mirado también hacia el pasillo. Su cara denotaba miedo. Spad miró un momento el hilillo de sangre que emanaba del labio de Cairo y luego dio un paso atrás, soltándole el cuello. ¿Quién puede ser? Susurró la chica, acercándose a Spad, y los ojos de Cairo se desplazaron otra vez vertiginosamente para formular la misma pregunta. No lo sé, contestó, enojado, Spad. El timbre volvió a sonar, con más insistencia. Todo el mundo callado, dijo Spad, y salió de la habitación cerrando la puerta tras él. Spad encendió la luz del pasillo y abrió la puerta de la escalera. Eran el teniente Dundee y Tom Polaus. ¿Qué tal, Sam? Dijo Tom. Pensábamos que quizá aún estarías levantado. Dundee saludó con la cabeza pero no abrió la boca. Hola, chicos, dijo, de buen talante, Spad. Hay que ver qué horas más raras escogéis para visitar a la gente. ¿De qué se trata esta vez? Ahí intervino Dundee, con la voz queda. Queremos hablar contigo, Spad. Muy bien. Spad no se movió de la puerta, cortando el paso. Adelante, habla. Tom Polaus hizo a demanda entrar al tiempo que decía. ¿No nos vas a tener aquí de pie, eh, Sam? Spad se plantó en el umbral y dijo. No podéis pasar. Hubo muy poco de disculpa en su voz. Las gruesas facciones de Tom, igualadas en estatura con las de Spad, adoptaron una expresión de amistoso reproche, aunque sus ojillos astutos brillaron un poco. Venga, hombre, protestó, poniendo una manaza sobre el torso de Spad. Spad ofreció resistencia, enseñó los dientes con media sonrisa y preguntó. ¿Qué pasa, Tom, vas a emplear mano dura conmigo? Por el amor de Dios, rezongó Tom, retirando la mano. Dundee chasqueó la lengua y dijo, entre dientes. Déjanos entrar. Spad dejó asomar los colmillos. De eso nada, dijo. ¿Cómo lo veis, chicos, intentáis entrar por la fuerza, o hablamos aquí? También os podéis ir al carajo. Tom gruñó. Dundee, sin dejar de hablar entre dientes, dijo. ¿Te convendría darnos un poco de margen, Spad? Has salido airoso de unas cuantas, pero no siempre va a ser así. Cuando puedas, me lo impides, dijo Spad, arrogante. Es lo que pienso hacer. Dundee se puso las manos a la espalda y acercó la cara a unos centímetros de la del detective. Corre el rumor de que la mujer de Archer se la pegaba contigo. Spad, rió. Suena como si se te hubiera ocurrido a ti. Entonces, ¿es solo una patraña? En efecto. Lo que cuentan, dijo Dundee, es que ella intentó divorciarse de él para poder montárselo contigo, pero que Archer le dijo que no nes. ¿Una patraña también? Sí. Y se dice incluso, continuó Dundee, obstinado, que por eso se lo cargaron. Spad pareció tomárselo como algo gracioso. No te pases, dijo. Ya es el segundo asesinato que intentas colgarme. Tu teoría de que me cargué a Tursby porque él había matado a miles se va al cuernos y ahora me cargas también el mochuelo de haber matado a miles. Yo no he dicho en ningún momento que tú hayas matado a nadie, contestó Dundee. Eres tú el que saca eso cada vez. Pero, bueno, supongamos que lo hubiera dicho. ¿Podrías haberlos despachado a los dos? ¿Existe esa posibilidad? Claro. Podría haber liquidado a miles para tirarme a su mujer y luego a Tursby para poder colgarle a miles el muerto. Es un sistema bárbaro, o lo será cuando pueda liquidar a otro y hacer que lo acusen a él de lo de Tursby. ¿Hasta cuándo tendré que seguir así, Dundee? ¿Piensas en casquetarme todos los homicidios que se produzcan en San Francisco a partir de ahora? Venga ya, corta el rollo, Sam, dijo Tom. Sabes perfectamente que esto nos gusta tan poco como a ti, pero tenemos que hacer nuestro trabajo. Pues espero que consista en algo más que en presentaros aquí de madrugada con un montón de preguntas tontas. Y recibir otras tantas mentiras por respuesta, añadió pausadamente Dundee. Ándate con cuidado, le previno Spad. Dundee lo miró de arriba abajo y finalmente a los ojos. Si afirmas que no ha habido nada entre tú y la mujer de Archer, dijo, entonces eres un embustero. Y te lo digo a la cara. Los ojillos de Tom se abrieron sobresaltados. Spad se humedeció los labios con la punta de la lengua y preguntó. ¿Es ese el chivatazo que os ha hecho venir aquí a una hora tan intempestiva? Solo uno de ellos. Bien, ¿y el resto? Dundee bajó las comisuras de la boca. Déjanos entrar, insistió, haciendo un gesto significativo hacia el umbral. Spad frunció el entrecejo y negó con la cabeza. Las comisuras de la boca de Dundee ascendieron ahora en una mueca satisfecha. Eso es que oculta algo, le dijo a Tom. Tom cambió el peso de pierna, y sin mirar a ninguno de los otros dos, murmuró. Vaya usted a saber. ¿De qué va esto? Preguntó Spad. ¿Es un acertijo? De acuerdo, Spad, nos largamos. Dundee se abotonó el abrigo. Vendremos a verte de vez en cuando. Quizá haces bien resistiéndote. Medítalo. Vale, dijo Spad, con una sonrisita. Será un placer recibiros, teniente. Y si no estoy ocupado, os dejaré pasar. De pronto se oyó un grito procedente de la sala de estar. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Policía! La voz, entre atiplada y chillona, era la de Joel, Cairo. Dundee, que estaba dando media vuelta, giró de nuevo hacia Spad y dijo, con determinación. Creo que vamos a entrar. Oyeron ruidos de forcejeo, un golpe, un grito ahogado. La sonrisa de Spad fue un rictus exento de alegría. Me temo que sí, dijo, y se apartó para dejarles pasar. Una vez los inspectores hubieron entrado, cerró la puerta de la escalera y los siguió a la sala de estar. 8. Disparates. Brillidos a Ugnisi, estaba acurrucada en el sillón contiguo a la mesa. Se cubría las mejillas con los antebrazos y tenía las rodillas subidas hasta el mentón. Sus ojos mostraban aureolas blancas y estaban aterrorizados. Delante de la chica, inclinado hacia ella, estaba Cairo, empuñando la pequeña pistola que Spad le había hecho soltar un rato antes. La otra mano la tenía pegada a la frente, y entre sus dedos resbalaba sangre hacia los ojos. El hilillo que le caía del labio partido dibujaba tres líneas onduladas en su barbilla. Cairo hizo caso omiso de los policías. Estaba mirando con ira a la chica hecha un ovillo frente a él. Sus labios se movían espasmódicamente pero de ellos no salía ningún sonido coherente. Dundee, el primero de los tres en entrar, se acercó con rapidez a Cairo, se llevó una mano a la cadera, bajo el abrigo, mientras con la otra le agarraba la muñeca a Cairo, y dijo. ¿Se puede saber qué se propone? Cairo apartó de su cara la mano manchada de sangre y la agitó frente a las narices del teniente. Descubierta ahora, la frente dejó ver un desgarrón de unos siete u ocho centímetros. Esto es lo que me ha hecho, lloriqueo. Fíjese. Brillido Saugnisi, bajó los pies al suelo y miró primero a Dundee, que sujetaba la mano de Cairo, luego a Tom Polaus, de pie un poco más atrás, y finalmente a Spad, recostado en el marco de la puerta. El rostro de Spad estaba completamente sereno. Cuando sus miradas se encontraron, los ojos gris pálido de él despidieron un brillo fugaz de bienintencionada malicia para recuperar enseguida la mirada neutral. ¿Se lo ha hecho usted? Preguntó Dundee a la chica, señalando el corte que Cairo tenía en la frente. Ella volvió a mirar a Spad, pero éste no reaccionó de ninguna manera a la petición de su mirada. Observaba a los ocupantes de la habitación desde el umbral con el aire de educado desapego de un espectador apático. La chica miró a Dundee con ojos muy abiertos, oscuros, ansiosos. No he tenido más remedio, dijo con voz grave y vibrante. Estaba sola aquí con él cuando me ha agredido. No he podido, lo he intentado, pero no he podido quitarmelo de encima. No me, no me atrevía a dispararle. Será mentirosa. Exclamó Cairo, tratando en vano de recuperar el brazo armado que Dundee le sujetaba. Eres una sucia y asquerosa embustera. Se retorció para encarar a Dundee. Todo lo que dice es mentira. Yo he venido de buena fe y me han agredido los dos. Al llegar ustedes, él ha salido a hablar y la ha dejado a ella aquí con la pistola, y entonces me ha dicho que pensaban matarme en cuanto se marcharan ustedes. Yo he gritado pidiendo ayuda, para que no me abandonaran aquí, para no acabar asesinado. Y entonces ella me ha pegado con la pistola. Deme eso, dijo el teniente, y le cogió la pistola a Cairo. Vamos a aclarar un par de cosas. ¿Para qué venía usted? Él me ha pedido que viniera. Cairo giró la cabeza para mirar deshaciente a Spad. Me llamó por teléfono y me dijo que viniera aquí. Spad, pestañeó con cara de sueño, mirando al oriental, y no dijo nada. ¿Para qué quería el que viniera? Preguntó Dundee. Cairo no respondió hasta que se hubo limpiado la frente y la barbilla con un pañuelo de seda a rayas color lavanda. Después de hacerlo, parte de su indignación había dejado paso ya a la cautela. Me dijo que quería, que querían, verme. Yo no sabía el motivo. Tom Polaus bajó la cabeza. Olfateó el aire perfumado a Chipre y dirigió la vista hacia Spad con gesto de inquisitiva censura. Este le guiñó un ojo y se puso a liar un cigarrillo. Bien, dijo Dundee, ¿y luego qué? Me han agredido. Primero va ella y me pega, y luego él me estrangula y me quita la pistola que llevaba en el bolsillo. No sé de qué habrían sido capaces si no aparecen ustedes en ese momento. Estoy casi seguro de que me habrían asesinado sin más. Cuando él ha salido para ver quién llamaba al timbre, la ha dejado a ella aquí vigilándome con la pistola. Brillidos aún y sí, se levantó de un salto del sillón, gritando, ¿por qué no le obligan a decir la verdad? Y le dio un bofetón a Cairo. Cairo soltó un grito inarticulado. Dundee empujó a la chica hacia el sillón con la mano que no sujetaba el brazo del levantino y gruñó. Ahora se está quietecita. Spad sonrió levemente sacando el humo después de encender el cigarrillo y, dirigiéndose a Tom, dijo. Es una chica impulsiva. Eso parece, dijo Tom. Dundee miró ceñudo a la aludida y le preguntó. Según usted, ¿cuál es la verdad? Todo menos lo que ha dicho él, respondió Brigitte Osaugnisi. Luego, mirando a Spad, añadió, ¿tengo o no tengo razón? ¿Y cómo lo voy a saber? Dijo Spad. Yo estaba en la cocina haciendo una tortilla cuando ha pasado todo, ¿no es cierto? Ella arrugó la frente y lo miró con ojos nublados de perplejidad. Tom gruñó, enfadado. Dundee, que no había dejado de mirar a la chica, ignoró las palabras de Spad y le preguntó a ella. Si este hombre no dice la verdad, ¿cómo es que el que chillaba pidiendo socorro era él, y no usted? Bueno, es que se ha asustado muchísimo cuando le he dado el golpe, respondió ella mirando con desprecio a Cairo. El rostro de Cairo se coloreó allí donde no estaba manchado de sangre. Va. Otra mentira. Ella le propinó una patada, el tacón alto de su zapato azul le golpeó justo encima de la rodilla, y Dundee tuvo que apartar a Cairo mientras Tom se plantaba al lado de la chica cuán alto era y le decía, con voz de trueno. Esa no es manera de comportarse. Pues obliguenle a decir la verdad, replicó ella, desafiante. Descuide, eso vamos a hacer, le prometió Tom. Dundee, mirando a Spad con sus verdes ojos ahora chispeantes de contento, le dijo a su subordinado. Bueno, Tom, creo que lo más adecuado será llevarnos a los tres a comisaría. Tom asintió, mohino, con la cabeza. Spad dejó el umbral y avanzó hacia el centro de la sala, tirando el cigarrillo en el cenicero al pasar junto a la mesa. ¿A qué viene tanta prisa? Dijo. Todo tiene su explicación. No me digas, le espetó Dundee. Spad se dirigió a la chica, haciendo una venia. Señorita Osa Ugnisi, permita que le presente al teniente Dundee y al sargento Polaus, inspectores de policía. Otra venia, ahora para Dundee, la señorita Osa Ugnisi trabaja como detective a mi servicio. Joel Cairo intervino al punto, indignado. Eso no es verdad. ¿Ella? Spad lo interrumpió alzando la voz, pero sin variar apenas el tono. La contraté ayer mismo. Y aquí el señor Joel, un amigo, o, en cualquier caso, conocido, de Floyd Tursby. Ha venido a verme esta tarde a solicitar mis servicios para ver si encontraba algo que supuestamente estaba en poder de Tursby cuando lo liquidaron. La cosa, tal como me lo contaba, olía a Chamusquina, así que le he dicho que no. Entonces ha sido cuando él ha sacado un arma. Pero, bueno, dejemos eso mientras no llegue el momento de presentar cargos. En fin, después de hablar del asunto con la señorita Osa Ugnisi, pensé que quizá podría sacarle algo respecto de las muertes de Miles y de Tursby, así que le he pedido que viniera. Reconozco que quizá no hemos sido muy finos a la hora de interrogarlo, pero de daño, nada de nada. En todo caso no como para que gritara pidiendo auxilio. Yo ya había tenido que quitarle esa pistola que tanto le gusta enseñar. Mientras Spad hablaba, el color del rostro y los nervios de Cairo fueron aumentando de intensidad. Sus ojos no paraban, mirando hora al suelo, hora a Spad, que ponía cara de no haber roto nunca un plato. Dundi se encaró a yo el Cairo y le preguntó con brusquedad. Bien, ¿qué dice a eso? Cairo no respondió durante medio minuto, la mirada fija en el pecho del teniente, y cuando alzó los ojos su mirada fue tímida y cautelosa. No sé qué podría decir, murmuró. Parecía genuinamente avergonzado. Pruebe a contar los hechos, le sugirió Dundi. ¿Los hechos? Cairo hizo un alarde de gimnasia ocular, pese a que sus ojos no llegaron a apartarse de los del teniente. ¿Y qué garantía tengo yo de que alguien los va a creer? Déjese de rodeos. Lo único que tiene que hacer es presentar una denuncia por agresión. Y el oficial encargado le creerá lo suficiente como para expedir una orden judicial que nos permitirá meter a esos dos en Chirona. Spad intervino, exudando buen humor. Adelante, Cairo. Dele ese gusto. Dígale que lo hará, y luego nosotros presentamos una denuncia contra usted, y así estaremos los tres juntitos. Cairo se aclaró la voz y miró nervioso a su alrededor, pero no a los ojos de ninguno de los presentes. Dundi expulsó aire por la nariz, sin que llegara a ser un resoplido, y luego dijo. Cojan los sombreros. Con inquietud y una pregunta en la mirada, Cairo buscó los ojos de Spad y vio que le estaban mirando con sorna. Luego Spad le guiñó un ojo y se sentó en el brazo de la mecedora. Bueno, chicos y chicas, dijo sonriendo al levantino y a la chica. Sin otra cosa que jovialidad y deleite en la voz, lo hemos explicado la mar de bien. El rostro duro, cuadrado, de Dundi se oscureció hasta el último de los matices. Cojan los sombreros, repitió, apremiante. Spad desvió su sonrisa hacia el teniente, se acomodó mejor sobre el brazo de la mecedora y preguntó perezoso. ¿Tú nunca te enteras cuando te están tomando el pelo? Tom Polaus se puso visiblemente rojo. La cara de Dundi, sin dejar de ensombrecerse, permaneció inmóvil salvo los labios, que se movieron apenas para decir. No, pero eso lo dejaremos para cuando lleguemos a jefatura. Metiendo las manos en los bolsillos del pantalón, Spad se levantó y se puso muy erguido, a fin de poder mirar de arriba abajo al teniente. Su sonrisa era irónica, y hasta la última línea de su pose indicaba una gran seguridad en sí mismo. Atrévete a detenernos, Dundi, dijo. Serás el hazme reír de toda la prensa de San Francisco. No pensarás que alguno de nosotros va a presentar ninguna denuncia, ¿verdad? Despierta, hombre. Te hemos tomado el pelo. Cuando ha sonado el timbre les he dicho a la señorita Osaugnisi y a Cairo, son otra vez esos matones. Empiezan a ponerse pesados. Vamos a gastarles una broma. Cuando los oigáis entrar, que uno de los dos grite y a ver lo que dura la cosa antes de que se den cuenta. Y. Brigitte Osaugnisi se dobló hacia delante, tal como estaba sentada, y empezó a reír como una histérica. Cairo hizo un gesto espasmódico y sonrió sin vitalidad, pero manteniendo fija la sonrisa en el rostro. Tom, encendido, gruñó. Basta ya, Sam. Spad, rió y dijo. Pero sí es la verdad. Hemos. ¿Y esos cortes en la frente y en el labio? Preguntó Dundi con sarcasmo. ¿A santo de qué? Pregúntaselo a él, sugirió Spad. A lo mejor se ha cortado al afeitarse. Cairo empezó a hablar a toda prisa, antes de que pudieran preguntarle nada. Y sus músculos faciales temblaron con el esfuerzo de mantener aquel rictus de sonrisa mientras hablaba. Me he caído. La idea era hacer como que estábamos forcejeando cuando entraran ustedes, pero he tropezado con el borde de la alfombra y me he dado un golpe. Disparates. Dijo Dundi. Spad dijo. Es la verdad, lo creas o no, Dundi. Lo que cuenta es que nosotros nos ceñiremos a esto. La prensa lo publicará tal cual, se lo crean o no, y en cualquiera de los dos casos será igual de divertido. O más. ¿Qué piensas hacer? Tomarle el pelo a un poli no es ningún delito, que yo sepa. No tienes nada que colgarnos a ninguno de los tres. Todo lo que te hemos contado formaba parte de la broma. ¿Qué vas a hacer al respecto? Dundi dio la espalda a Spad y agarró a Cairo por los hombros. No se va a salir con la suya, le espetó, sacudiéndolo. Ha gritado pidiendo auxilio y se lo vamos a dar. Pero, caballero, farfulló Cairo, si ha sido una broma. Él nos ha dicho que ustedes eran amigos suyos y que lo entenderían. Spad se rió. Dundi hizo girar bruscamente a Cairo, sujetándolo ahora por una muñeca y por el cogote. Da igual, me lo trinco por llevar un arma de fuego, dijo. Y a los otros dos también, a ver quién ríe el último. Cairo, alarmado, desvió los ojos hacia Spad en busca de ayuda. No sea sinocentón, Dundi. La pistola solo era un elemento de atrezo. La tenía yo aquí en casa. Se rió. Lástima que sea un simple 32, porque si no igual descubrías que fue el arma con la que mataron a Turs Villamiles. Dundi soltó a Cairo, giró en redondo y propinó un directo a la mandíbula de Spad. Brillido Saugnisi lanzó un gritito. La sonrisa de Spad se extinguió en el momento del impacto, pero regresó al instante con el añadido de un matiz soñador. Mantuvo el equilibrio dando un pequeño paso atrás y sus anchas espaldas se menearon bajo la chaqueta. Antes de que él pudiera responder con el puño, Tom ya se había situado entre los dos hombres, de cara a Spad, obstruyéndolo con la cercanía de su corpachón y con sus propios brazos. No, no, por Dios. Suplicó. Tras un largo momento de inmovilidad, los músculos de Spad se relajaron. Pues llévatelo de aquí, y rápido, dijo. Su sonrisa había desaparecido de nuevo, ahora su cara estaba un poco pálida y enfurruñada. Sin apartarse de Spad ni dejar de disuadirlo con sus brazos de cualquier intento de agresión, Tom volvió la cabeza y sus ojillos afearon a Dundi con una mirada. El teniente tenía los punos apretados al frente y los pies bien anclados en el suelo, ligeramente separados. Pero una fina aureola blanca entre el iris verde y el párpado superior matizaba la agresividad de su faz. Tómales nombre y dirección, ordenó. Tom miró hacia Cairo, que rápidamente dijo. Yo el Cairo, Hotel Belvedere. Spad habló antes de que Tom pudiera preguntar a la chica. Cuando queráis contactar con la señorita Osa Ugnisi podéis hacerlo a través de mí. Tom miró a Dundi. Este gruñó. La dirección. Spad dijo. Sus señas son las de mi oficina. Dundi avanzó un paso y se plantó delante de la chica. ¿Dónde vive? Le preguntó. Spad miró a Tom y dijo. Sácalo de aquí. Ya me he hartado de esto. Tom lo miró a los ojos, los de Spad echaban chispas, y musitó. Cálmate, Sam. Se abrochó el abrigo al tiempo que se volvía hacia Dundi y le preguntó, tratando de aparentar despreocupación. Bueno, ¿ya está? Empezó a ir hacia la puerta. El ceño de Dundi no pudo disimular su indecisión. De pronto, Cairo fue hacia la puerta, diciendo. Yo también me marcho, si el señor Spad tiene la amabilidad de darme mi sombrero y mi abrigo. ¿Qué prisa hay? Preguntó Spad. Dundi intervino, colérico. Todo era en plan de broma, pero le da miedo quedarse aquí con ellos dos. No, en absoluto, contestó el levantino, nervioso, sin mirar a nadie en concreto, es que ya es un poco tarde. Que me marcho, vaya. Saldré con ustedes, si no les importa. Dundi apretó los labios y no dijo nada. Una luz titilaba en sus verdes ojos. Spad fue al armario del pasillo a buscar el sombrero y el abrigo de Cairo. Su cara no mostraba la menor expresión, como tampoco su voz cuando, después de ayudar al levantino a ponerse el abrigo, le dijo a Tom. Dile que deje aquí la pistola. Dundi se sacó del bolsillo la pistola de Cairo del abrigo y la depositó en la mesa. Salió el primero, seguido de Cairo. Tom se detuvo delante de Spad y murmuró. Espero que sepas lo que haces. Al no obtener respuesta, suspiró y salió detrás de los otros. Spad, lo siguió hasta el recodo del pasillo y permaneció allí hasta que Tom cerró la puerta de la escalera. 9. Brigitte. Spad volvió a la sala de estar y se sentó en una punta del sofá, los codos en las rodillas y la cara apoyada en las manos, mirando al suelo y no abrigidos a Agnissi, que le sonreía desmayadamente desde el sillón. Los ojos denotaban mal humor. Los surcos del entrecejo eran profundos. Las aletas de la nariz se abrían y cerraban con la respiración. Cuando quedó claro que él no la iba a mirar, Brigitte o Agnissi dejó de sonreír y se quedó observándolo con creciente inquietud. De pronto, con la cara encendida de cólera, Spad se puso a hablar en un tono de voz áspero y gutural. Sujetándose las mejillas, mirando furioso al suelo, maldijo a Dundi durante cinco minutos seguidos. Lo insultó de manera obscena, blasfemando, una y otra vez, con voz áspera y gutural. Después apartó las manos de la cara, miró a la chica, sonrió apocadamente, y dijo. Una niñería, ¿verdad? Ya lo sé, pero es que no hay nada que deteste tanto como no poder devolver un puñetazo. Se tocó la barbilla con cuidado. Bueno, tampoco es que haya sido gran cosa. Rió, se echó hacia atrás en el sofá y cruzó las piernas. Un precio bastante bajo a cambio de salir ganando. Sus cejas se acercaron brevemente entre sí. Pero esta no se me olvida. Otra vez risueña, la chica se levantó del sillón y fue a sentarse a su lado en el sofá. En mi vida había conocido una persona tan agresiva como tú, dijo. ¿Siempre eres así de prepotente? Le he dejado que me pegara, ¿no? Sí, claro, pero él era policía. No ha sido por eso, explicó Spad. Perdiendo los estribos y dándome un tortazo, el teniente se ha pasado de la raya. Si me hubiera liado a tortas, él no habría podido dar marcha atrás. Dundi tendría que haber llegado hasta el fondo y al final habríamos acabado en comisaría contando esa estúpida historia. Miró pensativo a la chica y preguntó, ¿qué le has hecho a Cairo? Nada. ¿Se ruborizó? Intentaba asustarlo para que estuviera callado hasta que ellos se marcharan. Y no sé si se ha asustado más de la cuenta o es un cabezota y por eso chillaba. ¿Y entonces le has golpeado con la pistola? Se me ha echado encima. ¿Qué iba a hacer, si no? Eres una ingenua. La sonrisa de Spad no ocultó su enojo. Ya te lo he dicho antes, vas dando tumbos a la buena de Dios. Lo siento, dijo ella, contrita en la expresión y en la voz, Sam. No lo dudo. Spad sacó tabaco y papel de los bolsillos y empezó a liar uno. Bueno, ya has hablado con Cairo, ahora puedes hablar conmigo. Ella se llevó un dedo a los labios, dirigiendo la vista hacia nada en particular, y luego, entrecerrando los ojos, miró disimuladamente a Spad. Él estaba enfrascado liando el cigarrillo. Oh, pues claro, dijo ella. Apartó el dedo de la boca y se alisó el vestido por encima de las rodillas, frunciendo el entrecejo al mirárselas. Spad terminó de liar el pitillo y preguntó. ¿Y bien? Buscó el encendedor. Es que, dijo ella muy despacio, como si estuviera eligiendo cada palabra, no he podido terminar de hablar con él. Dejó de mirarse las rodillas con gesto ceñudo y dirigió a Spad una mirada candorosa y diáfana. Nos han interrumpido antes de empezar. Spad encendió el cigarrillo, expulsando el humo con una carcajada. Si quieres lo llamo y le digo que vuelva. Ella negó con la cabeza, sin sonreír. Sus ojos, mientras hacía que no con la cabeza, fueron de un lado al otro entre sus párpados sin dejar de enfocar a los de Spad. Su expresión era inquisitiva. Spad le pasó un brazo por la espalda, ahuecando la mano sobre el hombro blanco y desnudo más alejado de él. La chica se acomodó en el hueco del brazo de Spad. Te escucho, dijo él. Ella volvió la cabeza hacia arriba para sonreírle con traviesa insolencia. ¿Y para eso necesitas tener el brazo ahí? Le preguntó. ¿No? Spad retiró la mano del hombro de ella y dejó caer el brazo por el respaldo. Eres de lo más impredecible. Ella sintió y dijo, en tono amistoso. Continuó escuchando. Pero mira qué hora es. Exclamó ella señalando con un dedo hacia el despertador posado encima del libro. Sus torpemente moldeadas manecillas marcaban las 3 menos 10. Sí, ha sido una larga velada. Tengo que irme. La chica se levantó del sofá. Esto es horrible. Spad se quedó donde estaba. Meneó la cabeza y dijo. Hasta que no me lo hayas contado, no te mueves de aquí. Pero mírala ahora, protestó ella. Además, tardaría muchísimo en contártelo todo. No importa. ¿Soy tu prisionera, entonces? Preguntó ella, jovial. Y acuérdate del chico de afuera. Puede que no se haya ido a la cama todavía. La jovialidad se esfumó de golpe. ¿Tú crees que aún estará ahí? Es lo más probable. Ella se estremeció. ¿No podrías averiguarlo? Dijo. Puedo bajar a ver. Oh, sí, me harías un gran favor. Spad calibró por un momento la expresión angustiada de ella. Luego se levantó del sofá, fue al armario a por un sombrero y un abrigo y dijo. Volveré dentro de diez minutos. Ten mucho cuidado, le robó ella mientras lo acompañaba hasta la puerta. Descuida, dijo él, y salió. Post Street estaba desierta. Spad caminó una manzana hacia el este, cruzó la calle, caminó dos manzanas hacia el oeste, volvió a cambiar de acera y regresó a su edificio sin haber visto a nadie salvo a dos mecánicos arreglando un coche en un taller. Cuando abrió la puerta del apartamento se encontró a Brigid o Saugnisi en el recodo del pasillo, empuñando la pistola de Cairo con el brazo caído a un costado. Sigue ahí, le dijo Spad. Ella se mordió el interior del labio y giró lentamente para volver a la sala. Spad entró detrás, dejando sombrero y abrigo encima de una silla. Parece que tendremos tiempo para hablar, dijo, y fue a la cocina. Cuando ella apareció en la puerta, acababa de poner la cafetera sobre el fogón y estaba cortando rebanadas de una barra larga de pan. Ella permaneció en el umbral y lo observó con ojos intranquilos. Los dedos de su mano izquierda acariciaban distraídamente la culata y el cañón de la pistola que sostenía aún, en la mano derecha. El mantel está ahí dentro, dijo Spad señalando con el cuchillo del pan hacia un hueco en la pared que hacía las veces de a la cena. Ella puso la mesa mientras se le untaba las rebanadas con paté de hígado o ponía entre ellas fiambre de carne. Luego él sirvió el café, añadió un poco de brandy de una botella achaparrada y se sentaron a la mesa, juntos, en uno de los bancos. Ella dejó la pistola en el asiento. Ya puedes empezar, entre bocado y bocado, dijo Spad. Brillido Saugnisi hizo una mueca. Eres el colmo de la insistencia, protestó, antes de dar el primer mordisco. Sí, además de agresivo e impredecible. ¿Qué pasa con ese pájaro, ese halcón, que ha caldeado tanto los ánimos? Ella acabó de masticar el pan con la carne, tragó, miró detenidamente la media luna que sus dientes habían formado en el bocadillo y preguntó. ¿Y si no te lo dijera? ¿Y si no te contara absolutamente nada? ¿Qué harías? ¿Te refieres al pájaro? A todo el asunto. No me extrañaría nada, dijo él, con una sonrisa que dejó ver los molares. ¿Qué supiera exactamente qué hacer a continuación? ¿Y qué sería? Ella dejó de mirar el bocadillo y buscó sus ojos. Eso es lo que deseo saber, ¿qué harías a continuación? Spad meneó la cabeza. ¿Algo agresivo e impredecible? Ella sonrió, burlona. Tal vez. Pero no veo qué ganas ahora poniéndote a cubierto. ¿Está saliendo todo, aunque sea a trocitos, o no? Hay muchas cosas que todavía desconozco, pero sé unas cuantas y otras me las imagino. Otro día como el de hoy y pronto sabré más de esta historia que tú misma. Puede que ya lo sepas ahora, dijo ella, mirando muy seria otra vez su emparedado. Estoy tan harta de tener que hablar de ello. ¿No sería, no sería mejor esperar y que te vayas enterando de todo, tal como tú dices? Spad se echó a reír. No sé. Eso tendrás que averiguarlo por ti misma. Yo suelo enterarme de las cosas a base de sabotear la situación de la manera más agresiva e impredecible. Por mí no hay inconveniente, si tú estás segura de que por ese sistema no vas a salir perjudicada. Ella movió los hombros, inquieta, pero no dijo nada. Comieron en silencio durante unos minutos, el flemático, ella pensativa. Finalmente, con voz apagada, ella dijo. Me das miedo, esa es la verdad. Esa no es la verdad, dijo él. En serio, insistió ella sin cambiar la voz. Conozco a dos hombres que me dan miedo y a los los he visto esta noche. Entiendo que Cairo pueda darte miedo, dijo él. Queda fuera de tus redes. ¿Y tú no? No en ese sentido, respondió Spad, con una sonrisa. Ella se ruborizó un poco. Cogió una rebanada de pan recubierta de pate gris y la dejó en el plato. Arrugó su blanca frente y dijo. Es una estatuilla negra, como ya sabes, de un pájaro, un halcón. Lisa y brillante. Me dirá así de alto. Levantó la mano derecha unos 30 centímetros sobre la mano izquierda, las palmas encaradas. ¿Y por qué es tan importante? Ella tomó un sorbo de café con brandy y luego meneó la cabeza. No lo sé. Nunca me lo han explicado. Prometieron pagarme 500 libras si les ayudaba a conseguirlo. Y luego Floyd, después de que abandonamos a Joel, me dijo que él me daría 750. Entonces debe de valer más de 7500 dólares. Oh, sí, mucho más, dijo ella. En ningún momento dieron a entender que íbamos a partes iguales. Simplemente me contrataron para que les ayudara. ¿Ayudarles a qué? La chica se llevó de nuevo la taza a los labios. Spad, sin dejar de controlarla con la mirada, empezó a liar un cigarrillo. Detrás de ellos, en el fogón, la cafetera borbotó. Ayudarles a quitárselo al hombre que lo tenía, dijo ella, despacio, habiendo bajado la taza, un ruso de nombre que midó. ¿Y cómo? Va, no tiene ninguna importancia, objetó ella, y de nada te serviría saberlo. Sonrió descaradamente. Además, no es asunto tuyo. ¿Eso pasó en Constantinopla? La chica dudó, asintió con la cabeza, y dijo. En mármara. Agitando el cigarrillo, Spad la instó a continuar. Bueno, ¿y qué más? Continúa. No hay más. Ya te lo he dicho todo. Me prometieron 500 libras y les ayudaba, lo hice, y luego descubrí que Joel Cairo pensaba traicionarnos, llevarse el halcón y dejarnos sin nada. Que fue exactamente lo que le hicimos nosotros a él. Pero eso no me sirvió para ser más rica. Porque resulta que Floyd no tenía la menor intención de pagarme las 750 libras que me había prometido. Eso lo supe cuando llegamos aquí, a San Francisco. Me dijo que iríamos a Nueva York, él vendería el halcón y me daría mi parte. Pero yo me olí que no decía la verdad. Sus ojos se habían puesto violetas de indignación. Por eso acudí a ti, para que me ayudaras a localizar el halcón. Supón que te hubieras hecho con él. ¿Después qué? Habría podido discutir las condiciones con el señor Floyd Tursby. Spad la miró entornando los ojos. Pero no habrías sabido dónde llevar el pájaro para sacar más dinero del que él estaba dispuesto a darte. Esa cantidad mayor que sabías que él confiaba en sacar del halcón. No, yo no lo sabía, dijo la chica. Spad miró ceñudo la ceniza que se le había caído en el plato. ¿Y por qué vale tanto dinero? Exigió saber. ¿Alguna idea tendrás, digo yo? No, ni la más mínima. Su rostro ceñudo se volvió hacia ella. ¿De qué material está hecho? ¿De porcelana, o de piedra negra? No lo sé. Nunca lo he tocado. Solo lo he visto una vez, apenas unos minutos, Floyd me lo enseñó la primera vez que nos hicimos con él. Spad aplastó la colilla en el plato y echó un trago de café con brandy. Ya no se mostraba ceñudo. Se pasó la servilleta por los labios, la tiró arrugada a la mesa y dijo, como quien no quiere la cosa. Eres una embustera. Ella se puso de pie al extremo de la mesa y le miró con ojos turbios y avergonzados entre la revol de su cara. Soy una embustera, dijo. Lo he sido siempre. No alardees de eso. Es muy infantil, la recombino él, de buen humor. Se levantó también del banco. ¿Hay algo de verdad en todo lo que me has contado? Ella dejó caer la cabeza. Sus oscuras pestañas se perlaron de humedad. Algo, susurró. ¿Cuánto? Pues, no mucho. Spad acercó una mano a su barbilla y le levantó la cabeza. Se rió mirando sus ojos llorosos y dijo. Tenemos toda la noche por delante. Serviré un poco más de café con otro poco de Brandy y lo intentaremos de nuevo. Ella dejó caer los párpados. Estoy tan cansada. Dijo, temblorosa. Cansada de todo esto, de mí misma, de mentir y de inventar embustes. De no saber ya qué es verdad y qué es mentira. Ojalá. Tomó la cara de Spad entre sus manos y aplicó la boca abierta a la de él, arrimando todo el cuerpo. Spad la rodeó con los brazos, atrayéndola todavía más hacia él, los músculos marcados bajo sus mangas azules. Una mano ahuecada en la nuca de ella, los dedos extraviados en su melena pelirroja. Una mano de dedos juguetones en la espalda esbelta de la chica. Sus ojos ardían amarillentos. 10. El diván del Belvedere. El despuntar del día había reducido la noche a una presencia fuliginosa cuando Spad se incorporó. A su lado, la suave respiración de Brigid Osaugnisi, tenía la regularidad del sueño profundo. Spad procuró no hacer ruido al levantarse y salir de la alcoba y cerrar la puerta. Se vistió en el cuarto de baño. Después rebuscó en la ropa de la chica, cogió del bolsillo del abrigo una llave plana y salió a la calle. Fue hasta el coronet y accedió al edificio y luego al apartamento de ella utilizando la llave. Su actitud no habría levantado sospechas a ojos de nadie, entró con decisión y sin detenerse. Por lo demás, su entrada difícilmente habría sobresaltado los oídos de nadie, apenas hizo el menor ruido. Una vez arriba, encendió todas las luces del apartamento y procedió a un registro exhaustivo. Sus ojos, igual que sus gruesos dedos, se movían sin prisa aparente y sin demorarse en nada ni toquetear nada. Palmo a palmo, sondeando, escrutando, palpando con la certeza del experto, no dejaron un solo cajón. Armario, caja, maleta y baúl, cerrados o no con llave, sin abrir y examinar su contenido. Hasta la última prenda de ropa fue sometida al tacto de sus manos, atentas a bultos reveladores, como sus oídos lo estaban al posible crujir de papeles escondidos. Deshizo la cama. Miró debajo de las alfombras y de cada uno de los muebles. Bajó las persianas para comprobar que no hubieran ocultado nada entre sus vueltas. Se asomó a las ventanas para comprobar que no hubieran dejado nada colgando fuera. Urgó con un tenedor en los tarros de cosméticos que había sobre el tocador. Sostuvo al trasluz atomizadores y frascos. Examinó platos y cacharros de cocina, alimentos y envases. Vació el cubo de la basura extendiendo en el suelo papel de periódico. Abrió la tapa del inodoro en el cuarto de baño, tiró de la cadena y miró en el interior. Examinó y comprobó las rejillas metálicas que cubrían los desagües de la bañera, el lavabo, el fregadero y la tina de lavar. No encontró el pájaro negro. No encontró nada que pareciera tener alguna relación con un pájaro negro. La única cosa escrita que halló fue un recibo de la semana anterior por el alquiler del apartamento. La única cosa que suscitó su interés lo suficiente como para demorarse en el registro fue una cantidad respetable de joyas bastante buenas en un estuche policromado, dentro de un cajón del tocador cerrado con llave. Cuando hubo terminado preparó café y bebió una taza. Luego abrió la ventana de la cocina, rascó un poco el borde con la navaja, dejó la ventana abierta, daba una escalera de incendios, cogió el sombrero y el abrigo que había dejado sobre el sofá de la salita y salió del apartamento de la misma forma que había entrado. De regreso paró en un colmado que un hombre rechonchó con cara de sueño y tiritando estaba abriendo en ese momento, y compró naranjas, huevos, panecillos, mantequilla y crema de leche. Entró sin hacer ruido en su apartamento, pero no había cerrado aún la puerta cuando Brigitte dos Augnes y gritó, ¿Quién es? Aquí es Padel joven con el desayuno. ¡Ay, me has asustado! La puerta del dormitorio, que él había dejado cerrada, estaba abierta. La chica estaba sentada en el borde de la cama, temblando, la mano derecha oculta bajo una almohada. Spad dejó los paquetes sobre la mesa de la cocina y entró en la alcoba. Se sentó en la cama, al lado de la chica, besó su terso hombro y dijo. Quería ver si ese chaval seguía al pie del cañón, y de paso comprar algo para el desayuno. ¿Está? No. Ella suspiró, apoyándose en él. Me he despertado y tú no estabas, y luego he oído entrar a alguien. Estaba aterrorizada. Spad le apartó de la cara unos mechones pelirrojos, diciendo. Perdona. Creí que seguirías durmiendo hasta que volviera. ¿Has tenido esa pistola debajo de la almohada toda la noche? Ya sabes que no. He ido de un salto a cogerla cuando me he asustado. Spad preparó el desayuno, y aprovechó para devolver la llave al bolsillo de donde la había cogido, mientras ella se bañaba y se vestía. La chica salió del cuarto de baño silbando en Cuba. ¿Quieres que haga la cama? Preguntó. Sí, buena idea. Estos huevos aún necesitan un par de minutos. El desayuno estaba en la mesa cuando ella volvió a la cocina. Se sentaron donde lo habían hecho la víspera y comieron con ganas. Bueno, ¿qué hay del pájaro? Dijo él al rato, invitándola a continuar. Ella dejó el tenedor y lo miró a la cara. Con las cejas muy juntas y poniendo la boca pequeña y prieta, protestó. No puedes pedirme que hable de eso, precisamente esta mañana. No pienso hacerlo y no lo haré. Además de picarona, tozuda, dijo él, que haría acontecido, y dio un bocado a un bollo. El joven que había seguido a Spad no se encontraba a la vista cuando el detective y Brigitte O'Shaughnessy, cruzaron la calle hasta el taxi que les esperaba en la otra acera. Nadie siguió al taxi. Cuando llegaron al coronet, no había señales del joven ni de ningún otro elemento vagabundeando en las cercanías. Brigitte O'Shaughnessy, no quiso que Spad entrara con ella en el edificio. Bastante tengo con volver a casa en traje de noche a estas horas como para encima hacerlo acompañada. Espero no encontrarme a nadie. ¿Cenamos juntos? De acuerdo. Se besaron. Ella entró en el coronet. Al hotel Belvedere, le dijo Spad al taxista. Nada más entrar en el hotel vio al joven que le había estado siguiendo. Estaba sentado en un diván del vestíbulo desde donde se podían ver los ascensores, y hacía como que leía el periódico. Spad preguntó por Cairo en la recepción y le dijeron que no estaba. Frunció el entrecejo y se pellizcó el labio inferior, unos puntos de luz amarilla empezaron a bailar en sus ojos. Dio las gracias al recepcionista y se alejó. Caminando con aire despreocupado, cruzó el vestíbulo, fue hasta el diván desde el que se podían ver los ascensores y se sentó al lado, a no más de un palmo, del joven que hacía como que leía el periódico. El joven no levantó la vista. A tan escasa distancia no parecía que hubiese cumplido aún los 20. Era de facciones pequeñas y regulares, a tono con su estatura. Tenía la piel muy clara. La blancura de sus mejillas no estaba maculada siquiera por una pelusilla con pretensiones de barba ni por el menor flujo de sangre. La ropa que llevaba puesta no era nueva, tampoco de buena calidad, pero sí tenía, lo mismo que su manera de llevarla, una marcada pulcritud masculina. ¿Dónde está? Preguntó Spad como si tal cosa, mientras vertía picadura en un papelillo marrón. El chico bajó el periódico y miró a su alrededor con deliberada lentitud, como si estuviera reprimiendo una presteza innata. Dirigió sus menudos ojos color avellana, de pestañas largas y rizadas, hacia el torso de Spad y luego, con una voz tan monótona, serena y fría como su juvenil semblante, dijo. ¿Qué? ¿Que dónde está? Spad estaba liando el cigarrillo. ¿Quién? El maricón. Los ojos color avellana ascendieron hasta posarse en el nudo de la corbata granate de Spad. ¿Pero tú qué te has creído? Dijo el chico entre dientes. ¿Me tomas el pelo? Cuando lo haga te lo haré saber, contestó Spad. Pasó la lengua por el papel de fumar y sonrió afablemente al muchacho. ¿De Nueva York, verdad? El chico se quedó mirando la corbata de Spad y no dijo nada. Spad asintió con la cabeza como si el otro hubiera dicho que sí y preguntó. ¿Te han echado de algún sitio por vago o maleante? El chico siguió mirando fijo a la corbata un momento más y luego levantó el periódico y reanudó su presunta lectura, diciendo con la boca torcida. Lárgate. Spad encendió el cigarrillo, se retrepó en el diván poniéndose cómodo y dijo con afable despreocupación. Tendrás que hablar conmigo antes de acabar con esto, hijo. Si no tú, alguno de tus amigos. Pásale el recado a G de mi parte. El chico dejó rápidamente el periódico a un lado y se encaró a Spad, mirando fijamente el nudo de su corbata con ojos inexpresivos. Sus pequeñas manos se apoyaron planas en el abdomen. ¿Te la estás buscando, amigo? Dijo, y gorda. Habló con voz grave, monocorde y amenazadora. Antes te he dicho que te largaras. Lárgate. Spad esperó a que un hombre regordete con gafas y una rubia con unas piernas inacabables pasaran de largo y luego, riendo, dijo. Esto te daría muy buen resultado en la séptima avenida. Pero resulta que no estamos en Nueva York, pequeño, sino en mis territorios. Dio una calada al cigarrillo y expulsó una larga nube pálida. Bueno, ¿qué, dónde está? El chico pronunció tres palabras, que, te, y un tiempo verbal de dos sílabas. ¿Sabías que hablando así te puedes quedar sin dientes? El tono de Spad continuaba siendo afable, pero su cara se había puesto tensa. Si piensas seguir por aquí, mejor que seas educado. El chico repitió las tres palabras. Spad tiró el cigarrillo a un jarrón alto de piedra que había junto al diván y alzando la mano. Llamó la atención de un hombre que durante los últimos cinco minutos no se había movido del mostrador de cigarros. El hombre asintió con la cabeza y se acercó a ellos. Era de mediana edad y estatura media, cara redonda y cetrina, complexión robusta, e iba bien vestido con un traje oscuro. Hola, Sam. Hola, Luke. Se dieron la mano y Luke dijo. Oye, siento mucho lo de miles. Sí, mala suerte. Spad hizo un gesto en dirección al chico sentado a su lado. ¿Cómo dejas que ronden por el vestíbulo pistoleros baratos como este mocoso, que ni siquiera sabe disimular que lleva una pipa escondida? Bye. Luke escrutó al muchacho con sus expertos ojos castaños. Se había puesto serio de repente. ¿Qué buscas aquí? Le preguntó. El chico se puso de pie. Spad se puso de pie. El chico miró alternativamente a los dos hombres, a sus respectivas corbatas. La de Luke era negra. El chico parecía un colegial al lado de ellos. Bueno, dijo Luke, pues si no quieres nada, largo, y no vuelvas por aquí. Vuestras caras no se me van a olvidar, dijo el chico, y se marchó. Lo vieron salir del hotel. Spad se quitó el sombrero y se pasó un pañuelo por la frente, la tenía húmeda. ¿Qué pasa? Preguntó el detective del hotel. ¿Qué me dijo? ¿Sabes algo de Joel Cairo, el de la 635? Ah, ese. Rió el detective. ¿Cuántos días lleva aquí? Hoy hace cinco que llegó. ¿Sabes algo de él? Que me registren, Sam. No me gusta su jeta, pero eso es todo. ¿Puedes averiguar si durmió aquí anoche? A ver. Luke se alejó. Spad se sentó en el diván a esperar. No, dijo a su regreso el detective del hotel, ayer noche no vino. ¿Qué hay? Nada. Habla claro. Tú sabes que tendré la boca cerrada, pero si hay algún asunto turbio más vale que lo sepamos también. Por si se marcha sin pagar la cuenta. No va por ahí la cosa, le aseguró Spad. A decir verdad, estoy haciendo un trabajito para él. Si el tipo fuera un maleante, te lo diría. Eso espero. ¿Qué quieres, que le eche un ojo? No estaría de más. Gracias, Luke. Hoy en día hay que estar al tanto de la gente para quien se trabaja. Eran las 11 y 21 minutos por el reloj que había sobre los ascensores cuando Joel Cairo llegó al hotel. Llevaba la frente vendada. Su ropa tenía el aire desaliñado de cuando ha sido llevada demasiadas horas seguidas. Se lo veía demacrado y tenía hinchados la boca y los párpados. Spad salió a su encuentro frente a la recepción. Buenos días, le dijo. Cairo hirió su fatigado cuerpo, y las líneas caídas del rostro se tensaron. Buenos días, contestó sin entusiasmo. 11. Un hombre gordo. El teléfono estaba sonando cuando Spad volvió a su despacho después de enviar a Brigid o Saugnisi a casa de El Fieperine. ¿Diga? Contestó. Sí, soy Spad. Lo tengo, sí. Estaba esperando noticias suyas. ¿Quién? ¿El señor Goodman? Sí, cómo no. Ahora, cuanto antes, mejor. 12. Eso es. Pongamos unos 15 minutos. De acuerdo. Spad se sentó en la esquina de la mesa, junto al teléfono, y dio un cigarrillo. Una uvedura y satisfecha se dibujó en su boca, en tanto que los ojos, mirando como liaban los dedos el cigarrillo, parecían arder a fuego lento sobre los párpados inferiores. En ese momento se abrió la puerta y apareció Ivarcher. Hola, cariño, dijo Spad, con tan escasa dulzura en la voz como la que su rostro había adquirido de repente. Oh, Sam, perdóname, perdóname. Suplicó ella, gimoteando. Permaneció junto a la puerta, apretando un pañuelo de pespunte negro entre sus menudas manos enguantadas, escrutando temerosa la cara de él con ojos hinchados y enrojecidos. Él no se levantó de la esquina de la mesa, pero dijo. Claro, mujer. Olvídalo. Pero, Sam, gimió ella. Fui yo quien envió esos policías a tu casa. Estaba furiosa, loca de celos, y les telefoné diciendo que si iban allí podrían averiguar algo sobre el asesinato de miles. ¿Y por qué pensaste tal cosa? No, si no lo pensaba. Pero estaba furiosa, ¿entiendes? Quería hacerte daño como fuera. La verdad es que eso complicó bastante las cosas, dijo él, inclinándose para pasarle el brazo por la cintura y atraerla hacia sí. Pero ya pasó todo, lo único que te pido es que procures no alimentar más ideas como esa. Te lo prometo. Nunca más. Es que anoche fuiste muy poco amable conmigo. Estabas frío, distante, querías deshacerte de mí. Yo, que llevaba allí esperando no sé cuánto tiempo, que había ido para avisarte, ¿y tú? ¿Avisarme de qué? De lo de Pil. Se ha enterado de, sabe que me amas. Miles le había dicho que yo quería divorciarme, aunque, claro, él no llegó a saber para qué, y ahora Pil cree que nosotros, que tú mataste a su hermano porque Miles no quiso concederme el divorcio, para que tú y yo pudiéramos casarnos. Me dijo que lo veía muy claro, y ayer fue y se lo contó a la policía. Ah, muy bien, dijo Spad, con voz queda. Y entonces fuiste a avisarme, y como yo estaba ocupado perdiste los estribos y ayudaste a ese maldito Pilar Scher a liar las cosas. Lo siento, gimoteo iba. Ya sé que no me perdonarás. Lo siento de veras, lo siento. Haces bien en sentirlo, tanto por ti como por mí. Ha ido a verte Dundi o alguien del departamento desde que Pil se fue de la lengua. No. Abrió mucho los ojos, alarmada. Te buscarán. Y mejor será que no te encuentren aquí. ¿Dijiste quién eras cuando los llamaste? No, que va. Solamente les dije que si iban enseguida a tu apartamento averiguarían algo sobre el asesinato. Y luego colgué. ¿Desde dónde telefoneaste? Desde el dragstore de más arriba de tu casa. Oh, Sam, amor mío, yo. Un ardid de lo más tonto, dijo Spad en tono amistoso, dándole unas palmaditas en el hombro, pero, en fin, ya está hecho. Más vale que vuelvas corriendo a casa y pienses que le vas a decir a la policía. Tendrás noticias de ellos. Lo mejor quizás sería contestar, no, a todo. Frunció el ceño, pensativo. O quizás será mejor que vayas primero a ver a Sid Weiss. Apartó el brazo con que la tenía cogida, sacó del bolsillo una tarjeta de visita, garabateó una breve nota en el reverso y se la dio. A Sid puedes contárselo todo. Frunció el entrecejo. O casi. ¿Dónde estabas la noche que mataron a miles? En casa, contestó ella sin vacilar. El meneó la cabeza, sonriendo irónicamente. Es la verdad, insistió ella. No lo es, dijo él, pero si es lo que vas a decir, por mí no hay inconveniente. Ve a ver a Sid. Es en la siguiente manzana, el edificio de color rosa. Habitación 827. Ella trató de sondear con sus ojos azules los gris pálido de Spad. ¿Qué te hace pensar que yo no estaba en casa? Preguntó despacio. Nada, salvo que me consta que no estabas allí. Que si estaba, te lo aseguro. Sus labios se crisparon y la ira le oscureció los ojos. Te lo ha dicho Fieperine. Se mostró indignada. Vi que fisgaba en mi ropa. Sabes muy bien que me detesta, Sam. ¿Por qué crees las cosas que te dices y sabes que haría lo que fuera para causarme problemas? ¿Cómo sois, las mujeres? Dijo suavemente Spad, mirando el reloj. Tendrás que salir pitando, preciosa. Voy a llegar tarde a una cita. Tú haz lo que quieras, pero yo en tu lugar le diría la verdad a Sid. O eso o nada. Quiero decir, omite los detalles que no quieras contar, pero no inventes nada para sustituirlos. No te estoy mintiendo, Sam, protestó ella. Y un cuerno que no. Spad se puso de pie. Iba se puso de puntillas para acercar la cara a la de él. ¿No me crees? Susurró. No, no te creo. ¿Y no me vas a perdonarlo, lo que hice? Claro que sí. Inclinó la cabeza y la besó en los labios. No pasa nada. Vamos, apresúrate. Ella se le abrazó, diciendo. ¿No me acompañas a ver al señor Wise? No puedo. Además, solo haría que estorbar. Dándole unas palmaditas en los brazos. La apartó de sí estampándole un beso en la muñeca entre el guante y la bocamanga. Luego le puso las manos sobre los hombros y la hizo dar media vuelta. Paso ligero, ordenó, dándole un suave empujón. El chico con quien Spad había hablado en el vestíbulo del Belvedere le abrió la puerta de caoba de la Suite 12, C del Hotel Alexandria. Hola, dijo Spad, de buen talante. El chico se limitó a mantener la puerta abierta para que pasara. Spad entró. Un hombre gordo fue a recibirlo. Era de una gordura sebosa, con rosáceas carnes faciales, carrillos, labios, papada y cuello, una gran barriga fofa o boidal, que abarcaba todo el torso y extremidades como conos colgantes. Al acercarse para saludar a Spad, todas aquellas carnes se echaron a bailar por separado, subiendo y bajando, a la manera de apelotonadas pompas de jabón a punto de salir del tubo a través del cual han sido hinchadas. Los ojos, constreñidos por la grasa que los rodeaba, eran oscuros y sagaces. Rizos morenos cubrían escasamente su amplio cuero cabelludo. Vestía chaque negro, chaleco negro, fular negro de raso con una perla rosada como adorno, pantalón de estambre a rayas y unos zapatos de charol. Su voz era un ronroneo gutural. Ah, señor Spad, dijo con entusiasmo, alargando una mano sonrosada que parecía una estrella fofa. Spad se la estrechó, sonrió y dijo. Encantado de conocerle, señor Goodman. Sin soltar la mano de Spad, el gordo se situó junto a él. Le tomó del codo con la otra mano y lo condujo por la alfombra verde hasta un sillón de felpa verde cercano a una mesa sobre la que había una bandeja con un sifón, varios vasos y una botella de Gianni Walker, así como una caja de cigarros, coronas del Riz, dos periódicos y un pequeño estuche corriente de esteatita amarilla. Spad se sentó en el sillón verde. El gordo empezó a servir whisky y sifón en dos vasos. El chico no estaba. Las puertas en tres de las paredes de la estancia estaban cerradas, la otra pared, detrás de Spad, tenía dos ventanas que daban sobre Giri Street. Empezamos bien, caballero, dijo el gordo con su ronroneo, volviéndose al tiempo que le ofrecía un vaso. Desconfío del hombre que pone límites. Si ha de tener cuidado de no beber más de la cuenta es que cuando bebe no es de fiar. Spad cogió el vaso y, sonriendo a Gutmann, hizo la mínima expresión de una reverencia. El gordo puso su vaso al trasluz de una ventana y cabeceó con gesto de aprobación contemplando las burbujas en ascensión. Bien, caballero, dijo. Brindemos por las cosas claras y el buen entendimiento. Bebieron. El gordo miró con ojos sagaces a Spad y le preguntó. ¿Es persona de pocas palabras? Spad negó con la cabeza. No, me gusta hablar. Tanto mejor. Exclamó el gordo. Desconfío de los hombres de pocas palabras. Normalmente eligen el peor momento para hablar, y suelen decir cosas inconvenientes. Hablar no es algo que pueda hacerse sensatamente sin el debido entrenamiento. Mostró una sonrisa radiante. Nos llevaremos bien, ya veo que sí. Dejó el vaso encima de la mesa y le ofreció a Spad la caja de coronas del riz. ¿Un puro, caballero? Spad cogió uno, cortó la punta y lo encendió. Mientras tanto, el gordo arrimó otro sillón verde. Se sentó frente a Spad a una distancia prudencial y colocó un cenicero de pie al alcance de ambos. Después cogió el vaso de la mesa, eligió un cigarro de la caja y se aposentó en el sillón. Sus carnes dejaron de bambolearse y quedaron en flácido reposo. Ahora, caballero, dijo, tras soltar un suspiro satisfecho, ya podemos hablar si le parece. Le diré de entrada que soy un hombre a quien le gusta hablar con personas a las que le gusta hablar. Fantástico. ¿Hablamos del pájaro negro? El gordo se rió y sus carnes subieron y bajaron al compás de la carcajada. ¿Hablamos? Dijo, respondiendo el mismo a continuación, sí, hablemos. Su sonrosada cara estaba exultante. Es usted el hombre ideal, caballero, está hecho de mí mismo molde. Nada de andarse con rodeos, sino directo al asunto. ¿Hablamos del pájaro negro? ¿Cómo no? Eso me ha gustado, caballero. Me gusta ese estilo. Vamos a hablar del pájaro negro, claro que sí, pero antes, caballero, contésteme por favor a una pregunta, aunque pueda no ser necesaria, para que nos entendamos bien desde el principio. ¿Ha venido usted en calidad de representante de la señorita Osa Ognisi? Spad lanzó una larga columna de humo por encima de la cabeza del hombre gordo. Luego frunció el entrecejo, mirando pensativo la ceniza en el extremo de su cigarro, y respondió pausadamente. No puedo decir que sí ni que no. Ninguna de las dos opciones está del todo clara, de momento. Miró al gordo y el ceño desapareció. Depende. ¿De qué? Spad meneó la cabeza. Si supiera de qué depende, podría contestar sí o no. El gordo tomó un buen sorbo, tragó y dijo, a modo de sugerencia. ¿Depende tal vez de Joel Cairo? Spad pronunció un, quizá, que no comprometía nada. Echó un trago. El gordo se inclinó hacia adelante hasta donde se lo permitió la tripa. Su sonrisa fue obsequiosa, lo mismo que la voz ronroneante. ¿Se podría decir, pues, que la cuestión es a cuál de los dos representará usted? Sí, se podría plantear así. Pero será uno de los dos. Yo no he dicho eso. Los ojos del gordo brillaron y su voz se redujo a un susurro ronco cuando preguntó. ¿Quién más está metido? Spad se señaló a sí mismo con el cigarro. Yo. El gordo se retrepó en la silla y aflojó todo su cuerpo. Dejó salir el aire contenido en una larga ráfaga de contento. Eso es estupendo, ronroneó, estupendo. Me gusta que un hombre me diga a la cara que vela por sus intereses. Es lo que hacemos todos, ¿no es cierto? No me fío de aquel que lo niega. Y del que más desconfío es del hombre que dice la verdad cuando afirma que no vela por sus intereses. Porque es un burro, y un burro que va contra las leyes de la naturaleza. Spad expulsó humo. Su cara mostraba una educada atención. Sí, dijo. Bien, ahora hablemos del pájaro negro. El gordo sonrió benévolo. De acuerdo. Hizo un guiño, y la parte alta de sus mofletes no dejó visible de los ojos más que un brillo sombrío. Señor Spad, ¿tiene usted idea de la cantidad de dinero que se puede sacar por el pájaro? Ninguna. El gordo se inclinó de nuevo hacia adelante y apoyó una mano regordeta en el brazo de la butaca de Spad. Mire, caballero, si yo se lo dijera, bueno, si le dijera solo la mitad, me llamaría embustero. Spad sonrió. No le llamaría eso ni que lo pensara, dijo. Pero si no quiere arriesgarse, dígame qué es si yo mismo calcularé los beneficios. El gordo se echó a reír. Les sería imposible, caballero. Nadie que no tuviese mucha experiencia con objetos parecidos podría calcularlo, aparte de que, hizo una pausa teatral, no hay ninguna otra cosa que se le parezca. Las carnes faciales del gordo se bambolearon al reírse de nuevo, pero la carcajada cesó de repente. Los pulposos labios quedaron entreabiertos tal como la risa los había dejado. Miró a Spad con una fijeza que le hizo parecer miope, y luego preguntó. ¿Me está diciendo que no sabe de qué se trata? El asombro había despejado la ronquera de su voz. Spad hizo un gesto despreocupado con el cigarro. Oh, bueno, dijo, restándole importancia al asunto. Sé qué aspecto se supone que tiene. Sé el valor que le atribuyen ustedes. Pero no sé qué es. ¿Ella no se lo ha dicho? ¿La señorita Osaugnisi? Sí. Una chica encantadora, por cierto. En efecto. Pues no. Los ojos del gordo se convirtieron en dos destellos sombríos emboscados tras sendos pliegues de carne rosada. Ella tiene que saberlo, dijo en un murmullo. Y enseguida, ¿Cairo tampoco? Cairo no suelta prenda. Está dispuesto a comprarlo, pero no quiere arriesgarse a decirme nada que yo no sepa ya. El gordo se humedeció los labios con la lengua antes de preguntar. ¿Y por cuánto está dispuesto a comprarlo? Por 10.000 dólares. El gordo soltó una risotada. 10.000, dice, y encima dólares, no libras esterlinas. Vaya con el griego, ja. ¿Y qué le dijo usted? Que si yo le entregaba el pájaro, esperaba cobrar los 10.000. Ah, claro, sí. Muy bien dicho, caballero. La frente del gordo mostró unas arrugas almohadilladas. Ellos tienen que saberlo, dijo a media voz, y luego, ¿realmente? ¿Saben ellos qué es ese pájaro, caballero? ¿A usted qué le pareció? En eso no puedo ayudarle, confesó Spad. No es que haya mucho donde agarrarse. Cairo no dijo que lo supiera pero tampoco lo contrario. Y ella me dijo que no lo sabía, pero di por sentado que estaba mintiendo. No hizo usted mal, dijo el gordo, pero sin duda su mente estaba en otra cosa. Se rascó la cabeza. Arrugó la frente hasta que le salieron unos surcos rojos. Se rebulló en el asiento tanto como su propio tamaño y el de la butaca se lo permitían. Luego cerró los ojos, los abrió de repente, mucho, y le dijo a Spad, puede que no lo sepan. La pulposa cara rosada abandonó lentamente el ceño y acto seguido, con más rapidez. Adoptó una expresión de inefable felicidad. Si no lo saben, exclamó, y de nuevo, si no, entonces soy la única persona en todo el ancho mundo que lo sabe. Spad enseñó los dientes en una sonrisa forzada. Me alegro de haber venido al sitio adecuado, dijo. El gordo sonrió también, pero más vagamente. Su rostro ya no mostraba dicha, pese a que la sonrisa se prolongó, en sus ojos había cautela. Toda su cara era una máscara risueña de ojos vigilantes que se interponía entre sus pensamientos y Spad. Los ojos, evitándolos del detective, viraron hacia el vaso que Spad tenía al lado. Pero, hombre, dijo, el rostro ahora iluminado, si tiene el vaso vacío. Se levantó para ir hasta la mesa, donde se puso a trajinar otra vez con el sifón, la botella y los vasos. Spad permaneció sentado, sin moverse, hasta que el gordo, tras un floreo y un jocoso, esta clase de medicina no le hará nunca daño, caballero. Le hubo alargado el vaso lleno. Entonces se puso de pie y se acercó al gordo, mirándolo desde arriba con ojos duros y brillantes. Luego, alzando el vaso, dijo en tono pausado y retador. Por las cosas claras y el buen entendimiento. El gordo río. Bebieron. Después de sentarse, el gordo sostuvo el vaso a la altura de la barriga con ambas manos y sonriendo a Spad. Que seguía en pie, dijo. Bien, caballero, es sorprendente pero, sí, al parecer ninguno de los dos sabe con exactitud qué es el pájaro. Y diría que nadie en todo este ancho mundo lo sabe, con la única excepción de este su humilde servidor, Casper Goodman. Fantástico. Spad tenía las piernas separadas, una mano en el bolsillo del pantalón y la otra sujetando el vaso. Cuando usted me lo diga, solo seremos dos quienes lo sepamos. Matemáticamente correcto, caballero, los ojos del gordo titilaron, pero, su sonrisa se ensanchó, no estoy muy seguro de que se lo vaya a decir. No me venga con tonterías, dijo Spad, paciente. Usted sabe qué es. Yo sé dónde está. Por eso nos encontramos aquí. Bien, ¿y dónde está? Spad hizo oídos sordos. El gordo frunció los labios, alzó las cejas e inclinó ligeramente la cabeza hacia el lado izquierdo. Veamos, pretende que le diga lo que sé, pero usted no quiere decirme lo que sabe. No me parece equitativo, caballero. Creo que por ese camino va a ser imposible hacer un trato. Spad mudó el semblante, ahora estaba pálido, la expresión dura. Cuando habló lo hizo deprisa y con voz grave y furiosa. Piense otra vez y piense rápido. Ya le dije a ese niñato suyo que antes de terminar este asunto tendría usted que hablar conmigo. Pues bien, lo que le digo ahora es que o habla o o se acabó lo que se daba. ¿Por qué me hace perder el tiempo? Tanto secreto y tanta mandanga. Sé exactamente qué clase de cosas se guardan en las cámaras acorazadas, pero ¿de qué me sirve a mí eso? Puedo apañármelas sin usted. Por mí, ¿y qué le zurzan? Usted quizá podría haberselas apañado sin mí si no se hubiera puesto en mi camino. Ahora es imposible. Más aún en San Francisco. O va o pasa, y tendrá que decidirse hoy. Se volvió y, con airado descuido, tiró el vaso sobre la mesa. El vaso chocó con la madera, se rompió, y el resto de whisky y los añicos de cristal se esparcieron por la mesa y el suelo. Como si no hubiera visto ni oído absolutamente nada, Spad giró de nuevo para encararse al hombre gordo. Tampoco éste prestó la menor atención al vaso accidentado, con los labios fruncidos, las cejas erguidas y la cabeza ligeramente inclinada a la izquierda. Había mantenido la rosada inexpresividad de su rostro durante la diatriba de Spad, y así seguía aún. Spad, cuya furia no había remitido, dijo. Y una cosa más, no quiero que... Se abrió la puerta que Spad tenía a su izquierda y entró el chico que le había franqueado la entrada. Cerró la puerta, se plantó de espaldas a ella con las manos pegadas a los costados, y miró a Spad. Tenía los ojos muy abiertos y las pupilas oscuras y grandes. Su mirada recorrió a Spad desde los hombros hasta las rodillas, subiendo de nuevo para posarse en el pañuelo cuyo borde granate asomaba del bolsillo superior de la americana, marrón de Spad. Otra cosa, repitió Spad, con una mirada asesina dirigida al chico. Mientras se lo piensa, quíteme de encima a esa sabandija o me lo cargo. Me cae mal. Me pone nervioso. Lo mataré a la primera que se me ponga por delante, y no le daré ocasión ni de respirar. No le daré una sola oportunidad. Lo mataré y listo. Una sonrisa sombría jubeteó en los labios del chico, no levantó la mirada ni dijo una sola palabra. El gordo intervino en tono conciliador. Caballero, está visto que tiene un temperamento muy violento. ¿Temperamento? Se rió Spad, como un loco. Fue hasta la silla donde había dejado el sombrero, lo cogió y se lo puso. Luego alargó un brazo, en cuyo extremo un grueso dedo índice apuntó a la tripa del gordo. La voz airada de Spad resonó en la estancia. Piénselo bien y estrujese la mollera. Le doy hasta las cinco y media. Después, o juega o pasa, definitivamente. Bajó el brazo, miró una vez más al gordo y luego al chico, con cara de pocos amigos, y fue hasta la puerta por donde había entrado. Después de abrirla se volvió y dijo con aspereza, las cinco y media, y se baja el telón. El chico, que seguía con la mirada fija en el pecho de Spad, pronunció las tres palabras que había repetido en el vestíbulo del belvedere. No lo hizo en voz alta, pero sí con acritud. Spad salió cerrando de un portazo. 12. Tío Bebo. Spad bajó de la planta de Goodman en ascensor. Tenía los labios secos y ásperos, y la cara pálida y húmeda. Al sacarse el pañuelo del bolsillo vio que le temblaba la mano. Se la miró con una sonrisa y exclamó, uf, tan fuerte que el ascensorista volvió la cabeza y dijo, ¿Perdón? Spad bajó por Geary Street y entró a almorzar en el palace. Para cuando se hubo sentado, su cara había perdido ya la palidez, sus labios, la sequedad y la mano, su temblor. Comió con mucho apetito, sin prisa. Después se dirigió al despacho de Sid Wise. Cuando Spad entró, Wise estaba mordiéndose una uña mientras miraba por la ventana. Se quitó el dedo de la boca, giró la butaca para quedar de cara a Spad y dijo, ¿Qué tal? Acerca una silla. Spad colocó una silla junto al enorme escritorio abarrotado de papeles y se sentó. ¿Ha venido la señora Archer? Preguntó. Sí. Una luz casi invisible parpadeó en los ojos de Wise. ¿Te vas a casar con esa dama, Sammy? Spad resopló, enfadado. Y ahora me vienes tú con eso. Rezongo. Una sonrisa cansada animó fugazmente la boca del abogado. Si no te casas con ella, dijo, vas a tener trabajo entre manos. Spad levantó la vista del cigarrillo que se había puesto a liar. ¿Querrás decir tú, que para eso estás, dijo con amargura? ¿Qué te ha contado? ¿De ti? De lo que sea que yo deba saber. Wise se pasó los dedos por el pelo y unas escamas de caspa aterrizaron en sus hombros. Me ha contado que intentó divorciarse de miles para poder. Todo eso ya lo sé, le interrumpió Spad, te lo puedes saltar. Ve a lo que yo no sepa. ¿Y cómo voy a saber lo que ella? Déjate ya de rodeos, Sid. Spad arrimó la llama del encendedor a la punta del cigarrillo. ¿Qué te ha contado que no quiere que yo sepa? Wise lo miró con gesto de desaprobación. Oye, Sammy, empezó a decir, esa no es. Spad miró hacia las alturas, al techo, y gruñó. Dios del cielo, hete aquí a mi abogado, que se ha hecho rico a costa mía. Y yo tengo que implorarle de rodillas que me explique las cosas. Bajó la vista y miró a Wise. ¿Tú por qué demonios piensas que le dije que viniera a verte? Wise hizo una mueca fatigada. Otro cliente como tú, se lamentó, y acabaría en el manicomio, o en San Quintín. Te encontrarías a la mayoría de tus clientes. Bien, ¿te ha dicho ella dónde estuvo la noche del asesinato? Sí. ¿Y dónde? Le estaba siguiendo a él. Spad se incorporó al punto y pestañeó, exclamando con gesto de incredulidad. ¡Santo Dios, qué mujeres! Luego soltó una carcajada, se tranquilizó y preguntó, bueno, ¿y qué fue lo que vio? Wise meneó la cabeza. Poca cosa. Cuando Miles llegó a casa aquella tarde, le dijo que tenía una cita con una chica en el ST Mark, provocándola, diciéndole que así le ponía en bandeja la petición de divorcio. Ella primero pensó que Miles sólo intentaba crisparle los nervios. Él sabía que. Conozco la historia, dijo Spad. Eso te lo puedes saltar. Dime qué te contó Iba. Si me dejas, lo haré. Después de que él se marchara, ella empezó a pensar que lo de la cita quizás era verdad. Ya conoces a Miles. Hubiera sido típico de él. Los comentarios sobre el carácter de Miles te los puedes saltar también. Maldita sea, no debería contarte nada, protestó el abogado. Bueno, ella sacó el coche del garaje, fue hasta el ST Mark y aparcó en la acera de enfrente. Lo vio salir del hotel y se fijó en que estaba siguiendo a un hombre y a una chica. Dice que anoche vio a esa misma chica contigo, que habían salido momentos antes que él. Entonces comprendió que Miles estaba trabajando, que le había tomado el pelo. Imagino que se sintió decepcionada y que no le hizo ninguna gracia. Así me lo pareció cuando me lo estaba contando. Siguió a Miles un rato para asegurarse de que, efectivamente, estaba vigilando los movimientos de la pareja y luego fue a tu apartamento. Tú no estabas. ¿A qué hora? Preguntó Spa. ¿A qué hora fue a tu casa? Entre las nueve y media y las diez, la primera vez. ¿Cómo que la primera? Estuvo dando vueltas con el coche durante cosa de media hora y luego probó otra vez. O sea que serían más o menos las diez y media. Tú aún no habías llegado, de modo que se dirigió de nuevo al centro y entró en un cine para hacer tiempo hasta pasadas las doce de la noche, pensando que para entonces seguro que te encontraría en casa. Spa frunció el entrecejo. ¿Se metió en un cine a las diez y media? Eso dice ella, el que hay en Powell Street, que no cierra hasta la una. No quería volver a casa, dice, porque no quería estar allí cuando llegara Miles. Por lo visto eso a él lo ponía furioso, sobre todo a esas horas de la noche. Se quedó en el cine hasta que cerraron. Wise empezó a hablar más despacio, y en su mirada apareció un brillo de sarcasmo. Ella dice que a esas alturas ya había decidido no pasar otra vez por tu apartamento, que no sabía si a ti te iba a gustar que se presentara tan tarde. Así pues, paró en el taís de Ellis Street a comer algo y luego volvió a casa, sola. Wise se apoyó en el respaldo de la butaca a la espera de que Spa dijese algo. El detective, completamente inexpresivo de cara, preguntó. ¿Tú la crees? ¿Tú no? Dijo Wise. ¿Cómo lo voy a saber? ¿Cómo sé que no habéis pactado decirme eso entre los dos? ¿Tú no sueles aceptar cheques de desconocidos, verdad, Sammy? Preguntó Wise, con una sonrisa. No muchos, la verdad. Bueno, ¿y luego qué? Miles no estaba en casa. Debían de ser ya las dos, por lo menos, y a él lo habían matado. Miles no estaba en casa, dijo Wise. Parece ser que eso la puso furiosa otra vez. Que no hubiera llegado antes que ella a casa y así ponerse furioso al ver que no estaba. Total, sacó otra vez el coche del garaje y volvió a tu apartamento. Y yo no estaba allí, porque estaba contemplando el cadáver de Miles. ¡Santo cielo, qué devueltas! Esto es como un tío vivo. Bien, ¿qué más? Se fue a casa, su marido seguía sin aparecer, y mientras se estaba desnudando llegó tu mensajera con la noticia de que habían matado a Miles. Spa no dijo nada hasta que hubo terminado de liar con esmero otro cigarrillo y encenderlo. Creo que es una historia bastante coherente, dijo al cabo. Parece encajar con la mayor parte de los hechos conocidos. Supongo que colará. Los dedos de Wise, enredados otra vez entre sus cabellos, hicieron caer más escamas sobre los hombros. Mirando detenidamente a Spa con curiosidad, dijo. Pero no te la crees. Spa se quitó el cigarrillo de los labios. Ni la creo ni la dejo de creer, sí. De todo esto no sé absolutamente nada. Una sonrisa irónica alumbró los labios del abogado. Ah, claro, dijo, moviendo los hombros con gesto cansado, te estoy engañando. ¿Por qué no te buscas un abogado como Dios manda, alguien en quien puedas confiar? Ese tipo ya murió. Spa se puso de pie y miró a Wise con una mueca burlona. ¿Te has vuelto susceptible, eh? Por si no tenía suficientes cosas en que pensar, ahora debo acordarme de ser cortés contigo. ¿Se puede saber qué he hecho? ¿He olvidado la genuflexión al entrar por la puerta? Sid Wise le sonrió tímidamente. Eres un hijo de tu madre, Sammy, dijo. Fieperine estaba de pie en mitad de la antesala cuando Spa entró. Mirándole con sus preocupados ojos castaños, le hizo esta pregunta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, dónde? Exigió saber él. Sus facciones estaban rígidas. ¿Por qué no ha venido la chica? Spa se acercó a ella de dos zancadas, la sujetó por los hombros y le gritó a la cara. ¿No ha ido a tu casa? Ella, asustada, negó vehementemente con la cabeza. He estado esperando pero no se ha presentado. Y como no podía localizarte, me he venido hasta aquí. Spa retiró bruscamente las manos, las hundió con rabia en los bolsillos del pantalón, dijo, otro tío vivo, ah, en voz alta y enojada y se metió en su despacho. Al poco rato volvió a salir. Telefonea a tu madre, ordenó. A ver si ha llegado ya. Empezó a pasearse de un lado a otro del despacho mientras Fieperine se ocupaba de hacer la llamada. No, dijo la chica al terminar. ¿La mandaste en un taxi, verdad? El gruñido de Spa sonó a respuesta afirmativa. ¿Estás seguro de qué? Alguien ha tenido que seguirla. Spa dejó de pasearse, se puso en jarras y miró con furia a la chica. Dirigiéndose a ella sin la menor contemplación, le dijo. No la ha seguido nadie. ¿Me tomas por un colegial, o qué? Me aseguré bien antes de hacerla subir al taxi. Fui con ella en el coche unas doce manzanas para estar más seguro aún. Y después de apearme la seguí otra media docena de manzanas. Ya, pero. Pero ella no ha ido a tu casa. Me lo acabas de decir. Te creo. ¿O es que piensas que yo creo que sí ha ido a tu casa? Fieperine sorbió por la nariz y dijo. Está claro que te comportas como un colegial. Spa emitió un ruido gutural y se dirigió a la puerta del pasillo. Salgo a buscarla. La encontraré aunque tenga que registrar las alcantarillas, dijo. Quédate hasta que vuelva o te diga algo. A ver si podemos hacer las cosas bien por una vez. Cuando iba ya hacia los ascensores, se detuvo y volvió sobre sus pasos. Encontró a Fieperine sentada ante su escritorio. Ya deberías saber que no hay que hacerme mucho caso cuando me pongo de esta manera, dijo Spa. Si crees que te hago algún caso, estás loco, replicó ella, eso sí. Añadió con un gesto de indecisión en la boca, cruzando los brazos para llevarse las manos a los hombros. Voy a tardar dos semanas en poder ponerme un vestido de noche, pedazo de bruto. El sonrió avergonzado, dijo. Soy un desastre, cariño. Hizo una reverencia exagerada y volvió a salir. En la parada hacia la que Spa dirigió sus pasos había dos taxis amarillos. Los conductores respectivos estaban de pie, charlando. ¿Dónde anda el taxista rubio de mofletes colorados que estaba aquí este mediodía? Haciendo una carrera. ¿Volverá aquí después? Supongo. El otro taxista señaló con la cabeza hacia el este. Por ahí llega. Spa fue hasta la esquina y se quedó en el bordillo hasta que el taxista rubio y rubicundo se hubo apeado del coche después de aparcar. Entonces se le acercó y le dijo. A eso de las 12 he subido a su taxi con una señorita. Hemos ido por Stacten Street y Sacramento arriba hasta la altura de Jones, y luego yo me he bajado. Sí, sí, dijo el taxista. Me acuerdo. Le he dicho que la llevara a una dirección de la novena avenida. Parece ser que no lo ha hecho. ¿A dónde la ha llevado? El hombre se pasó una palma mugrienta por la mejilla y miró a Spa con recelo. No sé nada al respecto, dijo. De acuerdo. Spa le pasó una tarjeta de visita. Claro que, si no acaba de verlo claro, podemos ir a la compañía a ver qué opina su supervisor. No, está bien. La he llevado al edificio ferry. ¿Iba sola? Sí. Claro. ¿No han parado antes en ningún otro sitio? No. Mire, después de bajarse usted he seguido por Sacramento. Y al llegar a Pouk la señorita me ha tocado en el cristal y ha dicho que quería comprar un diario. Así que he parado en la esquina, le he silbado a un chico que vendía periódicos y ella ha comprado uno. ¿Cuál? El cal, me parece. Después he seguido un trecho más por Sacramento. Y justo después de cruzar Vannes ella ha vuelto a tocar el cristal para decirme que la llevara al edificio ferry. ¿Estaba nerviosa o algo así? No me lo pareció. ¿Y cuando han llegado al ferry? La señorita ha pagado, y ya está. ¿La estaba esperando alguien? Yo no vi a nadie. ¿Hacia dónde se fue? ¿Al entrar? No sé. Puede que arriba, o quizá hacia la escalera. ¿Llevaba consigo el periódico? Sí, al pagarlo tenía bajo el brazo. ¿Con la página de color rosa hacia afuera, o una de las blancas? Caray, jefe, de eso no me acuerdo. Spad le dio las gracias, y luego le dijo, para tabaco, y le pasó un dólar de plata. Spad compró el cal y entró en el vestíbulo de un bloque de oficinas para mirarlo a resguardo del viento. Echó un rápido vistazo a los titulares de la primera plana y de las páginas 2 y 3. Se detuvo un momento en uno de la cuarta página que rezaba, detienen a sospechoso de falsificación. Y luego en otro de la página número 5, joven intenta suicidarse de un tiro. No encontró nada que le interesara en las páginas 6 y 7. En la 8, tres chicos detenidos por robo tras un tiroteo captó brevemente su atención. Y luego nada hasta la página 35, que contenía información sobre el tiempo, la actividad portuaria, recursos financieros, divorcios, nacimientos, bodas y obituarios. Leyó la lista de fallecidos, pasó las páginas 36 y 37, economía. No encontró nada interesante en la 38, suspiró, dobló el periódico. Se lo metió en el bolsillo de la chaqueta y lió un cigarrillo. Estuvo unos 5 minutos en el vestíbulo, fumando y mirando al vacío con gesto osco. Luego salió hasta Acton Street, paró un taxi y le dio la dirección del coronet. Entró en el edificio y luego en el apartamento de Brigid o Saugnisi con la llave que ella le había dado. El vestido azul de la noche anterior estaba tirado sobre los pies de la cama, sus medias y zapatos azules. En el suelo de la alcoba. El estuche policromado con las joyas que había encontrado en un cajón del tocador estaba ahora vacío sobre la mesa del mismo. Spad lo miró con gesto ceñudo, se pasó la lengua por los labios, fue a echar un vistazo, sin tocar nada, al resto de las habitaciones y finalmente salió del coronet y regresó al centro. En el portal del edificio donde tenía su despacho se topó de frente con el joven que trabajaba para Goodman. El chico le obstruyó el paso y dijo. Vamos. Quiere verle. Llevaba las manos metidas en los bolsillos del abrigo, y estos abultaban más que si sólo hubiera tenido en ellos las manos. Spad sonrió y dijo, en plan burlón. No esperaba verte hasta las 5 y 25. Confío en no haberte hecho esperar. El chico alzó los ojos hasta la altura de la boca del detective y con voz contenida, como si le doliera algo, dijo. Sigue provocándome y dentro de muy poco te estarás sacando plomo del ombligo. Spad soltó una risotada. Los matones, ya se sabe, cuanto más viles, más groseros. Muy bien, andando. Caminaron uno al lado del otro, por Sutter Street. El chico no sacó las manos de los bolsillos. Recorrieron algo más de una manzana en silencio y luego Spad preguntó, en tono simpático. Dime, chaval, ¿cuánto tiempo llevas haciendo de carabina? El chico no mostró señales de haber oído la pregunta. Alguna vez, empezó a decir Spad, pero cayó. Una lucecita había empezado a brillar en sus ojos pálidos. Ya no volvió a dirigir la palabra al chico. Entraron en el Alexandria, subieron en ascensor hasta la duodécima planta y recorrieron el pasillo hasta la suite de Goodman. No había nadie más en el pasillo. Spad se rezagó un poco, de tal forma que, cuando estuvieron a algo más de 4 metros de la puerta, él se encontraba ya unos dos palmos detrás del muchacho. De súbito, Spad se inclinó lateralmente y lo agarró por detrás con los dos brazos, justo por debajo de los codos del chico. Le obligó entonces a levantar los brazos, de forma que las manos, que seguían metidas en los bolsillos, subieron el abrigo por delante. El chico se debatió con brío, pero la presa de Spad lo tenía casi inmovilizado y, aunque empezó a cocear, sus pies se perdieron entre las piernas separadas de Spad. Levantándolo en vilo del suelo, Spad lo dejó caer nuevamente con fuerza sobre los pies. El impacto quedó amortiguado por la gruesa alfombra del pasillo. En el momento del impacto las manos de Spad se deslizaron hacia abajo para hacer nueva presa en las muñecas del chico. Este, apretando los dientes, continuó forcejeando pero no fue capaz de soltarse. No pudo impedir que las manos del otro, más fuerte que él, avanzaran sobre las suyas. Los dientes del chico rechinaban, y el ruido vino a mezclarse con el de la respiración de Spad al estrujarle las manos. Permanecieron así, tensos e inmóviles, durante largo rato. Luego el chico dejó de hacer fuerza. Spad lo soltó retrocediendo un paso. Cuando sus manos salieron de los bolsillos del abrigo del chico, cada una empuñaba una pesada pistola automática. El chico se encaró con Spad con el rostro blanco, desencajado, y las manos en los bolsillos del abrigo. Clavó la mirada en el pecho de Spad y no dijo nada. Spad se guardó las pistolas en los bolsillos y sonrió con Sorna. Vamos, dijo. Tu jefe se va a poner muy contento cuando se entere. Llegaron a la puerta de Goodman. Spad llamó con los nudillos. 13. El regalo del emperador. Goodman abrió la puerta. Una sonrisa de contento iluminó su voluminosa cara. Alargó una mano y dijo. Ah, caballero. Adelante. Gracias por venir. Pase. Spad le estrechó la mano y entró. El chico lo hizo detrás de él. El gordo cerró la puerta. Spad se sacó de los bolsillos las dos pistolas y se las entregó a Goodman. Tome. No debería dejarlo suelto por ahí con estas cosas. Cualquier día se hará daño. El gordo rió alegremente y cogió las armas. Vaya, vaya, dijo, ¿qué es esto? Miró alternativamente a Spad y al muchacho. Se las ha quitado un chavalín que vendía periódicos y cojo por añadidura, dijo Spad, pero yo he hecho que se las devolviera. Todavía pálido como un fantasma, el chico cogió las pistolas de manos de Goodman y se las guardó. No dijo una sola palabra. Goodman rió de nuevo. Hay que ver, caballero, dijo. Es usted un tipo digno de conocer, un auténtico personaje. Adelante. Tome asiento. Permítame su sombrero. El chico salió por la puerta que estaba a la derecha de la de entrada. El gordo hizo sentar a Spad, en un sillón verde de celpa junto a la mesa, le pasó un cigarro puro, le dio fuego. Mezcló whisky con agua carbonatada, le puso un vaso en la mano, y tras servirse el otro, se sentó delante de Spad. Bien, caballero, dijo. Permítame que le exprese mis disculpas por... Olvídelo, interrumpió Spad. Hablemos del pájaro negro. El gordo inclinó la cabeza hacia la izquierda y estudió a Spad con una mirada de cariño. De acuerdo, caballero, dijo. Hablemos. Hizo una pausa para tomar un sorbo. Esto va a ser la cosa más increíble que haya oído usted en su vida. Y lo digo sabiendo que un profesional de su calibre habrá tenido ocasión de conocer unas cuantas cosas increíbles. Spad, asintió educadamente con la cabeza. El hombre gordo achicó los ojos antes de preguntar. ¿Qué sabe usted de la orden de los hospitalarios de San Juan de Jerusalén, más tarde conocidos, entre otros nombres, como los caballeros de rodas? Poca cosa, respondió Spad con un gesto vago de la mano que sostenía el cigarro, o, apenas lo que recuerdo de cuando estudiaba historia en el colegio, algo de los cruzados, creo que era. Muy bien. Veamos. ¿No se acordará por casualidad de que Solimán el Magnífico los expulsó de rodas en 1523? No. Pues eso hizo, caballero. De rodas fueron a parar a Creta, donde permanecieron hasta el año 1530, que fue cuando el emperador Carlos V se dejó convencer para cederles. Goodman puso en alto tres dedos regordetes y los fue contando, Malta, Gozo y Trípoli. Ah, sí. Sí, pero con estas condiciones, cada año debían pagar al emperador, a modo de tributo, un, levantó un dedo, halcón como reconocimiento de que Malta seguía siendo dominio español y que, si alguna vez abandonaban la isla, ésta volvería a manos de España. ¿Lo ha entendido? Carlos les regalaba Malta, pero a condición de que la utilizaran, y ellos no podían cederla ni venderla a nadie. Ya. El gordo miró sucesivamente las tres puertas cerradas, arrimó la butaca unos centímetros más a la de Spad, y redujo la voz a un murmullo ronco. ¿Tiene usted idea de la extraordinaria, la inconmensurable riqueza de la orden en aquellos tiempos? Si no me equivoco, dijo Spad, estaban forrados. Gutman sonrió con gesto indulgente. Forrados, dijo, es quedarse muy corto. El murmullo de voz bajó aún más de frecuencia y se convirtió en un ronroneo. Nadaban en riquezas, caballero. No puede usted imaginárselo, ni usted ni nadie. Habían perseguido durante años a los sarracenos, habían reunido prodigiosos botines, gemas, metales preciosos, sedas, marfiles, lo más selecto de oriente. Son hechos históricos, caballero. Todo el mundo sabe que para ellos, como para los templarios, las guerras santas fueron más que nada una excusa para el saqueo. Muy bien, tenemos que el emperador Carlos les ha dado malta, y que a cambio sólo exige un insignificante pájaro al año, una mera formalidad. Como es lógico y natural, aquellos hombres inmensamente ricos buscaron alguna manera de expresar su gratitud. Y vaya si la encontraron. Se les ocurrió la feliz idea de enviarle, como tributo del primer año, no un insignificante pájaro vivo, sino un fastuoso halcón de oro con incrustaciones de la mejor pedrería que atesoraban sus cofres. No olvide, caballero, que estaban en poder de las mejores joyas de toda Asia. Goodman dejó de susurrar, estudió con sus ojos sagaces la cara de Spad, que permanecía sereno, y luego preguntó, bueno, ¿qué le parece, caballero? No sé. El gordo sonrió con suficiencia y dijo. Lo que le cuento son hechos históricos, no es la historia que daban en el colegio, ni la historia del señor Wells, pero historia al fin y al cabo. Se inclinó hacia adelante. Los archivos de la Orden, del siglo XII en adelante, se encuentran en Malta. No están intactos, pero en lo que queda hay al menos tres, y levantó tres dedos. Referencias a algo que no puede ser sino este halcón recubierto de joyas. En los archivos de L. Ordre de Saint-Jean, de J. de la Villa de Rawls, se lo menciona. Si bien de manera muy indirecta, pero ahí está. Y en el apéndice a del Origine et Instituto del Sacro Militar Ordiñe, de Paoli. Obra inédita porque quedó inacabada a la muerte del autor. Se habla de manera inequívoca de los hechos que le vengo refiriendo. Bueno. Muy bien, dijo Spar. Muy bien, sí. El gran maestre Villers de L. Isle de Adam ordenó a los esclavos turcos del castillo de San Ángelo forjar este pájaro enjollado de unos 30 centímetros de alto y lo hizo enviar al emperador Carlos, que se encontraba en España, a bordo de una galera al mando de un caballero francés de nombre Courmia, o Corvere, miembro de la Orden. Gutmann bajó nuevamente la voz. El halcón nunca llegó a España. Sonrió apretando los labios y dijo, ¿habrá usted oído hablar de Barbarroja, o Caireddin, verdad? Un célebre jefe de los piratas que a la sazón operaban desde Argel. Pues bien, caballero, Barbarroja abordó la galera y se apoderó del pájaro. El halcón fue a parar a Argel, es un hecho probado. Un hecho del cual el historiador francés Pierdan dejó constancia en una de las cartas que escribió en Argel. Decía en ella que el pájaro estuvo en dicha ciudad más de 100 años hasta que se apoderó del Sir Francis Berni, el aventurero inglés que vivió un tiempo con los bucaneros argelinos. Quizá no fue así, pero Pierdan lo creía, y me basta con eso. Nada se dice del pájaro en las Menguars of the Berni Family during the 70th century, escritas por Lady Francis Berni. Eso es seguro porque yo mismo lo comprobé. Como es casi seguro que Sir Francis no estaba en posesión del pájaro cuando falleció en un hospital de Mesina en 1615. Según parece, estaba completamente arruinado. Ah, caballero, pero lo que sí es cierto es que el halcón fue a parar a Sicilia. Estaba allí y pasó a manos de Víctor Amadeo II, poco después de ser este proclamado rey en 1713, y fue uno de los regalos que le hizo a su esposa cuando se casaron en Chambery, después de abdicar. Eso también es un hecho probado, caballero. El propio Caruti, autor de historia del regno de Vittorio Amadeo II, da fe de ello. Podría ser que Amadeo y su esposa lo hubieran llevado consigo a Turín cuando él intentó revocar su abdicación. El caso es que posteriormente aparece en poder de un español que participó en la toma de Nápoles en 1734, se trata del padre de don José Moñino y Redondo, conde de Florida Blanca, quien fuera ministro de Carlos III. Nada indica que el pájaro no continuara en posesión de esa familia como mínimo hasta el final de la guerra. Carlista en el año 40. Después reaparece en París, justo cuando la capital francesa estaba repleta de carlistas huidos de España. Alguno de ellos debió de llevarlo consigo a París pero, fuera quien fuese, es muy probable que desconociera su verdadero valor. El halcón había sido pintado o esmaltado, sin duda como precaución durante las guerras carlistas, para que no pareciera más que una interesante estatuilla negra. Y de esta guisa estuvo durante 70 años paseando, por decirlo así, de una parte a otra de París en manos de particulares o de marchantes demasiado estúpidos como para ver lo que había debajo de la piel. El gordo hizo una pausa, sonrió y meneó la cabeza con aire compungido. Luego prosiguió. Durante 70 años, caballero, esta maravilla fue, por decirlo así, como un balón de fútbol en las callejuelas de París. Hasta que en 1911 un anticuario griego llamado Charilaos Constantinides se lo encontró en una tienducha. El hombre no tardó en identificarlo y lo compró. Las capas de esmalte que cubrían la estatuilla no podían engañar a su olfato para los objetos de valor. Pues bien, ese tal Charilaos fue la persona que consiguió reconstruir la mayor parte de la historia del halcón e identificarlo, como lo que era en realidad. A mí me llegaron rumores al respecto, y finalmente conseguí sacarle al tipo casi toda la historia. Aunque después he podido averiguar personalmente algunos detalles. Charilaos no tenía prisa por convertir su hallazgo en dinero contante y sonante. Él sabía que, aun teniendo un enorme valor intrínseco, la pieza se podría vender a un precio muchísimo mayor una vez quedara establecida su autenticidad más allá de toda duda. Probablemente pensó en hacer un trato con algunas de las órdenes descendientes de la primitiva, ya fuera la inglesa de San Juan de Jerusalén, la juaniterorden prusiana o las ramas italiana o alemana de la soberana orden de Malta, todas ellas inmensamente ricas. El gordo alzó su vaso, sonrió al verlo vacío y se levantó para servirse otra vez, y también el despah. ¿Me va creyendo un poquito? Le preguntó mientras accionaba el sifón. No he dicho que no le creyera. Cierto, rió Goodman, pero hay que ver la cara que ponía. Se sentó, bebió un buen trago y se enjugó la boca con un pañuelo blanco. Bien, caballero, a fin de protegerlo mientras llevaba a cabo sus pesquisas, Charilaos había esmaltado de nuevo el pájaro, se supone que dejándolo tal como está ahora. Exactamente un año después de comprarlo, es decir, unos tres meses después de que me contara toda la historia. Estando yo un día en Londres me enteré por el Times de que su establecimiento había sido objeto de un robo y que el ladrón había asesinado a Charilaos. Al día siguiente me planté en París. Meneó tristemente la cabeza. El pájaro había desaparecido. No se puede imaginar cómo me puse, caballero. Estaba convencido de que nadie más conocía el secreto. Estaba convencido de que Charilaos no se lo había contado a nadie más. Se habían llevado muchas cosas, lo cual me hizo pensar que el ladrón había robado el halcón con el resto del botín sin saber lo que escondía. Porque ya le aseguro yo que un ladrón que conociera el valor de la estatuilla no habría cargado con ningún otro objeto, ni hablar, a no ser que fueran las joyas de la corona. Cerró los ojos y algún pensamiento le hizo sonreír complacido. Luego abrió los ojos y dijo. Eso ocurrió hace 17 años. Pues bien, caballero, 17 años me costó dar con el paradero del halcón, pero al final lo logré. No soy hombre que se deje desanimar fácilmente cuando quiere conseguir algo, y yo quería ese pájaro. Su sonrisa se ensanchó. Lo quería y di con él. Lo quiero y lo voy a tener. Apuró el vaso, se secó otra vez los labios y devolvió el pañuelo a su bolsillo. Le seguí el rastro hasta un suburbio de Constantinopla, concretamente en el domicilio de un general ruso, un tal quemido. El hombre no sabía nada de nada. Para él no era más que una estatuilla esmaltada en negro, pero su afán de contradicción, innato en todo general ruso, hizo que se negara a vendérmelo cuando le sugerí un precio. Puede que mi ansiedad me hiciera un flaco favor, puede que no actuara con el suficiente tacto. No sabría decirle, pero yo quería ese pájaro a toda costa y temí que aquel militar idiota se pusiera a investigar por su cuenta o que hiciera desprender parte del esmalte, que se yo. Así que envié a unos, bueno, digamos agentes para que se apoderaran del ave. Y así lo hicieron, en efecto, y yo me quedé sin él. Se levantó para llevar el vaso vacío a la mesa. Pero aún no he dicho mi última palabra. ¿Me permite su vaso? Entonces, dijo Spad, el pájaro no pertenece a ninguno de ustedes, sino a ese general que midó. ¿Pertenecer? Dijo el gordo, jovialmente. Mire, se podría afirmar que pertenecía al rey de España, pero no veo que a nadie más se le pueda adjudicar honestamente el título de propiedad, como no sea el que se deriva de la posesión misma. Se rió. Un artículo de semejante valor, que ha ido pasando de mano en mano como le cuento, es propiedad de quien consiga hacerse con él. Bien, entonces ahora es de la señorita Osaugnisi. No, salvo como agente mío. Ya, dijo Spad, con ironía. Mirando fijamente el tapón de la botella que sostenía en la mano, Goodman preguntó. No existe duda ninguna de que ella tiene el ave. Yo diría que pocas. ¿Y dónde está? No lo sé con exactitud. El gordo descargó la botella sobre la mesa. Pero usted me dijo que lo sabía. Spad, hizo un gesto como quitándole importancia. Quise decir que sé dónde conseguirlo cuando sea el momento. Las carnes faciales de Goodman adoptaron una disposición más feliz. ¿Y lo sabe? Preguntó. Sí. ¿Dónde? Spad sonrió antes de decir. Eso déjemelo a mí. Es mi terreno. ¿Cuándo? Cuando yo esté listo. El gordo frunció los labios, sonriendo con cierta en tranquilidad. Preguntó. Señor Spad, ¿dónde está ahora la señorita Osaugnisi? En mis manos, a buen recaudo. Goodman sonrió satisfecho. Me fío de usted, caballero, dijo. Muy bien, antes de que nos sentemos a hablar de cifras, dígame una cosa, ¿cuándo podría, o cuándo estaría dispuesto a traer el halcón? Calcule un par de días. El gordo asintió con la cabeza. Me parece bien. Podemos. Oh, me olvidaba el aperitivo. Regresó a la mesa, sirvió whisky con un chorrito de agua de self, dejó un vaso al lado de Spad y alzó el suyo propio. Bueno, caballero, brindemos por un trato justo y unos beneficios sustanciales para ambos. ¿Bebieron? El gordo se volvió a sentar. ¿A qué llama usted un trato justo? Preguntó Spad. Goodman sostuvo su vaso a contraluz, mirándolo con expresión afectuosa, echó otro trago largo y contestó. Tengo dos propuestas que hacerle, caballero, y cualquiera me vale. Elija usted mismo. Le doy 25 mil dólares cuando me entregue el halcón y otros 25 mil en cuanto llegue a Nueva York. O bien le doy una cuarta parte, el 25 por ciento, de lo que yo saque por el pájaro. ¿Qué le parece, caballero, 50 mil dólares casi a tocateja o una suma enormemente mayor dentro de, pongamos, un par de meses? Spad bebió y preguntó a su vez. ¿Cómo de mayor? Enormemente mayor, repitió Goodman. ¿Cómo saber hasta qué punto? ¿100 mil dólares, un cuarto de millón? ¿Me creerá si le digo la cifra que se ha establecido como mínimo probable? Claro, ¿por qué no? El gordo hizo un chasquido con los labios y bajó la voz hasta un ronroneante murmullo. ¿Qué le parecería medio millón, caballero? Spad entornó los ojos y dijo. ¿O sea que cree que el pajarraco ese vale dos millones, no? Goodman sonrió sereno. ¿Diré lo que usted, por qué no? Spad, apuró el vaso y lo dejó encima de la mesa. Se llevó el puro a la boca, lo sacó, se lo miró y volvió a encajarlo entre los dientes. Tenía la mirada ligeramente turbia. Eso es un montón de pasta, dijo. El gordo estuvo de acuerdo. Un buen montón de pasta, sí señor. Inclinándose hacia adelante, palmeó un par de veces la rodilla de Spad. Y estoy hablando del mínimo más mínimo, a no ser que Charilaos Constantinides fuese el idiota más grande del mundo, cosa que no era. Spad volvió a sacarse el puro de la boca. Lo miró con un gesto de disgusto y lo dejó apoyado en el cenicero de pie. Cerró los ojos con fuerza, los abrió de nuevo. Su visión era más turbia que antes. ¿Con qué el mínimo, eh? ¿Y el máximo? La, X, de máximo degeneró en un sonido de neumático pinchado. ¿El máximo, dice usted? Goodman mostró la palma de la mano. No quiero ni pensarlo. Me tomaría por loco. Mire, no lo sé. Es imposible determinar el máximo, caballero, y esa es la única y pura verdad. Spad se tiró del labio inferior hacia arriba, lo tenía adormecido. Sacudió la cabeza, impaciente. Un repentino brillo de temor apareció en sus ojos, pero sucumbió a la turbiedad, que iba en aumento. Se puso de pie apoyando ambas manos en los brazos de la butaca. Sacudió de nuevo la cabeza y avanzó un titubeante paso. Luego rió con la voz espesa y masculló. Maldito seas. Goodman se levantó de un salto, retirando su silla hacia atrás. Sus carnes se bambolearon. Los ojos, en la rosácea cara sebosa, eran sendos agujeros de negrura. Spad movió la cabeza de lado a lado hasta que sus nublados ojos apuntaron, más que enfocar, a la puerta. Dio otro titubeante paso. El gordo llamó en voz alta. Wilmer. Se abrió una puerta y apareció el chico. Spad, avanzó un tercer paso. Ahora tenía la cara gris, y los músculos de la mandíbula sobresalían como si se hubiesen convertido en tumores debajo de las orejas. Sus piernas ya no se pusieron rectas tras dar el cuarto paso, y sobre los ojos fue cayendo el velo de los párpados respectivos. Avanzó un paso más, el quinto. El chico se acercó, situándose casi delante de Spad pero sin cortarle el paso hacia la puerta. Llevaba la mano derecha metida por dentro de la chaqueta, sobre el corazón. En las comisuras de la boca tenía un tic. Spad, intentó dar un sexto paso. El chico interpuso una pierna en el camino de la de Spad, y este tropezó y cayó de bruces. Siempre con la mano metida por dentro de la chaqueta, el chico miró a Spad tendido en el suelo. Spad, intentó levantarse. El chico tomó impulso con el pie derecho y le asestó una patada en la sien. El puntapié hizo rodar a Spad, de costado. De nuevo, el detective intentó incorporarse, no lo logró y perdió el sentido. 14. La paloma. Al doblar la esquina tras salir del ascensor unos minutos después de las seis de la mañana, Spad vio una luz amarilla a través de la puerta de cristal esmerilado de su oficina. Se detuvo, apretó los labios, miró a un lado y a otro del pasillo y se acercó a la puerta con paso raudo y sigiloso. Puso la mano en el tirador y lo hizo girar cuidando de no hacer el menor ruido. Giró la maneta hasta que no dio más de sí, la puerta estaba cerrada con llave. Sin soltar el tirador, cambió de mano, agarrándolo ahora con la izquierda. Se sacó las llaves del bolsillo con la mano derecha, esmerándose en evitar que tintinearan entre sí. Se paró la de la oficina y, amortiguando las otras en la palma de la mano, introdujo la llave en la cerradura. La inserción fue completamente silenciosa. Tomando impulso sobre las puntas de los pies, hinchó de aire los pulmones, abrió la puerta y entró. Effie Periné estaba sentada a su mesa, durmiendo con la cabeza apoyada en los antebrazos. Llevaba la chaqueta puesta y encima, a modo de capa, uno de los abrigos de spa. El detective dejó escapar el aire con una carcajada muda, cerró la puerta y pasó al despacho interior. Dentro no había nadie. Volvió, se acercó a la chica y le puso una mano en el hombro. Ella se movió un poco, levantó la cabeza con cara de sueño y sus párpados aletearon. De repente se incorporó, con los ojos muy abiertos. Vio a Spad, sonrió, se retrepó en la silla y empezó a frotarse los ojos. Vaya, por fin has vuelto, dijo. ¿Qué hora es? Las 6. ¿Qué haces aquí? Effie Periné tiritó, se arropó aún más en el abrigo de Spad, y bostezó a placer. Me dijiste que me quedara hasta que volvieras o llamaras por teléfono. Así que tú eres la hermana del chico que se quedó en la cubierta del barco en llamas. Bueno, no pensaba, cayó de golpe y se puso de pie, dejando que el abrigo resbalara hasta el asiento de la silla. Miró alarmada la sien de Spad bajo el ala del sombrero y exclamó, Dios mío. ¿Qué te ha pasado en la cabeza? Spad tenía la sien derecha hinchada y tumefacta. No sé si me he caído o me han dado un mamporro. Supongo que importa poco, pero duele que ni te imaginas. Se tocó con las yemas de los dedos, dio un respingo, convirtió la mueca en una sonrisa lúgubre y dijo, a modo de explicación, estaba de visita. Me han dado unas gotitas fulminantes y he despertado 12 horas más tarde tirado en el suelo, en casa ajena. La chica estiró el brazo y le quitó el sombrero con cuidado. Tiene muy mal aspecto, dijo. Deberías llamar a un médico. No puedes andar por ahí con la cabeza de esa manera. Tampoco hay para tanto, excepto por la jaqueca, y eso probablemente se debe más que nada a las gotas. Spad fue hasta el lavabo que había en un rincón y humedeció un pañuelo con agua fría. ¿Ha habido alguna novedad? Sam, ¿has encontrado a la señorita Osaugnisi? Todavía no. ¿Alguna novedad? Llamaron de la oficina del fiscal del distrito. Quiere verte. ¿El fiscal en persona? Así es como lo entendí. Y vino un chico a traer el recado de que el señor Goodman tendría mucho gusto de hablar contigo antes de las cinco y media. Spad cerró el grifo, estrujó el pañuelo y se dio la vuelta sosteniendo el pañuelo pegado a la sien. Ya, dijo. Me topé con el chico abajo, y esto que ves es consecuencia de haber hablado con el señor Goodman. ¿Es el jeque llamó por teléfono? El mismo. ¿Y qué? Spad dirigió la vista hacia la chica, sin mirarla, y empezó a hablar como si eso le ayudara a poner orden en sus pensamientos. Ese hombre quiere algo que él cree que puedo conseguir. Lo convencí de que si no hacíamos un trato antes de las cinco y media, podía quedarse sin eso que tanto deseaba. Y luego, oh, sí, claro, cuando le dije que iba a tener que esperar un par de días, me endilgó una droga. Dudo que pensara que eso acabaría conmigo. Debía de saber que despertaría al cabo de diez o doce horas. Así que la respuesta podría ser esta. El tipo calculó que si me dejaba groggy tendría un margen de tiempo para hacerse con esa cosa sin mi ayuda. Frunció el entrecejo. Ojalá se haya equivocado. Su mirada ya no era tan distante. ¿No has sabido nada de Osaugnisi? La chica negó con la cabeza y preguntó a su vez. ¿Todo esto tiene algo que ver con ella? Algo, sí. ¿Lo que quiere ese hombre le pertenece a la chica? O al rey de España. En canto, tú no tenías un tío que daba clases de historia o algo así en la universidad. Un primo, ¿por qué? Si le alegráramos la vida con un supuesto secreto histórico de hace cuatro siglos, ¿podríamos contar con que mantenga la boca cerrada durante un tiempo? Oh, desde luego. Es buena gente. Estupendo. Coge papel y lápiz. Así lo hizo ella. Spad mojó otra vez el pañuelo en agua fría y aplicándoselo en la sien. Se puso delante de Fieperiné y procedió a dictarle la historia del halcón, tal como se la había contado Gutmann. Desde la donación de Carlos V a los hospitalarios hasta, pero no más allá de, la llegada del halcón esmaltado a París en la época en que muchos carlistas acudían a la ciudad. Titubeó un poco a la hora de mencionar los autores y las obras citados por el gordo, pero consiguió aportar cierta similitud fonética. Todo lo demás fue capaz de repetirlo con la precisión de un entrevistador experto. Cuando hubo terminado, la chica cerró la libreta y lo miró con cara risueña y emocionada. Qué historia tan apasionante, dijo. Es emocionante o absurda, no sé. Bueno, puedes llevarle esto a tu primo y preguntarle qué opina. ¿Y si alguna vez se ha topado con algo que pueda tener alguna conexión? Si le parece una historia verosímil, aunque solo sea mínimamente, o si cree que son cuentos chinos. Si te dice que necesita tiempo para investigar, de acuerdo, pero procura sacarle alguna opinión ya. Y, por el amor de Dios, que no se vaya de la lengua. Iré a verlo ahora mismo, dijo Fieperine. Y tú anda a que un médico te vea la cabeza. Primero vamos a desayunar. No, comeré algo en Berkeley. Estoy impaciente por saber qué piensa Ted de todo esto. Bueno, dijo Spad, pero no empieces a soltar trapos y se te ríe en las narices a las primeras de cambio. Tras un pausado desayuno en el palace, que aprovechó para leer los dos diarios matutinos, Spad volvió a casa. Se afeitó, se dio un baño, se aplicó hielo en la sien magullada y se cambió de ropa. Fue al coronet. En el apartamento de Brigid Osaugnisi no había nadie. Todo estaba exactamente igual que la última vez. Se dirigió al hotel Alexandria. Goodman no estaba, y tampoco ninguno de los otros ocupantes de la suite. Spad se enteró de que se trataba del secretario del gordo, Wilmer Cook, y de su hija Rea. Una chica menuda de 17 años, rubia y de ojos castaños, que según el personal del hotel era muy guapa. Le informaron de que el grupo de Goodman había llegado al hotel, procedente de Nueva York, hacía 10 días, y de que en principio se hospedaban todavía allí. Spad fue al belvedere y encontró al detective del hotel comiendo en la cafetería. Hola, Sam. Siéntate y pica algo. El detective del hotel le miró la sien hinchada. Pero, hombre de Dios, ¿te han dado con una maza o qué? Ya he desayunado, gracias, dijo Spad mientras tomaba asiento, y luego, hablando del chichón, no es tan serio como parece. ¿Qué hay de Cairo? Ayer salió apenas media hora después de que tú te fueras, y desde entonces no le he visto el pelo. Anoche tampoco durmió aquí. Este hombre se nos está echando a perder. Bueno, un tipo como ese, solo en una gran ciudad. ¿Quién te ha dado ese mamporro, Sam? Cairo no. Spad fijó la vista en la pequeña campana plateada que cubría las tostadas de Luke. ¿Sería posible echar un vistazo a su habitación aprovechando que no está? Cuenta con ello. Ya sabes que, por ti, yo hago lo que sea necesario. Luke apartó el café, se acodó en la mesa y miró a Spad, entornando los ojos. Pero me da en la nariz que tú no me estás enseñando todas las cartas. ¿Qué diablos pasa con ese sujeto, Sam? No tienes que pagarme nada a cambio. ¿Sabes que soy legal? Spad dejó de mirar la campana. Sus ojos tenían ahora la transparencia del candor. Pues claro que lo eres, dijo. No te oculto nada, Luke. Te conté la verdad. Estoy haciendo un trabajo para Cairo, pero tiene unos amigos que me dan mala espina y temo un poco por él. Ese chico al que echamos ayer es uno de ellos, ¿no? Sí, Luke. Y el que se cargó a Miles fue uno de sus amigos. Spad negó con la cabeza. A Miles lo mató Tursby. ¿Y quién liquidó a Tursby? Se supone que es un secreto, dijo Spad con una sonrisa, pero te diré, en plan confidencial, que fui yo, según la policía. Luke soltó un gruñido, se puso de pie y dijo. Contigo es difícil saber a qué atenerse, Sam. Bueno, vayamos a echar esa ojeada. Pararon en la recepción el tiempo suficiente como para que Luke lo arreglara, para que nos avisen si se presenta, y subieron a la habitación de Cairo. La cama estaba hecha y en orden, pero la papelera medio llena, las cortinas corridas de manera desigual y un par de toallas arrugadas en el cuarto de baño indicaban que la chica de la limpieza no había pasado todavía por allí. El equipaje de Cairo consistía en un baúl cuadrado, una maleta y un maletín. El armarito del baño estaba repleto de cosméticos, cajas, latas, tarros y frascos de polvos, cremas, ungüentos, perfumes, lociones, tónicos. En el armario de la ropa, debajo de dos trajes y un abrigo colgados de sus respectivas perchas, había tres pares de zapatos con normas. La maleta y la bolsa no estaban cerradas con llave. Luke ya tenía abierto el baúl para cuando Spad, hubo terminado de registrar lo demás. Por ahora, nada, dijo Spad mientras se ponían a mirar en el baúl. No encontraron nada que les interesara. ¿Estamos buscando algo en particular? Preguntó Luke mientras cerraba de nuevo el baúl. No. Se supone que Cairo vino de Constantinopla. Me gustaría saber si es así. No he visto nada que sugiera lo contrario. ¿A qué se dedica? Spad meneó la cabeza. Eso también me gustaría saberlo. Fue hasta donde estaba la papelera y se inclinó para mirar. Bueno, a ver si aquí hay algo. Sacó un periódico y sus ojos se animaron al advertir que era el cal del día anterior. Estaba doblado por la página de anuncios clasificados. Desplegó el periódico, miró la página y nada le llamó la atención. Miró a continuación la página que había quedado hacia adentro al doblar el periódico. Era la que informaba de las cotizaciones en bolsa, el movimiento portuario, el estado del tiempo, los nacimientos, las bodas, los divorcios y los obituarios. Algo más de cinco centímetros del pie de la segunda columna habían sido arrancados de la esquina inferior, izquierda de la página. Justo encima del corte había un pequeño titular, llegadas de hoy, y más abajo. 12 y 20, Capac, de Astoria. 5 y 5, El Empedriu, de Grenwall. 5 y 6, Alvarado, de Bandon. El trozo desgarrado se había comido la siguiente línea, pero por las letras que quedaban se podía deducir qué ponía, de Sidney. Spad dejó el cal encima de la mesa y volvió a mirar en la papelera. Encontró un resto de papel de envolver, un trozo de cuerda, dos etiquetas de una tienda de ropa interior, un recibo de otra tienda por la venta de seis pares de calcetines y, ya en el fondo, un fragmento de papel de periódico hecho una pelotita. La deshizo con cuidado, alisándola sobre la mesa, y ensambló el papel en la parte que faltaba de la página recortada. Encajaba a la perfección por los lados, pero entre la parte superior del trozo arrugado y el, de Sidney, faltaba más de un centímetro, espacio suficiente para que constaran en la llegada de cinco o seis barcos. Dio la vuelta a la página y vio que el otro lado de la porción que faltaba sólo correspondía a una esquina sin importancia del anuncio de un agente de bolsa. Luke, que estaba observando detrás de Spad, preguntó. ¿De qué va la cosa? Parece que el caballero se interesa por un barco. Bueno, eso no es ningún delito, dijo Luke, mientras Spad doblaba la página y el fragmento arrancado y se los guardaba en el bolsillo de la chaqueta. ¿Hemos terminado aquí? Sí. Muchas gracias, Luke. ¿Me llamarás, por favor, tan pronto como aparezca Cairo? Descuida. Spad fue a la redacción del CAL, compró un ejemplar del número del día anterior. Lo abrió por la página de noticias portuarias y la comparó con la que había rescatado de la papelera de Cairo. En la parte que faltaba había la siguiente información. 5 y 17, Tahiti, de Sidney y Papi. 6 y 5, Admiral Pipels, de Astoria. 8 y 7, Catopeak, de San Pedro. 8 y 17, Silverradow, de San Pedro. 8 y 5, La Paloma, de Hong Kong. 9 y 3, Daisy Gray, de Seattle. Leyó la lista despacio y al terminar subrayó, Hong Kong, con la uña, recortó la lista de llegadas con la navaja, tiró el resto del periódico y la página de Cairo a la papelera y regresó al despacho. Se sentó a su mesa, buscó un número en la guía telefónica y llamó. Kearney 1401, por favor. ¿Dónde está atracado el paloma, que llegó ayer por la mañana procedente de Hong Kong? Repitió la pregunta. Gracias. Mantuvo un momento apretado el gancho del teléfono con el dedo pulgar, lo soltó y dijo. Davenport 2020, por favor. Gracias. Hola, Tom, aquí Sam Spad. Sí, intenté ponerme en contacto contigo ayer por la tarde. Claro, ¿qué tal si almorzamos juntos? De acuerdo. Mantuvo el auricular pegado a la oreja mientras cortaba la comunicación con el pulgar y volvía a establecer. Una nueva. Davenport 0170, por favor. Hola, soy Samuel Spad. Mi secretaria recibió ayer un mensaje de que el señor Brian deseaba verme. ¿Puede preguntarle a qué hora le iría mejor? Sí, Spad, S-P-A-D-E, una larga pausa. ¿Diga? ¿A las dos y media? Perfecto. Gracias. Llamó a un quinto número. Hola, preciosa, ¿me pones con sí? Hola, sí, soy Sam. Estoy citado con el fiscal del distrito esta tarde a las dos y media. ¿Podrás llamarme, aquí o allí, sobre las cuatro, solo para comprobar que no estoy en un aprieto? ¿Y a mí qué me importa que los sábados juegues al golf, tu trabajo consiste en evitar que me enchironen? De acuerdo, sí. Nos vemos. Apartó el teléfono, bostezó y se desperezó, se llevó la mano a la sien magullada, miró la hora, lió un cigarrillo y lo encendió. Estuvo fumando medio adormilado hasta que llegó Fieperine. Entró muy risueña, llena de vida y con las mejillas son rosadas. Ted dice que podría ser verdad, informó a Spad, y que espera que así sea. Ese campo no es su especialidad, pero dice que los nombres y las fechas son correctos, y que ninguno de los autores ni de las obras que me dijiste es falso. Ted está interesadísimo. Me parece muy bien, con tal de que no se entusiasme tanto como para dejarse engañar si resulta un fraude. ¿T? ¿Qué va? Descuida, es demasiado bueno en su trabajo. Ya veo, toda la familia Periné es una auténtica maravilla, dijo Spad, incluidas tú y esa pizca de hollín que tienes en la nariz. Ted no es un Periné, se apellida Christy. La chica inclinó la cabeza para mirarse la nariz en el espejito del neceser. Será del incendio. Se limpió con una punta de pañuelo. Es que el entusiasmo Periné Christy ha prendido fuego a ver qué ley. Ella le sacó la lengua mientras se empolvaba la nariz con un disco rosa. Cuando he vuelto había un barco en llamas. Lo estaban remolcando del muelle y el humo ha venido directo hacia el transbordador en que yo volvía. Spad apoyó las manos en los brazos de la butaca. ¿Has podido leer el nombre del barco? Preguntó. Sí. Ponía la paloma. ¿Por qué? Que me aspen si lo sé, querida, respondió Spad con gesto triste. Capítulo 15. Hasta el último chiflado. Spad y el sargento inspector Polaus estaban comiendo pies de cerdo escabechados en una de las mesas reservadas del States Hofbrau. Polaus, con el tenedor a medio camino entre el plato y la boca después de pinchar un pedazo de pálida gelatina brillante. Dijo. Oye, Sam. Olvídate de lo de la otra noche. Dundi metió la pata, pero tú sabes que cualquiera puede perder la cabeza si se la pegan de esa manera. Spad lo miró con gesto reflexivo y preguntó. ¿Era por eso que querías verme? Polaus asintió, se llevó el tenedor a la boca, tragó el lado, y matizó. No solo por eso. ¿Te ha enviado Dundi? Polaus torció el gesto. No, hombre, no. Es tan terco como tú. Spad sonrió. Te equivocas, Tom, dijo. Se lo tiene muy creído, nada más. Tom frunció el cejo y atacó sus pies de cerdo con el cuchillo. Es que siempre vas a ser un crío. Murmuró. ¿Por qué tienes que refunfuñar tanto, eh? Dundi no te hizo daño. Tú te saliste con la tuya. ¿A santo de que todo este rencor? Lo único que haces es buscarte problemas. Spad dejó lentamente sus cubiertos en el plato y puso las manos una a cada lado, sobre la mesa. Su tenue sonrisa no tuvo ninguna calidez. Con todos los matones de la ciudad haciendo horas extra para aumentar mi carga de problemas, unos cuantos más no se van a notar. Ni me enteraré, vaya. Tom Polaus, más rubicundo de lo habitual, dijo. Muy bonito que me digas eso a mí. Spad cogió los cubiertos y se puso a comer. Polaus continuó comiendo. Al rato Spad dijo. ¿Has visto el barco incendiado en la bahía? Solo el humo. Ser razonable, Sam. Dundi se equivocó, y lo sabe. ¿Por qué no lo dejamos correr? Debería ir personalmente a decirle que espero no haberle hecho daño en el puño con la barbilla. Polaus hundió ferozmente el cuchillo en el pie de cerdo. Por cierto, dijo Spad, os ha venido Pilar Cher con nuevos chivatazos. Pero bueno. Dundi no pensó en ningún momento que tú mataras a miles, pero ¿qué otra cosa iba a hacer sino seguir la pista? Tú en su lugar hubieras hecho exactamente lo mismo, no lo niegues. ¿Hablas en serio? Spad lo miró con malicia. ¿Y por qué cree Dundi que no fui yo? ¿Por qué crees que no lo maté? ¿O quizá crees que sí? La rubicunda cara de Polaus se encendió de nuevo. A miles lo mató Tursby, dijo. Os lo parece. Fue, él. La beblei era suya, y la bala que miles tenía dentro salió de esa pistola. ¿Estás seguro? Inquirió Spad. Absolutamente, respondió el policía. Supimos por un chaval, un botón es del hotel donde Tursby se osperaba, que el arma estaba en su habitación aquella misma mañana. Se fijó porque nunca había visto una igual. Yo tampoco había visto una así. Dijiste que ya no las fabrican. Es improbable que hubiera otra igual, además, si no era la de Tursby, ¿qué pasó con la suya? Y es el arma de la que salió la bala que miles tenía dentro. Empezó a meterse un trozo de pan en la boca pero no acabó de hacerlo. Luego preguntó. Dices que tú habías visto una de esas antes, ¿dónde fue? Se metió el pan en la boca. En Inglaterra, antes de que estallase la guerra. Claro, ¿lo ves? Bien, en ese caso solo maté a Tursby y a nadie más, dijo Spad. Polau se rebulló en el asiento. Tenía la cara roja y brillante cuando protestó con vehemencia. Maldita sea, ¿es que siempre vas a seguir con eso? Ya está olvidado. Lo sabes perfectamente, igual que yo. Cualquiera diría que no eres detective, tanto refunfuñar. Tú nunca has empleado esos mismos procedimientos con nadie, ¿verdad? Querrás decir los que intentasteis emplear conmigo, Tom, solo lo intentasteis. Polau soltó un taco en voz baja y ensartó con el tenedor lo que le quedaba en el plato. Está bien, dijo Spad. Tú sabes que está olvidado y yo sé que está olvidado. De acuerdo, ¿lo sabe Dundie? Está olvidado. ¿A qué se debe ese cambio de opinión? Venga, Sam, él nunca pensó realmente que tú, la sonrisa de Spad lo hizo callar. Dejando la frase a medias, dijo, tenemos el historial de Tursby. Ah, sí. ¿Y quién era ese tipo? Viendo que Polau le dirigía una mirada astuta con sus ojillos castaños, Spad, exclamó, enojado, te juro que me gustaría saber tan solo la mitad de lo que vosotros pensáis que sé sobre este asunto. Ojalá todos supiéramos más, gruñó Polau. Bueno, para empezar, Tursby era un pistolero. Lo habían detenido un montón de veces en ST Lois, donde operaba, pero como pertenecía a la banda de Egan nunca salió muy mal parado. Desconozco a qué se debió que abandonara el nido. El caso es que lo cazaron una vez en Nueva York por robar una serie de timbas. Su chica le sopló donde se escondía, y se tiró un año entre rejas hasta que Fallon lo sacó de allí. Un par de años después pasó una temporadita en Hollywood por darle de culatazos a otra chica porque ella lo había plantado. Pero a partir de ahí se juntó con Dixie Manehen y ya no tuvo dificultad para salir cada vez que lo encerraban. Te hablo de cuando Dixie era un pez casi tan gordo como Nickel griego en Chicago. Tursby trabajaba como guardaespaldas de Dixie, y se largó con él cuando Dixie se enemistó con sus compinches por culpa de unas deudas que no podía, o no quería, pagar. Eso fue por la época en que cerraron el club náutico de Neoport Beach, hará como dos años. No sé si Dixie tuvo nada que ver. El caso es que esta es la primera vez que se les ve el pelo, a él o a Tursby, desde entonces. ¿Han visto a Dixie? Preguntó Spa. Polaus negó con la cabeza. ¿No? Sus ojillos se volvieron penetrantes. A menos que tú lo hayas visto o conozcas a alguien que lo haya hecho. Spad se retrepó en la silla y empezó a liar un cigarrillo. Yo no, dijo con naturalidad. Todo esto es nuevo para mí. Sí, claro, gruñó Polaus. ¿Y de dónde habéis sacado tanta información sobre ese Tursby? Preguntó Spa. Una parte está en los archivos, y lo demás, bueno, picoteando aquí y allá. ¿Cairo, por ejemplo? Ahora fueron los ojos de Spad los que brillaron, penetrantes. Polaus dejó la taza de café en la mesa y negó con la cabeza. No soltó prenda. ¿Alguna pócima debiste de darle? Spad se rió. ¿Me estás diciendo que un par de sabuesos de primera como tú y Dundi estuvisteis toda la noche interrogando a ese mariposón y no pudisteis sacarle nada? ¿Cómo que toda la noche? Protestó Polaus. No estuvimos ni dos horas. Al ver que no íbamos a sacar nada en limpio, lo dejamos marchar. Spad rió otra vez y miró el reloj. Hizo señas al encargado para que les llevara la cuenta. Tengo cita esta tarde con el fiscal del distrito, le dijo a Polaus mientras esperaban el cambio. ¿A petición suya? Sí. Polaus retiró la silla y se puso de pie, alto y tripudo, compacto y flemático. Pues no me harás ningún favor si le cuentas que hemos tenido esta charla, dijo. Un joven larguirucho de orejas prominentes condujo a Spad al despacho del fiscal. Spad, entró con una sonrisa campechana, diciendo. Hombre, Brian, hola. El fiscal Brian se puso de pie y le tendió la mano desde el otro lado del escritorio. Era un hombre rubio de mediana estatura y unos 45 años, con unos agresivos ojos azules pertrechados tras unos quevedos provistos de una cinta negra, boca grande, de orador, y mentón ancho con hoyuelo marcado. ¿Cómo le va, Spad? Su voz estentórea traslucía poder. Se estrecharon la mano y tomaron asiento. El fiscal apoyó el dedo en uno de los cuatro botones nacarados puestos en batería sobre la mesa. Le dijo al larguirucho que abrió de nuevo la puerta, diga al señor Thomas y a Eali que vengan, y, retrepándose en la butaca, se dirigió a Spad, en tono agradable. Últimamente no se lleva usted muy bien con la policía, ¿me equivoco? Spad le quitó importancia con un leve gesto de la mano derecha. Va, nada serio. Dundi, que se lo toma todo muy a pecho. En ese momento se abrió la puerta y entraron dos hombres. El primero, a quien Spad saludó con un, hola, Thomas, era un hombre formido de piel morena y unos 30 años. Tan indisciplinado en el vestir como en el peinado. Thomas le dio una palmada en el hombro con una mano pecosa, le contestó, ¿qué tal?, y luego se sentó a su lado. El segundo era más joven y blanco de tez. Tomó asiento un poco aparte de los otros, con una libreta de taquigrafía apoyada sobre las rodillas, y se dispuso a tomar nota con un lápiz verde. Spad lo miró de reojo, soltó media carcajada y preguntó a Brian. ¿Lo que diga podrá ser utilizado en mi contra? El fiscal sonrió. Eso vale siempre. Se quitó los quevedos, los miró un momento y volvió a colocárselos sobre la nariz. A través de ellos miró a Spad y preguntó, ¿quién mató a Tursby? No lo sé, contestó Spad. Brian toqueteó la cinta negra de sus anteojos y dijo, astutamente. Tal vez no, pero seguro que podrá aventurar una opinión bien fundamentada. Igual sí, pero no lo voy a hacer. El fiscal levantó las cejas. No, no lo voy a hacer, repitió Spad, muy sereno. Aparte de que mi opinión sea más o menos fundamentada, también podría decir un disparate. Ninguno de los hijos de la señora Spad ha salido tan chiflado como para aventurar opiniones delante de un fiscal de distrito, su ayudante y un taquígrafo. Dígame, ¿por qué habría de negarse, si no tiene nada que ocultar? Todo el mundo tiene algo que ocultar, respondió gentilmente Spad. ¿Usted también? Mis opiniones, sin ir más lejos. El fiscal bajó la vista a la mesa y luego miró otra vez a Spad, ajustándose los quevedos sobre la nariz. Si prefiere que no esté el taquígrafo, dijo, podemos prescindir de él. Le he hecho venir para mayor comodidad, nada más. Me importa un comino que esté o no, dijo Spad. Por mí puede anotar todo cuanto digo, estoy dispuesto a firmarlo después. No tenemos intención de hacerle firmar nada, le aseguró Brian. Desearía que no se tomara esto como una investigación formal. Y no vaya usted a pensar que doy el menor crédito a esas teorías que la policía parece haber alimentado. ¿No? En absoluto. Spad suspiró y cruzó las piernas. Me alegro. Buscó tabaco y papel en los bolsillos. ¿Y su teoría cuál es? Brian se inclinó hacia adelante. Sus ojos se endurecieron y empezaron a brillar como los quevedos que se les anteponían. Dígame por cuenta de quién estaba siguiendo Archer a Tursby y yo le diré quién mató a Tursby. La carcajada de Spad fue breve y sarcástica. Va tan desencaminado como Dundi, dijo. No me malinterprete, replicó Brian, dando un golpe en la mesa con los nudillos. Yo no digo que su cliente matara, u ordenara matar, a Tursby, lo que sí digo es que en cuanto sepa quién es. O era, su cliente, no tardaré nada en saber quién mató a Tursby. Spad encendió el pitillo, se lo quitó de los labios, vació de humo los pulmones y dijo, fingiendo desconcierto. Eso no acabo de entenderlo. ¿En serio? A ver así, ¿dónde está Dixie Manejen? La cara de Spad mantuvo el gesto de perplejidad. Pues así tampoco me ayuda mucho. Sigo sin entender. El fiscal se quitó los anteojos y los agitó para dar énfasis a sus palabras. Sabemos que Tursby era guardaespaldas de Manejen y que se marchó con él cuando su jefe consideró prudente. Desaparecer de Chicago. Sabemos que, en el momento de esfumarse, Manejen dejó a deber en apuestas unos 200 mil dólares. No sabemos todavía quiénes eran sus acreedores. Volvió a ponerse los quevedos y esbozó una sonrisa lúgubre. Pero todos sabemos lo que puede ocurrir cuando los acreedores encuentran a un jugador con deudas y a su guardaespaldas. No sería la primera vez. Spad se pasó la lengua por los labios y los separó enseñando los dientes en una sonrisa tétrica. Los ojos titilaron a la sombra de unas cejas adelantadas. El cuello, enrojecido, desbordó ligeramente el perímetro de la camisa. Vamos a ver, dijo con vehemencia. Su voz sonó grave y diáspera. ¿Y usted qué piensa? ¿Que yo lo maté por cuenta de los acreedores? ¿O que simplemente lo localicé para que luego se apañaran ellos a su manera? No, no. Protestó el fiscal del distrito. Me ha entendido mal. Eso espero, no sabe hasta qué punto, dijo Spad. No ha querido decir eso, intervino Thomas. Entonces, ¿qué ha querido decir? Brian agitó una mano. Que usted podría haber estado implicado en el asesinato sin saberlo, nada más. Eso podría. Ya veo, se mofó Spad. O sea que no piensa que yo sea malo, sino simplemente imbécil. No diga tonterías. Brian insistió, supongamos que alguien fue a verle con el encargo de localizar a Manechen. Diciéndole que tenían motivos para pensar que se encontraba aquí en San Francisco. Ese alguien pudo colarle una historia completamente falsa, habría más de una docena donde elegir. O decirle tal vez que se trataba de un deudor que había huido, sin darle ningún tipo de detalles. ¿Cómo hubiera sabido usted que había detrás, cómo iba a sospechar nada? Y en tales circunstancias, es obvio que no se le podría responsabilizar por su intervención, a no ser, bajó teatralmente la voz, sus palabras salieron espaciadas y claramente articuladas, que se convirtiera en cómplice al ocultar la identidad del asesino o cualquier información que pudiera conducir a su detención. El semblante de Spad empezaba a despejarse. No hubo el menor resto de ira en su voz cuando preguntó. ¿Es eso lo que ha querido decir antes? Ni más ni menos. Está bien. Entonces no le guardo rencor. Pero se equivoca. Demuéstrelo. Spad meneó la cabeza. Ahora me es imposible. Pero se lo puedo decir. Adelante. A mí nadie me ha contratado para hacer nada en relación con Dixie Manejen. Brian y Thomas intercambiaron miradas. Luego el fiscal volvió a mirar a Spad y le dijo. Pero de sus palabras se deduce que alguien lo ha contratado para hacer algo con respecto a su guardaespaldas. Toursby. En efecto, con respecto a sus guardaespaldas. Ex. Eso he dicho. ¿Sabe que Toursby ya no estaba asociado con Manejen? ¿Tiene usted la certeza? Spad alargó la mano y dejó caer la colilla en un cenicero que había encima de la mesa. Luego habló con aire negligente. La única certeza que tengo es la de que a mi cliente no le interesaba, ni le ha interesado nunca, ese Manejen. He oído decir que Toursby se llevó consigo a Manejen a extremo oriente y que allí lo perdió de vista. De nuevo, fiscal y ayudante se miraron. Thomas, tratando de aparentar naturalidad sin lograrlo, dijo. Eso abre otras posibilidades. Los amigos de Manejen podrían haber eliminado a Toursby por quitarse de encima a Manejen. Un jugador muerto no tiene amigos, dijo Spad. Esto abre dos posibles vías, dijo Brian. Se retrepó en la butaca, mirando unos segundos al techo, y rápidamente se enderezó otra vez. Su rostro de orador estaba encendido. Todo se reduce a tres cosas. Primera, Toursby fue asesinado por los jugadores de los que Manejen había huido por deudas. Ignorando, o no queriendo creer, que Toursby se había quitado de encima a Manejen. Le mataron porque había estado a sueldo de Manejen, o para quitarlo de en medio a fin de cazar a Manejen. O quizá también al negarse Toursby a darles una pista sobre su jefe. Segunda, lo mataron amigos de Manejen. O tercera, Toursby vendió a Manejen a sus enemigos, luego se peleó con ellos y al final lo asesinaron. O cuarta, sugirió Spad, con una alegre sonrisa, murió de viejo. Oigan, no están hablando en serio, ¿verdad? Los otros dos lo miraron pero ninguno dijo palabra. Spad le sonrió alternativamente y meneó la cabeza con fingida compasión. Tienen a Arnold Rothstein, uno, metido en la cabeza, dijo. Brian se golpeó la palma de la mano derecha con el dorso de la izquierda. Una de estas opciones es la acertada. Su voz ya no tenía aquel poder latente. La mano derecha, convertida en puño salvo por el índice que sobresalía, subió y luego bajó para detenerse con una sacudida justo cuando el dedo apuntó al pecho de Spad. Y usted puede darnos la información que nos permitirá determinar cuál es esa opción. No me diga. El rostro de Spad, estaba sombrío. Se tocó el labio inferior con un dedo, luego se miró el dedo y se rascó la nuca con él. En su frente habían aparecido pequeñas arrugas de irritación. Resoplando audiblemente, añadió en un tono malhumorado, la clase de información que yo podría darle no le interesaría, Brian. Más que nada porque reventaría esa pompa de jabón en torno al desquite contra el jugador. Brian se sentó muy erguido y echó los hombros hacia atrás. Habló con voz seria, pero sin bravuconería. No es usted quien para decir tal cosa. Tenga o no tenga yo razón, sigo siendo el fiscal del distrito. Bajo el labio levantado de Spad, apareció un colmillo. Ya, creía que esto era una charla informal. Desde que me levanto hasta que me acuesto soy un representante de la ley, dijo Brian. Y ni la formalidad ni la informalidad de esta conversación justifican que me oculte pruebas de un delito, salvo. Claro está, añadió con gesto significativo, por razones de índole constitucional. O sea, si ello pudiera incriminarme a mí, ¿no? Dijo Spad. Aunque el tono fue sereno, casi divertido, la expresión de la cara lo desmentía. Bueno, yo tengo mejores razones que esas, o que me cuadran más. Todo cliente mío tiene derecho a una cierta dosis de privacidad. Quizá me vea obligado a hablar ante un gran jurado o ante el juez instructor. Pero todavía no ha llegado ese momento. Y hasta entonces ya le digo yo que no pienso airear los asuntos de mis clientes. Mire, tanto usted como la policía me acusan de estar involucrado en los asesinatos de la otra noche. No es la primera vez que me topo con ustedes. Que yo sepa, la única manera de evitarme la ruina que usted y la policía están contribuyendo a buscarme es entregar a los asesinos, atados de pies y manos. Y solo me será posible atraparlos y entregárselos, atados de pies y manos. Si me mantengo alejado de usted y de la policía, porque está visto que no parecen tener ni idea de lo que pasa. Se puso de pie y giró la cabeza para dirigirse al taquígrafo. Lo tienes todo, muchacho. ¿O voy demasiado rápido para ti? El aludido lo miró con ojos sobresaltados y respondió. No, señor, lo tengo todo anotado. Así se hace, dijo Spad, y se volvió de nuevo hacia Brian. Bien, si quiere ir a la oficina y decirles que estoy obstruyendo la acción de la justicia y que anunen mi licencia de detective. Adelante. Ya lo ha intentado antes y solo consiguió convertirse en el hazme reír de todos. Cogió su sombrero. Pero oiga, Spad, empezó a decir Brian. Y no quiero más charlas informales como esta, le cortó el detective. No tengo nada que decirles, ni a usted ni a la policía, y estoy hasta las narices de que cualquier chiflado a sueldo del ayuntamiento me llame asesino y otras cosas. Si quiere verme, pesqueme, o mándeme una orden de comparecencia o lo que le dé la gana. Y acudiré con mi abogado. Se puso el sombrero y, un momento antes de salir, añadió con gesto indignado. Nos vemos en la investigación judicial. ¿O no? 16. El tercer asesinato. Spad, entró en el hotel Satter y telefoneó desde allí al Alexandria. Goodman no estaba, y tampoco ninguno de sus acompañantes. Luego llamó al Belvedere. Cairo no estaba ni había aparecido en todo el día. Spad, se dirigió a su oficina. Un sujeto grasiento de tez morena vestido de persona importante estaba esperando en la recepción. Este caballero desea verle, señor Spad, dijo Cieperine. Spad sonrió, hizo una venia y abrió la puerta de su despacho. Pase. Antes de seguir al hombre, le preguntó a Cieperine, ¿alguna novedad sobre ese otro asunto? No, señor. El hombre moreno era propietario de una sala de cine en Market Street. Sospechaba que una de las cajeras y un acomodador se habían conchabado para estafarlo. Spad le metió un poco de prisa, prometió que se ocuparía de ello, pidió y recibió 50 dólares y se libró de él en menos de media hora. Cuando la puerta del pasillo se hubo cerrado al salir el cliente, Cieperine entró en el despacho de Spad. Su cara bronceada denotaba preocupación. ¿Todavía no la has encontrado? Preguntó. Spad negó con la cabeza y continuó acariciándose la sien magullada describiendo círculos con la yema de los dedos. ¿Cómo estás? Dijo ella. Bien, pero me duele mucho la cabeza. Cieperine se situó a su espalda, le bajó la mano y le hizo un pequeño masaje con sus esbeltos dedos. Spad se echó hacia atrás hasta descansar la parte posterior de la cabeza en el pecho de la chica y dijo. Eres un ángel. Ella inclinó la cabeza sobre la de él y lo miró a la cara. Tienes que encontrarla, Sam. Ha pasado más de un día y... Él la interrumpió, molesto. No he podido hacer nada todavía, pero si me dejas que descanse solo un minuto esta maldita cabeza. Saldré e iré a buscarla. Pobre cabecita, murmuró ella, y siguió acariciándolo en silencio. Al rato preguntó, ¿sabes dónde puede estar? ¿Tienes alguna idea? Sonó el teléfono. Spad levantó el auricular. ¿Diga? Sí, todo ha ido bien, Sid, gracias. ¿No? Pues claro. Se ha puesto chulo, pero yo también. Me ha venido con no sé qué historia de una disputa entre jugadores. Bueno, no puede decirse que nos hayamos dado un beso al despedirnos. Le he dejado con la palabra en la boca. De eso ya te ocuparás tú, Sid. De acuerdo. Adiós. Colgó el teléfono y se retrepó de nuevo. Ezieperiné se puso a su lado y le preguntó. ¿De veras sabes dónde puede estar? Se a dónde fue, respondió él, un tanto ofendido. ¿A dónde? Insistió ella. Al barco que viste en llamas. Ezieperiné abrió mucho los ojos y los iris castaños quedaron rodeados de blanco. ¿Estuviste allí? No fue una pregunta. No, dijo Spad. Sam, exclamó ella, enfadada, esa chica puede estar. Fue al puerto por su propia iniciativa, replicó Spad con voz osca, nadie la llevó. Fue allí en vez de ir a tu casa cuando se enteró de que el barco había llegado. ¿Qué pretendes, que vaya detrás de mis clientes implorándoles que se dejen ayudar? Pero, Sam, cuando te dije que el barco se había incendiado. Eso fue al mediodía, y yo estaba citado con Paul House y después con Brian. La chica lo miró mal, sus párpados estaban tirantes. Sam Spad, dijo, cuando quieres eres el ser más despreciable del mundo. Como ella hizo algo sin avisarte, tú vas y te quedas aquí sentado mano sobre mano cuando sabes que corre peligro. Cuando sabes que esa chica podría estar. La cara de Spad se encendió. Es perfectamente capaz de cuidar de sí misma, dijo, tozudo, y sabe a dónde acudir en busca de ayuda cuando la necesita, y cuando le conviene. Eso es rencor, nada más que rencor, exclamó ella. Estás dolido porque ha hecho algo por su propia iniciativa, sin decírtelo a ti. ¿Y por qué no habría de hacerlo? No es que seas el tipo más honrado de la tierra, Sam, y tampoco es que te hayas portado tan bien con ella como para que haya de confiar plenamente en ti. ¿Basta? Déjalo ya, dijo Spad. Su tono de voz hizo que los ojos encendidos de Fieperine adquirieran un breve brillo de inquietud, que desapareció al mover rápidamente la cabeza. Luego, con la boca pequeña y tensa, dijo. O bajas ahora mismo a buscarla a donde sea, Sam, o voy y aviso a la policía. La voz se quebró, fue perdiendo fuerza y acabó convirtiéndose en una súplica. Sam, por favor, haz algo. Él se puso de pie maldiciéndola. Dios. Dijo al cabo. Más vale que vaya, mi cabeza lo agradecerá. Estoy harto de oírte graznar. Se miró el reloj. Ya puedes cerrar y marcharte a casa. No, dijo ella. Me quedo aquí hasta que regreses. Spad dijo. Haz lo que te dé la gana. Se puso el sombrero, dio un respingo, se lo quitó y salió con él en la mano. Una hora y media más tarde, a las cinco y veinte, Spad regresó a la oficina. Estaba alegre. ¿Por qué es tan difícil llevarse bien contigo, encanto? Preguntó al entrar. ¿Conmigo? Sí, contigo. Spad apoyó la punta de un dedo en la nariz de Fieperine y se la apretó. Luego le pasó las manos bajo las axilas, la levantó en vilo y le dio un beso en la barbilla. La depositó en el suelo y preguntó, ¿ha pasado algo mientras estaba fuera? Ha llamado Luke no sé qué más, el detective del Belvedere, para decir que tu Cairo ha vuelto. De eso hará como media hora. Spad cerró la boca de golpe, dio media vuelta y fue hacia la puerta. ¿La has encontrado? Preguntó Fieperine. Te lo cuento cuando vuelva, respondió él sin pararse, y salió a toda prisa. Un taxi lo dejó en la puerta del Belvedere menos de veinte minutos después. Luke estaba en el vestíbulo. El detective del hotel se le acercó sonriente con la mano tendida. Quince minutos tarde, Sam, dijo. El pájaro ha volado. Spad maldijo su mala suerte. Ha pagado la cuenta y se ha ido con todo el equipaje, dijo Luke. Sacó de un bolsillo del chaleco su manoseado cuaderno de notas. Se pasó la lengua por el pulgar y buscó la página que quería mostrarle a Spad. Ahí tienes el número del taxi que se lo ha llevado. Al menos te he conseguido eso. Gracias. Spad copió el número en el dorso de un sobre y preguntó, ¿ha dejado alguna dirección para la correspondencia? No. Ha llegado con una maleta grande, ha subido a su habitación, ha vuelto a bajar con el equipaje y después de pagar ha pedido un taxi y se ha largado sin que nadie pudiera oír. ¿Qué instrucciones le daba al taxista? ¿Y el baúl? La pregunta de Jobo que ha abierto a Luke. Se me había olvidado. Exclamó. Vamos. Subieron a la habitación de Cairo. El baúl estaba allí, cerrado, pero no con llave. Levantaron la tapa. Dentro no había nada. Ya me explicarás qué está pasando, dijo Luke. Spad no respondió. Cuando Spad volvió a la oficina Fieperine lo miró con una mirada interrogativa. Se me ha escapado, murmuró Spad, pasando directamente a su despacho. La chica entró detrás. Él se acomodó en su butaca y empezó a liar un cigarrillo, ella se sentó sobre la mesa, delante de él, apoyando la punta de los pies en una esquina de la butaca de Spad. ¿Y qué hay de la señorita Osaugnisi? inquirió. Ella también se me ha escapado, pero estuvo allí, respondió Spad. ¿En él la paloma? Eso de, en la, no pasaría un examen, dijo él. No empecemos. Sé amable, Sam. Respóndeme. Spad, encendió el cigarrillo, se guardó el encendedor y le dio unas palmaditas en las espinillas. La paloma, sí, dijo. Llegó allí poco después de las 12 del mediodía de ayer, lo cual, bajó las cejas. Significa que fue directamente después de apearse del taxi frente al edificio ferry. Está a unos pocos muelles de allí. El capitán no estaba a bordo. Se llama Jacobi, y la chica preguntó por él dando el nombre. El capitán había ido al barrio residencial por algún asunto, lo cual da a entender que no esperaba su visita, al menos a esa hora. Ella se quedó esperando hasta que Jacobi compareció, hacia las 4. Después estuvieron en el camarote del capitán hasta la hora de la cena. Comieron juntos. Inhaló y expulsó humo, giró la cabeza para escupir una hebra de tabaco amarillo que tenía en el labio y prosiguió. Después de cenar, el capitán Jacobi recibió otras tres visitas, Goodman, Cairo y el chico que vino ayer a traerte el recado de Goodman. Llegaron juntos mientras Brigitte estaba allí y hablaron largo y tendido los cinco en el camarote del capitán. No es fácil sacarle nada a la tripulación, pero parece que discutieron. A eso de las 11 de la noche sonó un disparo en el camarote. El vigía bajó a todo correr, y el capitán, que estaba delante de la puerta, le dijo que no pasaba nada. Hay un impacto de bala en un rincón del camarote, lo bastante arriba como para pensar que la bala no atravesó a nadie antes de llegar allí. Por lo que pude averiguar no hubo más que un solo disparo. No fue gran cosa. Frunció el ceño. Dio una calada. El capitán y los cuatro visitantes salieron a eso de la medianoche y según parece andaban todos con normalidad. Eso me lo dijo el de guardia. No he podido hablar con los de aduanas que estaban de servicio a esa hora. Y eso es todo. El capitán no ha vuelto desde entonces. No ha ido a la cita que tenía este mediodía con unos agentes navieros, y no han podido localizarlo para explicarle lo del incendio. ¿Eso, y el incendio? Preguntó ella. Spatz se encogió de hombros. Ni idea. Lo han descubierto en la sentina de popa, la bodega de la parte trasera, a media mañana. Lo más probable es que se declarara en la madrugada de ayer. Está controlado, aunque el fuego ha causado algunos daños importantes. Nadie quería hablar mucho del asunto estando ausente el capitán. Es él. La puerta del pasillo se abrió y Spatz cayó de golpe. Fieperiné bajó rápidamente de la mesa. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta que conectaba ambos despachos, un hombre la había abierto ya. ¿Dónde está Spatz? Preguntó. El timbre de su voz hizo que Spatz se hirguiera, alerta, en la butaca. Era una voz áspera, agonizante, tensa por el esfuerzo de impedir que las palabras quedaran ahogadas por el borboteo líquido que las acompañaba. Fieperiné, asustada, se hizo a un lado. El gigante se paró en el umbral, quedando su gorra aplastada entre la cabeza y la parte superior de la jamba. Medía más de dos metros. El abrigo negro de corte largo y recto que llevaba, abrochado como una mortaja desde el cuello hasta las rodillas, acentuaba su delgadez. Los hombros le sobresalían, picudos. El color de su faz, muy huesuda, curtida a la intemperie y con arrugas de vejez, era el de la arena húmeda. Como húmedas tenía las mejillas y el mentón por el sudor. Sus ojos, oscuros, estaban inyectados en sangre y desquiciados, los párpados inferiores, colgantes. Dejaban ver una membrana interior rosada. Sujeto contra el costado izquierdo del pecho mediante un brazo embutido en una manga negra, que terminaba en una garra amarillenta. Sostenía un paquete envuelto en papel marrón de embalar atado con un cordel, de forma elipsoidal. Era algo mayor que un balón de rugby. El hombre permaneció en el umbral, y nada hacía pensar que hubiera visto a Spad. Dijo, sabe, y enseguida el borboteo líquido le subió por la garganta anegando lo que hubiera podido decir después. Apoyó la otra mano en la que sostenía el paquete. Luego, recto como un palo y sin adelantar las manos para frenar la caída, se derrumbó hacia adelante como si fuera un árbol. Spad se levantó con agilidad y lo atajó antes de que diera contra el suelo. Al hacerlo, la boca del gigante flaco se abrió dejando escapar un poco de sangre, y el paquete marrón se escurrió de sus manos y rodó por el suelo hasta chocar contra una pata de la mesa. Las rodillas se le doblaron, todo él se dobló por la cintura, y su cuerpo se tornó flexible dentro de la mortaja del abrigo al desmadejarse finalmente en brazos de Spad, quien ya no fue capaz de sostenerlo por más tiempo. Spad lo depositó con suavidad sobre el costado izquierdo. Los ojos del hombre, oscuros e inyectados en sangre pero ya no desquiciados, estaban muy abiertos e inmóviles. La boca le había quedado abierta como en el momento de escupir sangre, pero no salió más, y todo su largo cuerpo quedó tan inmóvil como el suelo sobre el que yacía. Cierra la puerta con llave, dijo Spad. Mientras Efi Periné, con los dientes castañeteándole, manipulaba la cerradura. Spad se arrodilló junto al gigante flaco, lo giró hasta ponerlo de espaldas y le pasó una mano por el interior del abrigo. Al sacarla apareció manchada de sangre. La visión de la mano ensangrentada no modificó ni por un momento la expresión de Spad. Con la mano en alto para no tocar nada con ella, utilizó la otra para sacar el encendedor del bolsillo. Lo accionó y arrimó la llama alternativamente a los ojos del flaco. No hubo la menor alteración, el menor movimiento, en párpados, globos, iris ni pupilas. Spad apagó la llama y se guardó el encendedor. Luego, sobre las rodillas, se movió hacia el costado del hombre, y con la mano limpia, le desabrochó y abrió el abrigo. El forro estaba húmedo de sangre, la americana azul cruzada que llevaba debajo estaba empapada. Las solapas de la chaqueta, donde se juntaban sobre el tórax, y ambos lados del abrigo inmediatamente debajo de ese punto, presentaban múltiples agujeros rezumantes. Spad se puso de pie y fue al lavabo que había en la antesala. Fieperiné, exangüe, temblorosa, sosteniéndose en pie con una mano en el tirador de la puerta y la espalda pegada al cristal de la misma, preguntó con voz casi inaudible. ¿Está M? Sí. Le han disparado en el pecho, una media docena de veces, respondió Spad, mientras se lavaba las manos. No tendríamos que. Empezó a decir ella. Es demasiado tarde para que lo vea un médico, la interrumpió él, y necesito pensar antes de ver qué hacemos. Terminó de lavarse y empezó a enjuagar la jofaina. No habrá venido de muy lejos con tanto plomo encima. Si al menos. No podía haber aguantado un poquito más para decirle algo. Miró ceñudo a la chica, volvió a enjuagarse las manos y alcanzó una toalla. Vamos, cálmate. Ahora no vomites. Tiró la toalla y se pasó la mano por el pelo. Veamos qué es ese paquete. Fue de nuevo al otro despacho, pasó sobre las piernas del muerto y cogió el paquete envuelto en papel marrón. Al sopesarlo, sus ojos se encendieron. Lo puso encima de la mesa de manera que el nudo del cordel quedara en la parte superior. El nudo estaba muy fuerte. Spad se sacó la navaja del bolsillo y lo cortó. La chica se había apartado ya de la puerta, y procurando no mirar al hombre que yacía en el suelo, se puso al lado de Spad. Estando allí de pie, con las manos apoyadas en la esquina de la mesa, viendo cómo él aflojaba la cuerda y retiraba el papel de envolver. Sus náuseas dejaron paso a una excitación que empezó a reflejarse en su cara. ¿Tú crees que lo es? Preguntó en un susurro. Lo vamos a saber enseguida, dijo Spad, sus gruesos dedos ocupados ahora en desprender las tres capas de vasto papel gris que habían salido a la luz al retirar el envoltorio. Tenía una expresión dura y sus ojos brillaban en su semblante apagado. Debajo del papel gris, lo que apareció fue una masa en forma de huevo grande de virutas muy prietas. Spad rasgó el embalaje con los dedos y allí estaba. Una figura de pájaro de unos 30 centímetros de altura, negro como el carbón y todo reluciente salvo donde no estaba deslucido por el polvillo de madera y los restos de viruta. Spad soltó una carcajada. Puso una mano encima del pájaro, los anchos dedos parecieron curvarse sobre el objeto reclamando su propiedad. Rodeó con el otro brazo a Fieperine y la atrajo con fuerza hacia sí. Ya tenemos el maldito pájaro, preciosa, dijo. ¡Ay! Me haces daño, exclamó ella. Spad la soltó. Cogió la estatuilla con ambas manos y la sacudió para desprender las briznas de viruta. Luego retrocedió unos pasos y sosteniéndola con los brazos extendidos, sopló para quitarle el polvo y la contempló con aire triunfal. Fieperine hizo una mueca de terror y lanzó un grito, mirándole los pies. Él bajó la vista. Al dar el último paso atrás había pisado con el talón izquierdo la mano del muerto, pellizcando un centímetro de la palma entre el talón y el suelo. Spad retiró rápidamente el pie. En ese momento sonó el teléfono. Spad le hizo una seña a la chica, que fue hasta la mesa y levantó el auricular. ¿Diga? Sí. ¿Quién? Ah, sí. Abrió mucho los ojos. Sí. Sí. No cuelgue, de pronto, su boca se ensanchó en un gesto de miedo. Gritó, oiga. Oiga. Movió el gancho del teléfono arriba y abajo y dijo, oiga, otras dos veces. Luego emitió un sollozo, giró en redondo mirando a Spad, que se había acercado a ella, y dijo, era la señorita Osaugnisi. Necesita verte. Está en el Alexandria. Algo le pasa. Tenía la voz tan. Oh, Sam, era horrible. Y algo ha pasado antes de que pudiera terminar de hablar. Tienes que ir a ayudarla. Spad dejó el halcón encima de la mesa y frunció el ceño con gesto lúgubre. Antes he de ocuparme de este sujeto, dijo, señalando con el pulgar el cadáver del gigante flaco. Ella le golpeó el pecho con ambos puños al tiempo que imploraba. No, no. Tienes que ir al hotel. ¿No te das cuenta, Sam? Este hombre venía a verte con ese objeto que le pertenece a ella, ¿no? Estaba ayudando a la chica y lo han matado, y ahora ella. Sam, ve a ayudarla. Está bien. Spad la apartó, se inclinó sobre la mesa, metió otra vez el halcón en su nido de virutas y lo envolvió a toda prisa con varias capas de papel, haciendo un paquete más voluminoso y chapucero. En cuanto me vaya, llama a la policía. Diles lo que ha pasado, pero no des ningún nombre. Tú no sabes nada. He contestado yo el teléfono y te he dicho que tenía que ir a un sitio, pero sin decir a dónde. Maldijo el cordel porque había quedado hecho un lío, tiró de aquí y de allá y empezó a atar el paquete. Del pájaro, ni palabra. Explícalo todo tal como ha ocurrido pero saltándote que el tipo traía un paquete. Se mordió el labio inferior. A no ser que te aprieten las tuercas. Si resulta que saben algo, tendrás que mencionarlo, pero es improbable. En caso de que sí, el paquete me lo he llevado yo, sin abrir. Terminó de hacer el nudo y se enderezó con el paquete bajo el brazo izquierdo. No te vayas a equivocar. Todo ha sucedido tal como ha sucedido, pero te callas lo de este trasto a no ser que sepan de qué va. No niegues nada, simplemente no lo menciones. Y recuerda, la llamada la he contestado yo, no tú. Y no sabes absolutamente nada de posibles conexiones con este sujeto. No sabes nada de él y no puedes hablar de mis asuntos hasta que yo no regrese. ¿Has entendido? Sí, Sam. ¿Quién, tú sabes quién es? Spad sonrió mostrando los dientes. Bueno, diría que el capitán Jacobi, el de la paloma. Cogió el sombrero y se lo puso. Miró al muerto con gesto pensativo y echó una última ojeada al despacho. Date prisa, Sam, suplicó la chica. Voy, voy, dijo él, ausente. Me daré prisa. No vendría mal retirar esas virutas que hay en el suelo antes de que llegue la policía. Ah, y quizá deberías localizar a Sid. No, se frotó la barbilla. De momento lo dejaremos al margen. Así colará mejor. Y cierra con llave hasta que lleguen. Bajó la mano con que se rascaba y le frotó la mejilla a Ezzie Perine. Eres una buena persona, ¿sabes? Dijo, y salió. 17. Sábado por la noche. Con el paquete cómodamente instalado bajo el brazo y caminando a paso vivo, sin nada que indicara cautela salvo el incesante movimiento de los ojos. Spad dejó atrás el edificio de su oficina, y pasando por un callejón y un patio estrecho, se encaminó a Kearny y luego a Post Street, donde paró un taxi. El vehículo lo dejó en la terminal de la línea Pickwick, en la quinta avenida. Spad, entró a dejar el pájaro en la consigna, metió el ticket en un sobreconsello, escribió M.F. Holland y un apartado de correos de San Francisco en él, lo cerró y lo echó a un buzón. De la terminal de autobuses, otro taxi lo llevó al Hotel Alexandria. Una vez allí subió a la suite 12 C y llamó a la puerta. Al segundo intento, una chica menuda de cabellos rubios con una rutilante bata de color amarillo, una chica menuda con el semblante blanco y demacrado, abrió la puerta agarrándose al tirador como si fuera una tabla de salvación y dijo, casi sin voz. ¿Señor Spad? Sí, respondió él, y tuvo que sostenerla al ver que se desmayaba. El cuerpo de la chica se dobló hacia atrás sobre el brazo de Spad, la cabeza quedó colgando de forma que la corta melena se separó de la nuca, y la esbelta garganta quedó expuesta describiendo una firme curva desde el mentón hasta el pecho. Spad deslizó hacia arriba el brazo con que sostenía a la chica y se inclinó para pasarle el otro por debajo de las rodillas, pero en ese momento ella se movió, como resistiéndose, y a través de unos labios entreabiertos que apenas si se movieron, pronunció estas palabras, ¿no? Agh, meander. Spad la hizo caminar. De un puntapié cerró la puerta y empezó a pasearse con ella arriba y abajo de la habitación alfombrada en verde. Con un brazo le ceñía el cuerpo, la mano correspondiente debajo de la axila mientras la otra sujetaba el brazo contrario. De esta manera la sostenía erguida si ella tropezaba. Vigilaba que no desfalleciera otra vez y la animaba a no pararse pero haciendo que sus titubeantes piernas cargaran todo el peso posible. Así recorrieron, de pared a pared, la habitación, la chica sin apenas fuerzas ni coordinación en sus pasos. Spad bien asentado sobre los pies y en perfecto equilibrio pese a los bandazos que daba ella. La chica tenía la cara blanca como la tiza, sin ojos, la de él, una expresión osca y la mirada atenta a todas partes a la vez. Spad le fue hablando en un tono monocorde. Así, muy bien. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Así se hace. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, y ahora giramos. La sacudió un poco al llegar a la pared y dar media vuelta. Venga, otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. La cabeza alta. Así, muy bien. Buena chica. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ahora giramos de nuevo. La sacudió, con menos miramientos esta vez, y avivó el paso. Vas mejorando. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ahora tenemos prisa. Uno, dos, tres. La chica se estremeció y Spad pudo oír como tragaba saliva. Mientras le frotaba suavemente el brazo y el costado, acercó la boca a su oído y le dijo. Lo estás haciendo bien, muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. Más rápido, más rápido, más, más. Perfecto. Subes un pie y lo bajas, subes un pie y lo bajas. Así se hace. Ahora giramos. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Qué han hecho, drogarte? ¿Te han dado lo mismo que a mí? Al oír eso, los párpados de la chica se separaron un momento, dejando ver unos ojos apagados de color castaño pajizo, y su voz acertó a decir un, sí, vacilante. Siguieron caminando, ella casi trotaba ahora para seguir a Spad, mientras que él le iba dando palmadas o le masajeaba la carne a través de la seda amarilla con ambas manos, sin dejar de hablarle y con los ojos siempre atentos y vigilantes. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, media vuelta. Buena chica. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. No bajes la barbilla. Muy bien. Uno, dos. Los párpados de la chica volvieron a abrirse unos milímetros y debajo de ellos los ojos se movieron débilmente, hacia los lados. Así me gusta, dijo él con voz clara, prescindiendo ahora del monótono sonsonete. Manténlos abiertos. Ábrelos bien, más. Sacudió a la chica y ésta protestó, pero sus párpados se pararon un poco más. Aunque los ojos estaban desprovistos de toda luz interior. Spad levantó la mano y la bofeteó media docena de veces en rápida sucesión. La chica gimió de nuevo e intentó zafarse de él. Spad la retuvo con el brazo y continuó haciéndola andar de una pared a la otra. No pares, le ordenó con voz áspera, y luego, ¿quién eres? Cuando ella dijo, Rhea Goodman, lo hizo farfullando pero de manera inteligible. ¿La hija? Sí. Esta vez la sílaba sonó casi perfecta. ¿Dónde está Brigitte? La chica se retorció en sus brazos, encarándose a él, y le agarró una mano con las suyas. Spad la retiró rápidamente y la miró. En el dorso tenía un arañazo encarnado de al menos cuatro centímetros de largo. ¿Pero qué diablos? Gruñó, y le miró a ella las manos. En la izquierda no tenía nada, en la derecha, que hubo de obligarla a abrir. Tenía un alfiler de unos ocho centímetros con cabeza de jade en forma de ramo. ¿Pero qué diablos? Masculló de nuevo, y le puso el alfiler delante de los ojos. Al verlo, ella gimoteó, se abrió la bata, y apartando la chaqueta del pijama color crema que llevaba debajo, le mostró la piel bajo el seno izquierdo. La carne blanca mostraba múltiples líneas rojas en zigzag salpicadas de puntitos rojos, allí donde la había arañado y pinchado el alfiler. Para mantenerme despierta, caminar, hasta que usted llegara. Ella me dijo que, iba a venir. Tardaba tanto. Tuvo un desvanecimiento. Spad tensó el brazo con que la tenía rodeada y dijo. ¿Tamina? La chica forcejeó, y se puso nuevamente de cara a él. No, decirle, dormir, sálvela. ¿Abrillí? Dijo él. Sí. Se la llevaron. Bur. Burlingame, 26 ancho. Deprisa. Será tarde, la cabeza venció hacia uno de los hombros. Spad se la levantó con brusquedad y preguntó. ¿Quién se la ha llevado? ¿Tu padre? Sí. Wilmer. ¿Cairo? Se contorsionó y sus párpados sin llegar a abrirse, matarla. La cabeza le volvió a caer y él se la levantó otra vez. ¿Quién disparó a Jacobi? La chica no pareció oír la pregunta. Trataba patéticamente de mantener la cabeza erguida, de abrir los ojos. Dese prisa, musito. ¿Ella? Spad la sacudió brutalmente, diciendo. Aguanta, no te duermas hasta que llegue el médico. El miedo le hizo abrir los ojos y por un momento la cara pareció perder su aturdimiento. No, no, farfulló, padre, matará, júreme que, se enteraría, yo, por ella, le prometo, que no, dormiré, la mañana. Spad la sacudió otra vez. ¿Estás segura de que durmiendo se te pasará? Es sí. La cabeza volvió a caer. ¿Dónde tienes la cama? La chica intentó levantar una mano, pero el esfuerzo fue superior a ella y el dedo no llegó a señalar más que a la alfombra. Luego, con un suspiro de niño cansado, relajó todo el cuerpo y se dejó caer. Spad atinó a sostenerla en el momento en que se derrumbaba, llevándola en volandas pegada a su pecho. Fue hasta la más cercana de las tres puertas. Giró el tirador lo suficiente para liberar el pestillo. Empujó la puerta con el pie y salió a un pasadizo que terminaba en una habitación más allá de un cuarto de baño. Al pasar frente a este, miró, vio que no había nadie y llevó a la chica al dormitorio. No había nadie tampoco. A juzgar por la ropa a la vista y las cosas que había encima de la cómoda, era una habitación de hombre. Spad volvió a llevar a la chica a la sala alfombrada de verde y probó otra puerta. Esta daba también a un pasillo, al final del cual, dejando atrás otro cuarto de baño, había un dormitorio con accesorios femeninos. Retiró el cubrecama y la sábana de arriba, acostó a la chica, le quitó las zapatillas, la levantó un poco para poder quitarle la bata, le puso una almohada debajo de la cabeza y la tapó. Después abrió las dos ventanas y, y de espaldas a ellas, contempló a la chica dormida. Respiraba sonoramente pero no con dificultad. Spad frunció el entrecejo y miró a su alrededor apretando los labios. El crepúsculo se apoderaba poco a poco de la habitación. Permaneció donde estaba durante unos cinco minutos hasta que, sacudiendo con impaciencia sus fuertes hombros caídos, salió dejando la puerta exterior de la alcoba sin cerrar. Spad fue a la sucursal de la Pacific Telepone y Telegraph Company de Powell Street y llamó al 2020 de Davenport. Póngame con urgencias del hospital, por favor. Hola, en la suite 12C de la Alexandria hay una chica que ha sido drogada. Sí, será mejor que manden a alguien para que le eche un vistazo. Soy el señor Hopper, de la Alexandria. Colgó el teléfono y se echó a reír. Llamó a otro número. Hola, Frank. Sam Spad al habla. ¿Puedes conseguirme un coche con un conductor que no se vaya de la lengua? Para bajar cuanto antes a la península. Solo un par de horas. ¿Bien? Dile que pase a recogerme por Jones, en Aegis Street, tan pronto como pueda. Llamó a otro número, el de su oficina, mantuvo el auricular pegado a la oreja durante un momento, sin decir nada, y luego colgó. Cuando llegó a Jones Grill le pidió al camarero que le sirviera cuanto antes unas chuletas con patatas asadas y rodajas de tomate, que comió a toda prisa. Estaba fumando un cigarrillo mientras tomaba el café cuando un hombre fornido de unos 30 años, gorra de cuadros escoceses sesgadas sobre unos ojos pálidos y cara curtida y risueña, entró en el restaurante y fue directo a su mesa. Todo a punto, señor Spad. El depósito lleno y el motor en marcha. Estupendo. Spad apuró la taza y salió con el hombre fornido. ¿Sabe dónde está Ancho, no sé si avenida, calle o boulevard, en Burlingame? Pues no, pero si está allí la encontraremos. Me parece bien, dijo Spad, sentándose al lado del chofer en el Cadillac negro. Buscamos el número 26 y tenemos bastante prisa, pero no nos interesa aparcar delante. Entendido. Recorrieron media docena de manzanas sin hablar. ¿A sus socios se lo cargaron, verdad, señor Spad? Preguntó el chofer al poco. Así es. El chofer chasqueó la lengua. Un oficio duro, dijo. Se lo cambio por el mío. Hombre, los taxistas tampoco viven eternamente. Puede que no, concedió el tipo fornido, pero, mire, en mi caso me sorprendería mucho. Spad miraba fijo al frente, a nada en particular, y hasta que el chofer se cansó de dar conversación. Se limitó a responder sí y no. Al llegar a Burlingame el chofer preguntó en una tienda cómo llegara Ancho Avenue. Diez minutos después paraba cerca de una esquina oscura. Apagó los faros y señaló hacia la manzana que tenían enfrente, diciendo. Ahí la tiene. Debe de ser ahí, supongo que la tercera casa o la cuarta. Bien, dijo Spad, y se apeó del coche. Mantenga el motor en marcha. Puede que tengamos que salir a escape. Cruzó la calle y avanzó por la acera. A lo lejos una solitaria farola derramaba su luz. Luces más cálidas procedentes de la media docena de casas que había en cada extensión de manzana salpicaban la noche a ambos lados. La fina rodaja de luna en lo alto tenía una luz tan fría y débil como la de la farola. En la otra acera el sonido de una radio escapaba por las ventanas abiertas de una casa. Spad se detuvo delante de la segunda contando desde la esquina. En uno de los postes de la entrada, que eran completamente desproporcionados respecto a la cerca que los flanqueaba, un 2 y un 6 metálicos captaban la poca luz existente. Encima de los números habían clavado una tarjeta blanca, cuadrada. Acercándose más, Spad pudo ver que era un aviso de, se vende o se alquila. No había cancela entre los postes. Spad fue hacia la casa por el camino de cemento y al llegar al pie de la escalera del porche se quedó quieto, durante un buen rato. No se oía nada dentro de la casa, que estaba toda oscura salvo por la pálida luz que despedía otra tarjeta clavada en la puerta. Spad se acercó a la puerta para escuchar. Al no oír nada, intentó mirar a través del cristal. No había cortina ni visillo que se lo impidiera, pero dentro reinaba la oscuridad. Se acercó sigilosamente a una de las ventanas y luego a otra. Ambas estaban cerradas por dentro. Probó la puerta, cerrada con llave. Bajó del porche y pisando con cautela por el terreno desconocido rodeó la casa entre la hierba crecida. Las ventanas laterales estaban demasiado altas como para asomarse a ellas. La puerta trasera, así como la única ventana de ese lado que quedaba a su alcance, estaban también encerradas. Volvió a la parte delantera, sacó su encendedor y abocinando la mano en torno a la llama. Lo arrimó a la tarjeta de, ¿se vende o se alquila? Llevaba impresos el nombre y la dirección de un corredor de fincas de San Mateo. Escrito a lápiz de color azul, debajo, ponía, llave en el 31. Spad regresó al coche y le preguntó al chofer. ¿Tiene una linterna? ¿Cómo no? Se la dio a Spad. ¿Puedo echarle una mano? Quizás sí. Spad entró en el sedán. Vamos hasta el número 31. Puede encender los faros. El 31 era una casa cuadrada de color gris, en la acera de enfrente pero un poco más allá de la número 26. En las ventanas de la planta baja había luz. Spad subió los escalones del porche y llamó al timbre. Una chica morena de 14 o 15 años abrió la puerta. Con una ligera reverencia y una sonrisa, Spad dijo. Quisiera la llave del número 26. Voy a avisar a papá, dijo la chica, y se metió dentro llamando a voces, papá. Momentos después apareció un hombre rollizo y rubicundo, completamente calvo pero con un espeso bigote. Sostenía un periódico en la mano. ¿Podría dejarme la llave del número 26? Preguntó Spad. El hombre pareció dudar. No hay corriente en la casa. No podrá ver nada. Spad se palmeó el bolsillo. Tengo una buena linterna. Los recelos del hombre parecieron aumentar. Carraspeó intranquilo, arrugó el periódico. Spad le mostró una tarjeta de visita, volvió a guardársela en el bolsillo y dijo, en voz baja. Nos han informado de que podría haber algo escondido dentro de la casa. La cara y la voz del hombre revelaron anhelo. Un momento, dijo. Iré con ustedes. Volvió con una llave metálica de la que colgaba una etiqueta roja y negra. Spad le hizo una seña al chofer al pasar frente al sedán, y el chofer se unió a la comitiva. ¿Ha venido alguien últimamente a mirar la casa? Preguntó Spad. Que yo sepa, ¿no? Respondió el hombre. Hace un par de meses que nadie me pide la llave. Marchó en cabeza hasta que subieron al porche. Luego le pasó la llave a Spad, musitó, aquí tiene, y se hizo a un lado. Spad introdujo la llave en la cerradura y abrió la puerta. Todo era silencio y oscuridad. Con la linterna apagada en la mano izquierda, Spad entró seguido de cerca por el chofer. El otro lo hizo un poco después. Registraron la casa de arriba abajo, primero con cautela y luego, al no encontrar nada, ya sin ninguna precaución. La casa estaba inequívocamente vacía y todo parecía indicar que no había entrado nadie en varias semanas. Después de decir, gracias, eso es todo, Spad se apeó del sedán delante de la Alexandria. Entró en el hotel y fue directamente a la recepción, donde un joven alto de rostro serio le dijo. Buenas noches, señor Spad. Buenas noches. Spad se llevó al joven hasta un extremo del mostrador. Gutman y compañía, los de la 12C, ¿están? El joven respondió, no, al tiempo que miraba rápidamente a Spad. Luego apartó la vista, dudó un poco, lo volvió a mirar. Esta tarde, dijo finalmente, en un murmullo, ha ocurrido una cosa curiosa, señor Spad. Parece ser que alguien ha telefoneado a urgencias diciendo que en la suite de esos señores había una chica enferma. ¿Y no era así? Que va, arriba no había nadie. Se han ido mucho antes. Bueno, dijo Spad, ya se sabe que los extremistas necesitan divertirse de vez en cuando. Gracias. Se metió en una cabina de teléfonos, llamó a un número y dijo. Hola. ¿La señora Periné? ¿Está Fie? Sí, por favor. Muchas gracias. Hola, Angelito. ¿Qué buenas noticias me cuentas? Bien, magnífico. Quédate ahí. Tardaré unos 20 minutos. Hasta luego. Media hora después Spad llamaba al timbre de un edificio de ladrillo de dos plantas en la novena avenida. Le abrió Fie Periné. Su cara de muchacha mostraba cansancio pero sonreía. Hola, jefe, dijo la chica. Entra. Y en voz más baja, si mi madre te dice algo, sé amable con ella. Está que se sube por las paredes. Spad sonrió para tranquilizarla y le dio unas palmaditas en el hombro. Ella le puso ambas manos sobre el brazo. ¿Y la señorita osa Ognisi? Nada, gruñó él. Me han llevado al huerto. ¿Estás segura de que era su voz? Sí. Spad, hizo un visaje. Pues ya ves, todo era un camelo, dijo. Fie Periné lo hizo entrar a un salón bien iluminado, soltó un suspiro y se dejó caer en una punta del diván, sonriendo contenta a pesar de la fatiga. Él se sentó a su lado. ¿Ha ido todo bien? Pregunto. ¿Del paquete, nada de nada? Todo bien. Les he contado lo que me has dicho que dijera, y parece que ellos han dado por hecho que la llamada telefónica tenía que ver con el asunto y que tú estabas siguiendo. ¿Alguna pista? ¿Ha ido Dundi? No. Joff y Hogar, y dos o tres que no conozco. Ah, he hablado también con el capitán. No me digas que te han llevado a comisaría. Pues sí, y me han hecho un montón de preguntas, pero todo era, bueno, pura formalidad. Spad se frotó las palmas de las manos. Estupendo, dijo, pero al momento frunció el entrecejo. Aunque seguro que cuando nos veamos se inventarán cualquier cosa para inculparme. Al menos ese condenado Dundi, y Brian lo mismo. Movió los hombros. ¿Se ha presentado alguien más, aparte de la policía? Sí. Ese chico, el que vino a traer el recado de Goodman. No ha entrado, pero la policía había dejado abierta la puerta del pasillo y lo he visto allí de plantón. ¿No habrás dicho nada, ¿verdad? Claro que no. He seguido tus instrucciones. Después no me he acordado más de él, y cuando he vuelto a mirar ya no estaba. Spad le sonrió. ¿Qué suerte has tenido de que la poli haya llegado antes? ¿Por qué? Es un mal bicho. Ah, ¿el muerto era Jacobi? Sí. Spad le dio un apretón en las manos y se levantó. Voy a seguir con lo mío. Más vale que descanses un poco. Estás hecha polvo. Ezieperiné se puso de pie. Sam, ¿qué? Él la hizo callar apoyando en su boca la palma de la mano. Espera hasta el lunes, dijo. Quiero escabullirme antes de que venga tu madre y mearme un cirio por arrastrar a su corderito por las cloacas. Faltaban unos minutos para la medianoche cuando Spad llegó a su casa. En el momento en que metía la llave en la cerradura del portal, oyó un rápido taconeo a sus espaldas. Soltó la llave y giró en redondo. Brillito Saugnisi subió corriendo los escalones, le echó los brazos al cuello y lo abrazó. Pensaba que no vendrías nunca. Dijo, apenas sin aire. Estaba demacrada, alterada, todo su cuerpo recorrido por temblores. Con la mano que no la sostenía en vilo, Spad tanteó hasta dar con la llave. Abrió la puerta y entró con ella casi en brazos. ¿Me estabas esperando? Preguntó. Sí. Los jadeos le impedían hablar de corrido. En un portal de más allá. ¿Puedes andar? Preguntó él, ¿o tengo que llevarte? Ella hizo que no con la cabeza, pegada al hombro de Spad. Estaré bien cuando, encuentre un sitio, donde sentarme. Subieron en el ascensor y fueron hasta el apartamento de Spad. Ella se quedó de pie a su lado, suelta, jadeando y con ambas manos sobre el pecho, mientras él abría la puerta y pulsaba el interruptor de la luz. Entraron. Spad cerró y, rodeándola de nuevo con el brazo, se la llevó hacia la sala de estar. Cuando estaban a un paso de la puerta, la luz de la sala se encendió. La chica lanzó un grito y se aferró a Spad. Justo al otro lado del umbral estaba el gordo Goodman, sonriéndoles con gesto bonachón. Wilmer, el muchacho, se situó detrás de ellos, salido de la cocina. En sus manos menudas las pistolas se veían gigantescas. Cairo emergió del cuarto de baño. Empuñaba también una pistola. Bien, caballero, dijo Goodman, ya estamos todos aquí, como puede usted ver. Vamos a sentarnos y a ponernos cómodos, y hablemos. 18. El chivo expiatorio. Rodeando con los brazos a Brigid o Saugnisi, Spad, esbozó una sonrisa por encima de su cabeza y dijo. Como no, hablemos. Las carnes de Goodman se bambolearon cuando dio tres torpes pasos hacia atrás alejándose de la puerta. Spad y la chica entraron juntos. El chico y Cairo lo siguieron. Cairo se detuvo en el umbral, el chico guardó una de las pistolas y se situó muy cerca de la espalda de Spad. El detective giró la cabeza lo suficiente para mirar al chico por encima del hombro y le dijo. Piérdete. A mí no me registras. El chico dijo. Estate quieto. Y cierra el pico. Las ventanas de la nariz de Spad se ensancharon con su respiración. Aparta, dijo, sin alzar la voz. Si me pones la mano encima vas a tener que usar el arma. Pregúntale a tu jefe si quiere que me pegues un tiro antes de que hablemos. Déjalo estar, Wilmer, intervino el gordo. Miró con ceño indulgente a Spad. Es usted un individuo de lo más testarudo. Bueno, tomemos asiento. Spad dijo. Le advertí que no me gusta este ninato. Llevó a Brigid o Saugnisi hasta el sofá que había junto a las ventanas. Se sentaron muy juntos, la cabeza de ella en el hombro izquierdo de él, y Spad rodeándole los hombros con el brazo izquierdo. Ella ya no temblaba y había dejado de jadear. La aparición de Goodman y sus acompañantes parecía haberla privado de la libertad de movimientos y emociones, propia de todo animal, dejándola viva y consciente, pero inerte como un vegetal. Goodman se aposentó en una mecedora acolchada. Cairo eligió el sillón cercano a la mesa. Wilmer no se sentó, permaneció de pie en el umbral allí donde se había detenido antes Cairo, con la pistola visible en la mano y observando el torso de Spad desde sus rizadas pestañas. Cairo dejó su pistola encima de la mesa. Spad se quitó el sombrero y lo lanzó al otro extremo del sofá. Luego sonrió a Goodman. La flacidez del labio inferior y los párpados superiores semicaídos se aliaron con las uves de su cara para convertir su sonrisa en una mueca lastiva de sátiro. Su hija tiene un vientre precioso, dijo, demasiado como para ir arañándolo con alfileres. Goodman le ofreció una sonrisa afable aunque untuosa. El chico dio un paso corto al frente desde el umbral, levantando el arma hasta la altura de la cadera. Todos los presentes lo miraron. En la forma, muy distinta, en que lo hicieron brillidos a Ogni si, y yo el Cairo, hubo, paradójicamente, una idéntica expresión de censura. El chico se ruborizó, retiró hacia atrás el pie que acababa de adelantar, estiró bien la piernas, bajó la pistola y se quedó mirando otra vez al pecho de Spad bajo las pestañas que ensombrecían sus ojos. El rubor fue tan poco intenso como fugaz, pero resultó chocante en su cara, habitualmente fría y sosegada. Goodman dirigió de nuevo a Spad su sonrisa empalagosa. Habló con un engolado ronroneo. Así es, caballero. Fue una pena, pero tendrá que admitir que surtió efecto. Las cejas de Spad se juntaron como imanes. Cualquier cosa hubiera servido, dijo. Lógicamente quise ir a verle tan pronto tuve el halcón en mi poder. Cliente que paga al contado, ¿por qué no? Fui a Burlingame esperando encontrarme una reunión de este tipo. Ignoraba que usted andaba rondando por ahí, con media hora de retraso, con la intención de quitarme de en medio a fin de localizar otra vez a Jacobi antes de que él me localizara a mí. Goodman se rió, y en su carcajada no pareció haber otra cosa que satisfacción. Bien, caballero, dijo, en cualquier caso, enos aquí todos reunidos, como parece que usted deseaba. Es lo que deseaba, sí. ¿Cuando está dispuesto a hacer el primer pago y quitarme de encima el halcón? Brigitte O'Shaughnessy se incorporó de golpe y miró muy asombrada a Spad. Él le palmeó un negro sin hacer mucho caso. Sus ojos estaban fijos en los de Goodman, los cuales titilaban de contento entre su refugio adiposo. Bueno, caballero, en cuanto a eso, se metió una mano por dentro de la chaqueta. Cairo, que tenía las suyas apoyadas en los muslos, se inclinó hacia adelante expectante con los blandos labios entreabiertos. Sus ojos oscuros tenían la pátina de la laca. No dejaban de moverse alternativamente de la cara de Spad, a la de Goodman, y viceversa. En cuanto a eso, caballero, volvió a decir Goodman, sacándose del bolsillo un sobre blanco. Cinco pares de ojos, los del chico apenas oscurecidos ahora por sus pestañas, miraron el sobre. Girándolo en sus gruesas manos, Goodman contempló primero el anverso en blanco del sobre y luego el embés con la solapa remetida en el interior, sin pegar. Después levantó la cabeza, sonrió afablemente y lanzó el sobre hacia el regazo de Spad. Aunque no era voluminoso, el sobrepesaba lo suficiente como para volar de verdad. Dio en la parte baja del pecho de Spad, y aterrizó sobre sus muslos. Él lo cogió y lo abrió pausadamente, utilizando ambas manos para ello después de retirar el brazo izquierdo de los hombros de la chica. Contenía billetes de mil dólares, lisos, tersos y nuevos. Spad los sacó y procedió a contarlos. Había diez. Levantó la cabeza, sonriente, y dijo con gentileza. Habíamos hablado de mucho más dinero. Cierto, caballero, concedió Goodman. Pero aquello fue, como usted mismo ha dicho, hablar. Esto es dinero de verdad, auténtico papel moneda de curso legal. Con un dólar de estos se puede comprar más que con diez dólares de charla. Una carcajada silenciosa sacudió sus carnes. Cuando el bamboleo cesó, dijo en voz más seria, pero no seria del todo, ahora somos más en la partida. Movió sus centellantes ojillos y su gruesa cabeza en dirección a Cairo. En fin, para abreviar, caballero, la situación ha cambiado. Mientras el gordo hablaba, Spad, había cuadrado los billetes de diez golpeando ligeramente sus bordes y los había devuelto al sobre, remetiendo otra vez la solapa. Tenía ahora los antebrazos apoyados en las rodillas e, inclinado hacia adelante. Sostenía el sobre entre sus piernas sujetándolo apenas por una esquina con el índice y el pulgar. Contestó despreocupadamente a las palabras del gordo. Sí, bueno. Ahora están todos juntos, pero el halcón lo tengo yo. Joel Cairo tomó entonces la palabra. Con las manos aferradas a los brazos del sillón, habló remilgadamente con su voz fina y atiplada. No creo que sea necesario recordarle, señor Spad, que, aunque pudiera tener el halcón, nosotros de seguro lo tenemos a usted. Trato de que eso no me preocupe, dijo Spad con una sonrisa. Se sentó erguido, dejó el sobre a un lado, sobre el sofá, y se dirigió a Gutmann. Hablaremos del dinero más tarde. Antes habría que tratar de otro asunto. Necesitamos una cabeza de turco. El gordo juntó las cejas sin entender, pero Spad le dio la explicación antes de que pudiera abrir la boca. La policía necesita una víctima, un cabeza de turco, alguien a quien colgar esos tres asesinatos. Deberíamos. Cairo lo interrumpió con una voz quebradiza, exaltada. Dos asesinatos, señor Spad, solo dos. No hay duda de que a su socio lo mató Tursby. Está bien, dos, rezongó Spad. ¿Qué más da eso? Lo que importa es que tenemos que facilitar a la policía aún. Fue Gutmann quien intervino entonces, sonriendo seguro de sí mismo y hablando con serena afabilidad. Bien, caballero, por lo que hemos visto y oído de usted, no parece que hayamos de preocuparnos por ese motivo. Dejaremos que se encargue de manejar a la policía, no necesitará que le echemos una mano, pobres de nosotros. Si eso es lo que cree, dijo Spad, es que no ha visto oído suficiente. Vamos, señor Spad. No pretenderá hacernos creer a estas alturas que le tiene miedo a la policía, o que no es perfectamente capaz de manejar. Spad soltó un bufido, se inclinó hacia adelante, apoyando de nuevo los brazos en las rodillas, e interrumpió a Gutmann de mal talante. No me dan miedo y sé perfectamente cómo manejarlos. Es lo que estoy tratando de decirle. La manera de manejarlos es proporcionarles una víctima, alguien a quien puedan cargarle el mochuelo. No dudo que esa sea una manera de enfocarlo, caballero, pero... No hay peros que valgan, dijo Spad. Es la única manera. Ahora tenía la frente enrojecida y sus ojos eran como dos piedras candentes. El hematoma de la sien había adquirido un tono cobrizo. Sé de lo que hablo. He pasado por ello otras veces y quiero pensar que no será la última. En un momento u otro he tenido que mandar al cuerno a todo tipo de gente, del Tribunal Supremo para abajo. Y no me ha pasado nada. Y si no me ha pasado nada es porque nunca he perdido de vista que tarde o temprano llega el día del ajuste de cuentas. Y que cuando llegue ese día quiero estar en condiciones de entrar en la jefatura precedido por una víctima propiciatoria y decir, eh, chicos, aquí tenéis al criminal. Mientras pueda hacer eso, nada me impedirá reírme en la cara de todos los jueces y de todas las leyes habidas y por haber. La primera vez que esto me falle, soy hombre muerto. Esa primera vez no ha llegado todavía, y no va a ser esta. Ya se lo digo yo. Los ojos de Goodman parpadearon, su mirada sagaz se tornó recelosa, pero el resto de sus facciones conservó el molde carnoso, rosado, risueño y paternalista. Ni el más leve indicio de intranquilidad afloró a su voz cuando dijo. Ese método tiene mucho de recomendable, y que lo diga, caballero. Y yo sería el primero en decirle, ciñase usted a él, faltaría más, si me pareciera mínimamente realista para el caso que nos ocupa. Pero resulta que aquí no es factible. Es lo que pasa a veces con los mejores métodos, llega un día en que uno debe hacer excepciones. Y el hombre juicioso las hace y punto. Bien, caballero, así ocurre en el presente caso, y me permito añadir que, en mi opinión, esa excepción a la regla vendrá acompañada de una bonita compensación económica. De acuerdo, quizás se ahorraría algún problemilla si dispusiera de un chivo expiatorio que entregara la policía. Pero, río mostrando las palmas de las manos, me consta que no es hombre que se arrugue ante un problemilla de nada. Sabe cómo hacer las cosas y sabe que, pase lo que pase, al final saldrá bien parado. Frunció los labios y cerró parcialmente un ojo. De eso no tengo la menor duda, caballero. La mirada de Spad, había perdido su calor. Su rostro estaba ahora velado y entumecido. Sé lo que me digo. La voz sonó grave, deliberadamente calmada. Conozco mi ciudad y mi oficio. Sí, seguro que puedo salir bien parado, esta vez. Pero a la próxima que intentara tomarme alguna libertad, me pararían tan rápido que del golpe me tragaría todos los dientes. Ni hablar. Ustedes se largarán a Nueva York o a Constantinopla o a donde sea. Yo trabajo aquí. Pero no me dirá que no puede, empezó Goodman. No puedo, lo cortó Spad, muy serio. Ni quiero. Que quede claro. Se incorporó en el sofá y una sonrisa apacible iluminó su cara, borrando su entumecimiento previo. Luego se puso a hablar deprisa con un tono de voz simpático y persuasivo. Escuche, Goodman. Le estoy diciendo lo que es mejor para todos. Si no le damos a la policía un chivo expiatorio hay diez probabilidades contra una de que se enteren de la existencia del halcón. Y entonces usted tendrá que ponerse a cubierto, donde quiera que esté, lo cual supondrá una traba en sus planes de hacer fortuna con el pájaro. Si quiere pararle los pies a la policía, deles un chivo expiatorio. Ahí está el kit de la cuestión, caballero, replicó Goodman, cuyos ojos eran todavía lo único que traslucía cierta inquietud. ¿Eso les parará los pies, realmente? ¿Acaso el chivo expiatorio no será un nuevo indicio que, con toda probabilidad, acabará poniéndoles sobre la pista del halcón? Por otra parte, ¿no le parece que ahora mismo ya tienen los pies parados y que, por lo tanto, lo mejor sería dejarlos en paz y no complicarse la vida? Una vena en zigzag empezó a latir en la frente de Spad. Vaya por Dios. Usted tampoco entiende de qué va esto, dijo, en un tono comedido. A ver si se entera, Goodman, la policía no está durmiendo. Están agazapados, a la espera. Procure comprenderlo. Yo estoy hasta el cuello en este asunto y ellos lo saben. No pasa nada mientras pueda hacer algo cuando llegue el momento, de lo contrario, sí pasará. Volvió al tono persuasivo. Escuche, Goodman, es imprescindible que les demos una víctima. No hay otra salida. Yo propongo al niñato. Indicó con un gesto de cabeza al chico que seguía en el umbral. A fin de cuentas, él les disparó a los dos, a Tursby y a Jacobi, ¿no? Además, parece hecho a la medida para el papel. Solo hay que comprometerlo con unas cuantas pruebas y entregarlo a la policía. El chico tensó las comisuras de la boca en lo que pudo ser una mínima sonrisa. La sugerencia de Spad no pareció afectarle más. El rostro de Joel Cairo, por el contrario, había pasado de moreno a amarillento, y tanto su boca como sus ojos estaban muy abiertos. Respiraba con la boca abierta y su convexo torso afeminado subía y bajaba al compás, mientras los ojos no dejaban de mirar a Spad. Brigitte o Saugnisi se había apartado un poco de éste y lo miró ahora a la cara. Bajo la expresión de asombro y desconcierto había un apunte de risa histérica. Goodman permaneció inmóvil e imperturbable durante un largo momento, al cabo del cual decidió reír. Lo hizo con ganas y prolongadamente, y no paró hasta que sus ojos asimilaron parte del regocijo. Cuando terminó de reír, dijo. Se lo aseguro, caballero, es usted lo que no hay. Se sacó un pañuelo blanco del bolsillo y se enjugó los ojos. No hay forma de saber por dónde va a salir, pero seguro que será sorprendente. Yo no le veo la gracia. Spad no parecía ofendido por la risa del gordo, ni mucho menos impresionado. Habló como quien discute con un amigo recalcitrante, aunque no del todo irrazonable. Es lo mejor que podemos hacer. Con él en sus manos, la policía. Pero, hombre de Dios, le cortó Goodman, ¿no se da cuenta? Si a mí, por un momento, se me ocurriera hacer eso. No, la mera idea es absurda. Considero a Wilmer como si fuera hijo mío, lo digo en serio. Pero, bueno, si en algún momento pensara hacer lo que usted propone, ¿qué le impediría a Wilmer, caballero, contarle a la policía todo lo que sabe del halcón y de nosotros? Spad sonrió con los labios tirantes. Si fuera necesario, dijo con suavidad, podríamos hacer que lo mataran por resistirse a ser detenido. Pero no creo que haga falta llegar a tanto. Que hable cuanto le dé la gana. Le prometo que nadie va a hacer absolutamente nada al respecto. Eso es muy fácil de arreglar. La carne sonrosada de la frente de Goodman se arrugó por la preocupación. Bajando la cabeza, con el resultado de que la doble papada se desbordó sobre el cuello de la camisa, preguntó. Sí. ¿Cómo? Luego, con una brusquedad que hizo que sus carnes faciales bailaran entrechocando entre sí, levantó la cabeza. Giró para mirar al muchacho y soltó una carcajada estentórea. ¿Qué opinas tú de todo esto, Wilmer? Tiene gracia, ¿verdad? Los ojos del chico, bajo las pestañas, fueron dos frías puntas de luz color avellana. Con voz clara y grave, dijo. Sí, mucha gracia. Qué hijo de puta. Spad estaba hablando con brillidos aún y sí. ¿Qué tal te encuentras? ¿Estás mejor? Sí, mucho mejor, pero, bajó la voz, de forma que las últimas palabras no llegarán mucho más allá de medio metro. Estoy asustada. Tranquila, dijo él, apoyando una mano sobre la media gris que cubría la rodilla de Brigitte. No va a ocurrir nada grave. ¿Quieres un trago? Ahora no, gracias. Bajó de nuevo la voz. Ten cuidado, Sam. Spad sonrió y luego miró a Goodman, que en ese momento lo estaba mirando. El gordo sonrió cordialmente, guardó silencio unos instantes y luego preguntó. ¿Cómo? Spad puso cara de tonto. ¿Cómo qué? El gordo juzgó necesario reír un poco más, y dar una explicación acto seguido. Mire, caballero, si está hablando en serio, y me refiero a eso que ha sugerido. Lo menos que podemos hacer por pura cortesía es oír cuanto tenga que decir al respecto. Bien, ¿cómo se lo montaría para que Wilmer hizo una pausa para reír otra vez, no pudiera perjudicarnos? Spad meneó la cabeza. No, dijo, yo no soy de los que se aprovechan de la cortesía ajena, por más pura que sea. Olvídelo. El gordo frunció sus carnes faciales y protestó. Venga, venga. Eso me hace sentir terriblemente incómodo. No debería haberme reído y le pido disculpas con la mayor humildad y de corazón. No quiero que interprete que considero ridículas sus sugerencias, señor Spad, por más que discrepe con usted. Sepa que tengo el mayor respeto y la más grande admiración por su astucia profesional. Ahora bien, yo no veo que lo que sugiere sea para nada práctico. Incluso dejando de lado el hecho de que yo no sentiría otra cosa por Wilmer si llevara mi propia sangre. Pero lo consideraré un favor personal, además de una muestra de que acepta mis disculpas. Si tiene a bien explicar el resto de su plan. Como no, dijo Spad. Brian es como la mayoría de fiscales de distrito, lo que más le interesa es tener un buen expediente. Antes abandonaría un caso dudoso que arriesgarse a que se vuelva en su contra. No es que haya llegado a inventar pruebas para condenar a nadie que creyera inocente. Pero no me lo imagino permitiéndose creer que alguien es inocente mientras pueda arañar alguna prueba incriminatoria, forzando la situación si es necesario. Para estar seguro de declarar culpable a un solo hombre, es capaz de dejar en libertad a media docena de cómplices tan culpables como aquel si acusarlos a todos pudiera, complicarle el caso. Ese es el dilema en que lo vamos a poner, y Brian tragará. A él le daría igual saber lo del halcón. No tendrá el menor reparo en convencerse a sí mismo de que cualquier cosa que el chico le explique no es más que un cuento chino, un intento de embarullar las cosas. De esa parte me encargo yo. Puedo hacerle ver que si empieza a mover cables tratando de atrapar a todo el mundo, acabará teniendo entre manos un caso tan lioso que ningún jurado le verá ni pies ni cabeza, mientras que si se limita al niñato puede conseguir una condena hasta haciéndola vertical. Goodman meneó lentamente la cabeza en un gesto de bondadosa desaprobación. No, caballero, no, dijo. Me temo que eso no va a funcionar en absoluto. Ya me dirá usted cómo ese fiscal del que habla va a poder relacionar a Toursby, Jacobi y Wilmer sin tener que. Usted no conoce a los fiscales de distrito, lo interrumpió Spa. Lo de Toursby es sencillo. Era un pistolero, lo mismo que su matón. Brian ya tiene una hipótesis al respecto. Ahí no habrá trampa ni cartón. ¿Y qué diablos? Al niñato solo lo pueden colgar una vez. ¿Para qué juzgarlo por el asesinato de Jacobi una vez lo hayan condenado por el de Toursby? Simplemente declaran el caso cerrado con un informe en su contra y asunto concluido. Sí, como es muy probable, empleó la misma arma para matar a los dos, las balas concordarán. Y todo el mundo satisfecho. Sí, pero, empezó a decir Goodman. Miró a Wilmer. El muchacho avanzó desde el umbral caminando con las piernas muy tiesas hasta quedar a igual distancia de Goodman y, de Cairo, casi en mitad de la habitación. Se detuvo allí, ligeramente inclinado por la cintura, con los hombros encorvados hacia adelante. La pistola colgaba todavía del extremo del brazo estirado, pero ahora sus nudillos estaban blancos de apretar la culata. La otra mano la tenía cerrada en un puño menudo. La imborrable juventud de su cara daba un matiz indescriptiblemente fiero e inhumano al puro odio y la maldad de su expresión facial. Con una voz crispada por la vehemencia, le dijo a Spad. Tú, basura, levanta el culo y ve a coger tu pistola. Spad le sonrió. No fue una sonrisa amplia, pero el regocijo que había en ella parecía genuino, sin ambajes. Tú, basura, repitió el chico. Ponte de pie y sácala si tienes agallas. Ya he aguantado todo lo que te tenía que aguantar. El regocijo en la sonrisa de Spad pareció aumentar. Miró a Goodman y dijo. El salvaje oeste en versión juvenil. Su voz iba acorde con la sonrisa. Quizá debería explicarle que si me mata antes de hacerse con el halcón, puede que el negocio se resienta. El intento de sonrisa por parte de Goodman quedó en un esbozo, pero mantuvo la mueca resultante en su cara moteada. Luego se pasó la lengua por los labios resecos. Su voz fue demasiado áspera y ronca para el tono de paternalista reconvención que intentó darle. Eh, vamos, Wilmer, dijo, así no vamos a ninguna parte. No debes dar tanta importancia a estas cosas. Tú. El chico, sin apartar los ojos de Spad, habló con voz entrecortada por un costado de la boca. Pues dile que me deje en paz. Si continúa así, me lo cargo, y nada me va a impedir hacerlo. Pero Wilmer, dijo Goodman. Se volvió hacia Spad. Había recuperado el control del gesto y de la voz, como le he dicho al principio, caballero, su plan no es viable. Y no se diga más sobre este asunto. Spad los miró alternativamente. Había dejado de sonreír y su cara no tenía la menor expresión. Yo digo lo que me da la gana. Eso está claro, dijo rápidamente Goodman, y es una de las cosas que admiro en usted. Pero, como le digo, el caso es que su plan no es viable, de modo que es totalmente inútil seguir hablando de ello. Como usted mismo puede ver. Ni lo veo, replicó Spad. Ni usted me hace verlo, y tampoco creo que pueda. Frunció el entrecejo mirando a Goodman. A ver si lo entiendo. ¿Es una pérdida de tiempo hablar con usted? Creí que aquí quien mandaba era usted. ¿Será que tengo que hablar con el niñato? Por mí no hay inconveniente. No, dijo Goodman, hace bien en tratar conmigo. Muy bien. Veamos qué le parece esta otra sugerencia. No es tan buena como la primera, pero más vale eso que nada. ¿Quiere conocerla? Por supuesto, caballero. Darles a Cairo. El aludido cogió rápidamente la pistola que había dejado sobre la mesa y la apoyó en su regazo, sujetándola fuertemente con ambas manos. El cañón apuntaba al suelo, a un punto próximo al sofá. La cara se le había puesto amarillenta otra vez. Sus ojillos negros, tan opacos que parecían planos, bidimensionales, iban nerviosos de uno a otro de los presentes. Goodman, con cara de no creer lo que acababa de oír, preguntó. ¿Cómo? Entregarles a Cairo. Pareció que Goodman se iba a echar a reír, pero no lo hizo. ¡Santo Dios, caballero! Exclamó finalmente, en un tono incierto. No es tan buena opción como darles al niñato, dijo Spad. Cairo no es un pistolero y lleva una pistola de calibre menor que el arma con que mataron a Tursby y a Jacobi. Va a ser más complicado falsear pruebas contra él, pero es mejor eso que no darles a nadie. Cairo intervino gritando de indignación. ¿Y por qué no usted mismo, señor Spad, o la señorita Osaugnisi? ¿Qué opina, ya que tan empeñado está en darles a alguien? Spad le sonrió. Su respuesta no le alteró la voz. ¿Ustedes quieren el halcón? El halcón lo tengo yo. El precio que pido incluye un chivo expiatorio. Y en cuanto a la señorita Osaugnisi, su impertérrita mirada viró hacia el pálido rostro de la chica para luego volver a Cairo. Y sus hombros subieron y bajaron apenas un centímetro, si piensa que ella puede desempeñar ese papel. Estoy más que dispuesto a hablar del asunto. La chica se llevó las manos al cuello, emitió un gritito ahogado y se apartó un poco más de Spad. Cairo, todo el retorciéndose de nerviosismo, exclamó. Olvida que no está en situación de insistir en nada. Spad soltó una risotada de desprecio. Tratando de dar a su voz una firmeza halagadora, Goodman dijo. Vamos, vamos, señores, mantengamos la discusión en términos amistosos, pero es cierto, ahora dirigiéndose a Spad, que no le falta razón al señor Cairo. Debe tener presente la. Váyase al cuerno. Spad escupió las palabras con brutal despreocupación. De forma que cobraron más fuerza que si las hubiera pronunciado con énfasis teatral o gritando. Si me matan a mí, ¿cómo van a conseguir el pájaro? Si yo sé que no pueden permitirse ese lujo hasta que tengan el halcón en su poder, ¿cómo me van a meter miedo para que lo entregue? Goodman inclinó la cabeza hacia la izquierda y reflexionó sobre las preguntas de Spad. Sus ojos titilaron entre los carnosos párpados. Momentos después ofreció una respuesta cordial. Existen otros métodos de persuasión, aparte de matar o de amenazar con la muerte. Desde luego que sí, combino Spad, pero no son efectivos a menos que estén respaldados por una amenaza de muerte real. ¿Me explico? Si intentan hacer algo que no me gusta, yo me desmarco. Solo les dejaré dos opciones, renunciar a ello o matarme, sabiendo que esto último no les conviene. Se explica usted muy bien, dijo Goodman, riendo entre dientes. Su postura, caballero, exige a ambas partes considerar las cosas con el máximo cuidado, pues, como sabe, en el calor de la acción los hombres suelen olvidar qué es lo que más les conviene y se deja llevar por las emociones. También Spad fue todo sonrisas. Es lo que le estoy diciendo. El truco, por mi parte, consiste en jugar fuerte de manera que se queden sin capacidad de maniobra, pero no hasta el punto de provocarles para que me liquiden, a pesar de que les convenga. Dios santo, caballero, es usted todo un personaje, exclamó Goodman con afecto. Joel Cairo se levantó de un salto, pasó por detrás del chico y se situó junto al respaldo de la butaca en que estaba sentado Goodman. Inclinándose hacia este al tiempo que cubría con la mano su propia boca y la oreja del gordo, le susurró algo. Goodman escuchó con atención con los ojos cerrados. Spad sonrió a brillidos a Ognisi. Los labios de la chica respondieron con una mueca a modo de sonrisa, pero sus ojos no experimentaron el menor cambio, la mirada seguía siendo fija y aturdida. Doble o nada a que te venden, chaval, le dijo Spad al chico. El otro guardó silencio. El temblor en las rodillas empezó a agitar las perneras de su pantalón. Spad se dirigió a Goodman. Espero que no se estará dejando impresionar por las armas que lucen este par de forajidos de novela barata. Goodman abrió los ojos, Cairo dejó de susurrar y se hirvió detrás de la butaca del gordo. Tengo un poco de práctica en quitárselas, a los dos, dijo Spad, o sea que no habrá problema. El niñato, con una voz espantosamente ahogada por la emoción, el chico gritó, se acabó y levantó la pistola a la altura del pecho. Goodman lo agarró de la muñeca con su mano regordeta e hizo que ambas, muñeca y arma, apuntaran al suelo mientras su obeso cuerpo se levantaba apresuradamente de la mecedora. Joel Cairo corrió a situarse al otro lado del muchacho y le asió el otro brazo. Forcejearon los tres, uno sujetándole los brazos hacia abajo, el otro tratando en vano de zafarse. Del grupo en liza emergían palabras sueltas, empezando por el incoherente farfulleo del chico, bien, voy, hijo de P, disparar, siguiendo por los reiterados, tranquilo, Wilmer, tranquilo, de Goodman, y terminando por la vocecita de Cairo y sus, no lo hagas, y, Wilmer, por favor. Impávido, con la mirada perdida, Spad se levantó del sofá y se acercó al grupo. El muchacho, incapaz de reducir a todo el peso en su contra, había dejado de debatirse. Cairo, que no le había soltado el brazo, estaba casi delante del chico y le hablaba en tono sosegado. Spad, apartó a Cairo con delicadeza y asestó un directo de izquierda a la barbilla del chico. La cabeza de este se venció hacia atrás, hasta donde le permitía el hecho de tener los brazos sujetos, y luego recorrió el camino inverso. Goodman dijo, pero, oiga, que, y Spad castigó de nuevo la barbilla del chico, ahora con un derechazo. Cairo soltó el brazo del chico, dejando que se desplomara sobre la prominente panza de Goodman, y saltó sobre Spad dispuesto a arañarle con sus manitas como garras. Spad expulsó el aire y lo apartó de un empujón. El levantino se abalanzó de nuevo sobre él, tenía lágrimas en los ojos y sus labios rojizos no paraban de moverse formando enfurecidas palabras, pero sin que de ellos saliera sonido alguno. Spad soltó una carcajada y gruñó, pero que pesado eres, y estampó la mano abierta contra la mejilla de Cairo, haciéndole caer sobre la mesa. Cairo recuperó el equilibrio y saltó sobre Spad por tercera vez. Este lo frenó estampando en su cara las palmas de las dos manos, con los brazos estirados, y Cairo, no pudiendo alcanzar la cara del detective por ser más corto de brazos, la emprendió a puñadas con sus brazos. Quieto, gruñó Spad, oh le hago daño. Cobarde. Abusón. Exclamó Cairo, apartándose de él. Spad se agachó para coger del suelo la pistola de Cairo y luego la del chico. Se incorporó sosteniendo las cañón abajo con el índice de la mano izquierda metido por la guarda de los gatillos. Goodman, que había hecho sentar a Wilmer en la mecedora, lo miraba ahora con ojos intranquilos y la cara fruncida por la incertidumbre. Cairo se puso de rodillas junto a la mecedora y empezó a masajear una de las manos inertes del muchacho. Spad palpó la barbilla del chico y dijo. Nada roto. Lo tumbaremos en el sofá. Pasó el brazo derecho por debajo del brazo del muchacho a fin de rodearle la espalda. Luego deslizó el antebrazo izquierdo por debajo de las rodillas, levantándolo sin esfuerzo aparente. Lo llevó al sofá. Brigid o Saugnisi se puso de pie enseguida y Spad depositó al chico en el asiento. Con la mano derecha le palpó la ropa, encontró la segunda pistola, la añadió a las que tenía en la mano izquierda y dio la espalda al sofá. Cairo ya estaba sentado junto a la cabeza del chico. Spad hizo tintinear las pistolas agitándolas en la mano y sonrió alegremente a Gutmann. Bien, dijo, ya tenemos al chivo expiatorio. La cara del gordo estaba pálida, sus ojos empañados. No miró a Spad. Solo miró al suelo, sin decir nada. No vuelva a hacer el tonto, dijo Spad. Ha dejado que Cairo le susurrara algo al oído y ha sujetado al chico mientras yo le zurraba. Eso no va a poder justificarlo a base de risas y, si lo intenta, lo más probable es que le peguen un tiro. Gutmann movió los pies sobre la alfombra y guardó silencio. Y otra cosa, continuó Spad, o dice que si ahora mismo, o los entrego a usted, a sus condenados socios y el halcón a la policía. Gutmann alzó la cabeza y dijo entre dientes. Esto no me gusta, caballero. Seguro que no le va a gustar, dijo Spad. Bueno, ¿qué? El gordo suspiró, torció el gesto y respondió, Tristón. Es todo suyo. Fantástico, dijo Spad. 19. La maniobra del ruso. El muchacho yacía en el sofá, un cuerpo menudo que a todas luces, salvo por la respiración, parecía un cadáver. Sentado a su lado estaba Joel Cairo, inclinado sobre él, frotándole las mejillas y las muñecas. Alisándole el pelo de la frente hacia atrás mientras le hablaba bajito sin dejar de mirar, angustiado. La cara pálida e inmóvil. Brillido Saugnisi estaba de pie en el ángulo formado por la mesa y la pared. Tenía la palma de una mano apoyada en la mesa, la otra sobre el pecho. Se mordía el labio inferior mientras lanzaba miradas furtivas a Spad cuando éste no la estaba mirando a ella. Y cuando Spad lo hacía, ella desviaba la mirada hacia Cairo o el chico. Goodman había perdido la máscara de preocupación y estaba recuperando su tono rosáceo. Con las manos metidas en los bolsillos del pantalón, en pie delante de Spad, observaba al detective sin curiosidad. Haciendo tintinear despreocupadamente las pistolas, éste señaló con la cabeza hacia la espalda de Cairo y preguntó a Goodman. ¿Nos va a crear problemas? No lo sé, respondió el gordo con serenidad. Eso, caballero, será estrictamente de su competencia. La sonrisa alargó todavía más el mentón de Spad, en forma de V. Cairo, dijo. El oriental volvió la cabeza, su cara atezada mostró una mueca de ansiedad. Déjele descansar un rato, dijo Spad. Lo vamos a entregar a la policía, deberíamos concretar los detalles antes de que vuelva en sí. Cairo le preguntó, dolido. ¿No le parece suficiente lo que le ha hecho? No, dijo Spad. Cairo se acercó al gordo. Por favor, señor Goodman, dígale que no. Dese cuenta de que. Spad lo interrumpió. Ya está decidido. Ahora la pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes dos? ¿Se apuntan o no? Aunque la sonrisa de Goodman fue un poco triste, incluso nostálgica a su manera. Asintió con la cabeza y luego le dijo al levantino. A mí tampoco me gusta esto, pero no podemos hacer otra cosa. Y usted, Cairo, dijo Spad, ¿se apunta o no? Cairo se humedeció los labios y lentamente se volvió hacia Spad. Supongamos, dijo, tragando saliva. Tengo que. ¿Puedo elegir? Puede, le aseguró Spad, muy serio, pero sepa que si la respuesta es, no, tendremos que entregarlo a la policía junto con su amiguito. Oh, vamos, señor Spad, protestó Goodman, eso no es. Y un cuerno vamos a permitir que nos deje plantados, replicó Spad. O se apunta o a la policía con él. No podemos permitirnos tantos cabos sueltos. Miró ceñudo a Goodman y explotó, muy irritado, santo Dios, es la primera vez que roban algo, ¿o qué? Menudo atajo de blandengues. ¿Y ahora qué van a hacer, ponerse de rodillas y rezar? Miró ahora con furia a Cairo. Bueno, ¿qué? No me deja elección. Cairo hizo un leve e impotente encogimiento de hombros. Me apunto. Bien, dijo Spad. Miró a Goodman y abrigidos a Omnissi. Siéntense. La chica lo hizo con cautela en una punta del sofá, junto a los pies del chico. Goodman volvió a la mecedora acolchada y Cairo, al sillón. Spad dejó las pistolas encima de la mesa y se sentó en una esquina de la misma junto al armamento. Miró el reloj. Las dos, dijo. No puedo ir a por el halcón hasta que amanezca, o quizá hasta las ocho. Tenemos tiempo de sobra para organizarlo todo. Goodman carraspeó antes de hablar. ¿Dónde está? Preguntó, añadiendo al momento, me tiene sin cuidado ese detalle. Solo estaba pensando que lo mejor para todos sería que no nos perdiéramos de vista hasta haber cerrado el negocio. Miró hacia el sofá y luego fijamente a Spad. ¿Tiene el sobre? Spad negó con la cabeza, mirando primero al sofá y luego a la chica. Con una sonrisa en los ojos, respondió. Lo tiene la señorita Osaugnisi. Sí, lo tengo yo, musitó ella, metiendo una mano por dentro del abrigo. Lo he cogido cuando. No pasa nada, le dijo Spad. Quédatelo. Y dirigiéndose a Goodman, no será necesario perdernos de vista. Puedo hacer que me traigan el halcón aquí. Me parece excelente, dijo Goodman, ronroneando. Entonces, caballero, a cambio de los 10 mil dólares y de Wilmer, usted nos dará el halcón y una o dos horas de margen para poder salir de la ciudad antes de que lo ponga en manos de las autoridades. No tendrán que escabullirse, dijo Spad. Es un plan a toda prueba. No lo dudo, pero aún así nos sentiremos más a salvo lejos de la ciudad cuando ese fiscal del distrito interrogue a Wilmer. Como guste, contestó Spad. Puedo retenerlo aquí todo el día, si lo prefiere. Se puso a liar un cigarrillo. Concretemos los detalles. ¿Por qué mató el chico a Tursby? ¿Y por qué, dónde y cómo mató a Jacobi? Goodman sonrió con indulgencia, meneó la cabeza y ronroneó diciendo. Vamos, caballero, pide demasiado. Le hemos dado el dinero y a Wilmer. Hasta ahí llega nuestra parte del pacto. No pido demasiado, replicó Spad. Prendió el encendedor y lo arrimó al cigarrillo. Se trata de tener un chivo expiatorio. Y ese niñato no lo será mientras no esté claro que tiene algo que expiar. Pues bien, para eso necesito saber cómo fue la cosa. Juntó las cejas. ¿De qué se queja ahora? Si le conceden a ese una salida, van a tener que salir por piernas. Goodman se inclinó hacia adelante y agitó un dedo rechoncho en dirección a las pistolas que Spad tenía al lado. Sobre la mesa. Hay pruebas sobradas de que es culpable. Los dos murieron por disparos de esas armas. A los expertos del departamento de policía no les costará nada determinar que las balas que mataron a los dos hombres procedían de esas armas. Usted mismo lo ha dicho, así que ya lo sabe. Y, a mi modo de ver, eso es prueba suficiente de su culpabilidad. Tal vez, concedió Spad, pero la cosa es más complicada de lo que parece y yo tengo que saber lo que pasó para dejar perfectamente, cubiertas las partes que no encajan. Cairo lo miró con los ojos desorbitados y encendidos. Por lo visto, olvida usted que nos ha asegurado que todo iba a ser muy sencillo, dijo. Y, volviendo su cara exaltada a Goodman, lo ve. Ya se lo advertía yo hace un momento. No creo que. Lo que piensen o dejen de pensar carece completamente de importancia, terció bruscamente Spad. Ya es tarde para eso, están metidos hasta el cuello. ¿Por qué mató el chico a Tursby? Goodman entrelazó los dedos sobre la barriga y se meció en la butaca. Su voz, lo mismo que su sonrisa, no pudo ser más triste. No he conocido a persona más difícil que usted, dijo. Estoy empezando a pensar que nos equivocamos al no prescindir de usted desde el primer momento. Vaya si no. Spad, hizo un gesto desdeñoso con la mano. No le ha ido tan mal, Goodman. De momento se salva de la cárcel y va a tener el halcón. ¿Qué más quiere? Se encajó el cigarrillo en un extremo de la boca y añadió, sea como fuere, ahora sabe qué terreno pisa. ¿Por qué mató a Tursby? Goodman dejó de mecerse. Tursby era un conocido asesino y aliado de la señorita Osaugnisi. Sabíamos que quitándolo de en medio conseguiríamos que ella se parara a pensar si no le convenía hacer las paces con nosotros, aparte de que de esa manera la dejábamos sin su violento protector. Ya ve, caballero, estoy siendo franco con usted o no. Sí. Continúe así. ¿Y no pensaban que él pudiera tener el halcón? Goodman negó con la cabeza y sus mofletes bailotearon. Ni por asomo, dijo. Luego esbozó una sonrisa benévola. Contábamos con la ventaja de conocer muy bien a la señorita Osaugnisi como para no pensar eso. Y aunque ignorábamos que ella había entregado el halcón al capitán Jacobi en Hong Kong para que lo trajera a bordo de la paloma mientras ellos venían en un barco más rápido, en ningún momento se nos pasó por la cabeza que, en el caso de que sólo uno de ellos conociera el paradero del pájaro, ese pudiera ser Tursby. Spad, asintió pensativo. ¿No intentaron hacer un trato con él antes de darle pasaporte? Preguntó. Claro que sí, caballero, por supuesto. Hablé personalmente con él aquella noche. Wilmer lo había localizado dos días atrás y había estado intentando seguirlo hasta donde se reunía con la señorita Osaugnisi, pero Tursby era demasiado listo para eso, aunque no supiera que estaba siendo vigilado. Esa noche Wilmer fue a su hotel, se enteró de que Tursby no estaba y lo esperó fuera. Imagino que Tursby regresó inmediatamente después de matar a su socio. Sea como fuere, Wilmer lo trajo ante mí. No hubo nada que hacer. Tursby se emperró en su lealtad hacia la señorita. Y luego, bueno, Wilmer lo siguió hasta el hotel e hizo lo que usted ya sabe. Spad pensó un momento. Sí, eso cuadra. Bien, ahora Jacobi. Goodman lo miró muy serio y dijo. La culpa de la muerte del capitán Jacobi es toda de la señorita Osaugnisi. La chica exclamó, oh, y se llevó una mano a la boca. Spad, habló con poca delicadeza pero sin alterar la voz. Dejemos eso. Dígame lo que pasó. Goodman le dirigió una mirada astuta y una sonrisa. Lo que usted diga, caballero. Bien, como ya sabe, Cairo se puso en contacto conmigo, yo lo mandé llamar. Después de salir de la jefatura la noche, o madrugada, que vino aquí. Ambos reconocimos la necesidad de aunar fuerzas. Dirigió la mirada al levantino. El señor Cairo es una persona de criterio. Lo de la paloma fue idea suya. Aquella mañana vio el aviso de su llegada en el periódico y recordó haber oído en Hong Kong que Jacobi y la señorita Osaugnisi habían sido vistos juntos. Eso fue cuando él intentaba localizarla allí, y al principio pensó que había zarpado de Hong Kong en la paloma. Aunque más tarde se enteró de que no. Bien, cuando supo que el barco había atracado en San Francisco, entendió lo ocurrido. Ella le había entregado el pájaro a Jacobi para que lo trajera hasta aquí. Naturalmente, el capitán no conocía el secreto, la señorita Osaugnisi sabe ser muy discreta. Miró radiante a la chica, balanceó un par de veces la mecedora con su peso y continuó. El señor Cairo, Wilmer y yo fuimos a hacer una visita al capitán Jacobi y tuvimos la suerte de llegar justo cuando la señorita Osaugnisi se encontraba allí. Fue, en muchos sentidos, una entrevista difícil, pero finalmente, a eso de la medianoche, conseguimos que la señorita se aviniera a razones. ¿O así lo creímos entonces? Bajamos del barco y pusimos rumbo al hotel, donde yo debía pagarle a ella a cambio de que me entregara el halcón. Pues bien, caballero, nosotros, simples varones, deberíamos haber sabido que no iba a ser tan fácil lidiar con la chica. De camino, ella, Jacobi y el halcón se nos escabulleron de las manos. Se rió con regocijo. Que me aspen si no fue un trabajo bien hecho. Spad miró a la chica y ésta le devolvió una mirada suplicante y sombría. ¿Provocaron un incendio antes de bajar del barco? Le preguntó Spad a Goodman. Oh, no de manera intencionada, respondió el gordo, aunque debo decir que quizá fuimos, o Wilmer al menos, los responsables del fuego. Él estaba tratando de encontrar el halcón mientras nosotros discutíamos en el camarote, y parece ser que se descuidó con los fósforos. Está bien, dijo Spad. En el caso de que algún descuido nos obligue a llevarlo a juicio por el asesinato de Jacobi, podemos endilgarle otro cargo, incendio intencionado. Bueno, pasemos a los disparos. Verá, estuvimos todo el día rondando por la ciudad para ver si dábamos con ellos y por fin los encontramos a media tarde de hoy. Al principio no estábamos seguros de haber dado con ellos. Lo único seguro era que habíamos localizado el apartamento de la señorita Osaugmisi. Pero cuando pegamos la oreja a la puerta, oímos que había gente dentro, y convencidos de que ya los teníamos. Llamamos al timbre. Cuando ella preguntó quién llamaba y le dijimos, a través de la puerta, que éramos nosotros, oímos que alguien abría una ventana. Naturalmente, sabíamos que quería decir eso. De modo que Wilmer bajó lo más rápido que pudo y fue por la parte trasera del edificio para cubrir la escalera de incendios. Y al doblar la esquina del callejón se topó de cara con el capitán Jacobi, que huía con el halcón debajo del brazo. Era una situación difícil, pero Wilmer la resolvió lo mejor que pudo. Disparó contra el capitán, más de una vez, pero éste resistió sin caerse ni soltar el paquete. Además, Wilmer estaba demasiado cerca de él como para apartarse. Jacobi tumbó a Wilmer de un puñetazo y echó a correr. Piense que todo esto ocurría a plena luz del día. Al ponerse en pie, Wilmer vio que un agente se acercaba desde la manzana de más abajo, de modo que tuvo que renunciar a seguir a Jacobi. Se escabulló por la puerta trasera del edificio contiguo al coronet, que estaba abierta, y luego subió a reunirse con nosotros. Tuvo suerte de que nadie le viera. Bien, pues allí estábamos otra vez, con las manos vacías. La señorita Osaugnisi nos había abierto la puerta al señor Cairo y a mí después de cerrar la ventana por donde había escapado Jacobi, y entonces ella, hizo una pausa y sonrió al recordarlo. La convencimos, esa es la palabra, de que confesase que le había encargado a Jacobi llevarle el halcón a usted. No parecía muy probable que el capitán pudiera llegar tan lejos en su estado. E incluso la policía podía detenerlo antes, pero era la única opción que teníamos. Así que, una vez más, convencimos a la señorita Osaugnisi de que nos echara una manita. La, bueno, la convencimos para que le telefoneara a usted a fin de hacerle salir de su despacho antes de que llegase Jacobi, y mandamos a Wilmer en su busca. Por desgracia, habíamos tardado demasiado en decidirnos y en convencer a la señorita Osaugnisi de que. El chico gimió en el sofá y se puso de costado. Sus ojos se abrieron y cerraron varias veces. La chica se levantó y volvió a situarse en el ángulo entre la mesa y la pared. De que cooperara, concluyó apresuradamente Goodman. Y al final el halcón llegó a su poder antes de que pudiéramos interceptarlo. El chico bajó un pie al suelo, se apoyó en un codo, abrió del todo los ojos, bajó el otro pie. Se sentó y miró en derredor. Cuando los ojos se enfocaron a Spad, toda su perplejidad desapareció de inmediato. Cairo se levantó del sillón y se acercó al chico. Le pasó el brazo por los hombros y empezó a decirle algo. El chico se puso rápidamente de pie, zafándose del brazo de Cairo. Paseó una vez la mirada por la estancia y fijó nuevamente los ojos en Spad. Tenía la expresión dura, y su cuerpo estaba tan tenso que parecía como si se hubiera encogido hacia adentro. El detective, que seguía sentado en una esquina de la mesa balanceando tranquilamente las piernas, le dijo. Mira, si te acercas aquí y empiezas a ponerte chulo, te doy una patada en la cara. Siéntate, ten la boca cerrada y portate bien, así durarás más. El chico miró a Goodman. Goodman le sonrió, bonachón, y dijo. Bueno, Wilmer, me sabe muy mal tener que perderte, y quiero que sepas que no te tendría más afecto ni que fueras mi propio hijo, pero, compréndelo. Si se pierde un hijo siempre se puede tener otro, no, mientras que al conde Malta solamente hay uno. Spad se echó a reír. Cairo avanzó hasta Wilmer y le susurró al algo al oído. El chico, con sus ojos color avellana fijos en la cara de Goodman, volvió a sentarse en el sofá. El levantino lo hizo a su lado. La benévola sonrisa de Goodman no lo fue menos por el suspiro que soltó. Cuando uno es joven no entiende las cosas, dijo, dirigiéndose a Spad. Cairo había pasado un brazo nuevamente por los hombros del chico y le cuchicheaba otra vez. Spad sonrió irónicamente a Goodman y se dirigió a Brigid o Saugnisi. No estaría nada mal que miraras en la cocina a ver qué hay de comer, ah, y prepara mucho café. ¿Te importa? No quisiera abandonar a mis invitados. Claro, dijo ella, y fue hacia la puerta. Goodman dejó de mecerse. Un momento, querida, dijo, levantando una mano regordeta. ¿No sería mejor que dejar a ese sobre aquí en el salón? No sea que se manche de grasa. La chica interrogó a Spad con la mirada. Él, con un tono de indiferencia, dijo. El sobre todavía es suyo. La chica metió la mano por dentro del abrigo, sacó el sobre y se lo dio a Spad. Este lo lanzó al regazo de Goodman, diciendo. Si tiene miedo de perderlo, siéntese encima. Me interpreta usted mal, dijo afablemente el gordo. No se trata de eso, sino de que en los negocios hay que ser práctico. Abrió el sobre, extrajo los billetes, los contó y soltó una carcajada haciendo brincar la tripa. Por ejemplo, aquí hay solamente nueve billetes. Procedió a extenderlo sobre sus gruesos muslos. Cuando se lo he dado, y usted lo sabe bien, había diez. Su sonrisa fue amplia, jovial y radiante. Spad miró a brillidos a Ognisi. ¿Y bien? Preguntó. Ella movió la cabeza de un lado a otro, con énfasis. Aunque no dijo nada, sus labios se movieron ligeramente como si intentara hacerlo. Su cara denotaba miedo. Spad, alargó la mano hacia Goodman y el gordo depositó en ella el dinero. Contó los billetes, nueve de mil, y se los devolvió a Goodman. Después se puso de pie con una expresión plácida en la cara, cogió las tres pistolas de la mesa y habló con naturalidad. Quiero saber qué ha pasado. Vamos a ir al cuarto de baño. Señaló con la cabeza a la chica, pero sin mirarla. Dejaré la puerta abierta y yo estaré mirando hacia aquí. Salvo que quieran tirarse desde un tercer piso, no hay otra manera de salir de aquí que pasando por delante del cuarto de baño. Que nadie lo intente. La verdad, caballero, protestó Goodman, no hace ninguna falta y no es de buena educación amenazarnos de esta manera. Sepa que no tenemos el menor deseo de marcharnos. Sabré muchas cosas cuando termine. Spad se mostró paciente pero resuelto. Este truco del billete complica las cosas. Tengo que encontrar la respuesta. Enseguida vuelvo. Tocó a la chica en el codo. Andando. Ya en el cuarto de baño, brillido Saugnisi recuperó el habla. Apoyando las manos en el pecho de Spad, acercó la cara a la de él y susurró. Yo no he cogido el billete, Sam. No pienso que lo hayas hecho, dijo Spad, pero necesito estar seguro. Quítate la ropa. ¿No te vale con mi palabra? No. Quítate la ropa. Me niego. Está bien. Volveremos a la sala y haré que te desvistan ellos. La chica se echó hacia atrás llevándose una mano a la boca. Tenía los ojos desorbitados de puro pánico. ¿Serías capaz? Preguntó entre los dedos. No lo dudes. Tengo que saber qué ha pasado con ese billete y no permitiré que me lo impida el pudor de nadie. Oh, pero si no es eso. Se le acercó y de nuevo le puso las manos en el pecho. No me da apuro estar desnuda delante de ti, pero no así, ¿es que no lo entiendes? ¿No ves que si me obligas será como, como si mataras algo? Él no alzó la voz al decir. No sé de qué me hablas. Tengo que saber qué ha pasado con el billete. Desnúdate. Ella lo miró a los ojos y sus mejillas se tiñeron de rosa para palidecer rápidamente otra vez. Poniéndose muy erguida, empezó a quitarse la ropa. Él se sentó en el borde de la bañera, mirándola y vigilando a través de la puerta abierta. En el salón no se oía ningún ruido. Ella se desnudó rápidamente, sin vacilar, dejando caer la ropa en el suelo junto a sus pies. Cuando estuvo desnuda, se apartó un paso y lo miró. En su semblante había orgullo, sin deshacío ni vergüenza. Spad dejó las pistolas sobre la tapa del inodoro y, siempre de cara a la puerta, hincó una rodilla delante de la ropa de la chica. Fue cogiendo cada prenda, examinándola con los dedos y con los ojos. El billete de Min no estaba. Cuando hubo terminado se puso de pie y le tendió la ropa. Gracias, dijo. Ahora lo sé seguro. Ella cogió las prendas y no dijo nada. Spad recogió las pistolas, salió del baño cerrando la puerta y fue a la sala de estar. Goodman le sonrió afablemente desde la mecedora. ¿Lo ha encontrado? Preguntó. Cairo, que estaba en el sofá al lado del chico, miró a Spad con ojos inquisitivos. El chico no alzó la vista. Estaba inclinado hacia adelante con la cabeza entre las manos y los codos en las rodillas, mirando al suelo. No, respondió Spad. ¿Lo ha virlado usted? ¿Que yo lo he virlado? Repitió Goodman, riendo. Eso he dicho. Spad agitó las pistolas. ¿Lo reconoce o prefiere usted que lo cachee? Como dice. Que o confiesa o tendré que registrarlo, dijo Spad. No hay otra salida. Goodman miró a Spad, que tenía una expresión dura, y soltó una carcajada. Sí, caballero, no me cabe duda de que lo haría. En serio. Es usted un portento, si no le importa que se lo repita. Usted ha virlado el billete, dijo Spad. Sí señor, tiene razón. El gordo se sacó del bolsillo del chaleco un billete arrugado, lo alisó sobre el muslo. Extrajo del bolsillo de la chaqueta el sobre con los nueve billetes restantes y metió dentro el que había alisado. De vez en cuando me gusta gastar alguna bromita, y sentía curiosidad por saber qué haría en una situación así. Debo decir que ha pasado la prueba con matrícula de honor, caballero. No se me había ocurrido que encontraría una manera tan simple y directa de aclarar los hechos. Spad se mofó de el sinacritud. Ese tipo de broma es lo que yo esperaría de alguien de la edad del niñato. Gutman se rió. Brillido Saugnisi, otra vez vestida pero sin sombrero ni chaqueta, salió del cuarto de baño. Hizo a demanda entrar en la sala, dio media vuelta, fue a la cocina y encendió la luz. Cairo se arrimó un poco más al chico y empezó a susurrarle de nuevo al oído. El chico se encogió de hombros, irritado. Spad, mirando las pistolas que tenía en la mano y después a Gutman, salió al pasillo y se llegó hasta un armario. Abrió la puerta, dejó las pistolas dentro, encima de un baúl, cerró con llave, se guardó esta en el bolsillo del pantalón y fue hasta la cocina. Brillido Saugnisi estaba llenando una cafetera eléctrica de aluminio. ¿Lo encuentras todo? Preguntó Spad. Sí, respondió ella con voz fría, sin levantar la cabeza. Dejó a un lado la cafetera y se acercó a la puerta. Se había sonrojado y sus grandes ojos llorosos lo miraron con reconvención. No deberías haberme hecho pasar por eso, Sam, dijo en voz baja. Tenía que averiguarlo, preciosa. Spad se inclinó para besarla ligeramente en los labios y volvió a la sala de estar. Con una sonrisa, Gutman le ofreció el sobre blanco a Spad, diciendo. Esto pronto será suyo, da igual que se lo quede ahora. Spad no lo cogió. Se sentó en el sillón y dijo. Habrá tiempo para eso. No hemos hablado lo suficiente sobre el asunto del dinero. Yo debería ganar más de 10.000. 10.000 dólares es mucho dinero, objetó Gutman. Me está usted citando, dijo Spad, pero tampoco es una fortuna. No, no lo es. En eso le doy la razón. Ahora bien, para haberlo conseguido en unos pocos días y con tanta facilidad, es mucho dinero. Vaya, ¿le parece que ha sido fácil? Preguntó Spad, y se encogió de hombros. Bueno, tal vez sí, pero eso es cosa mía. Desde luego, concedió el gordo. Luego achicó los ojos, movió la cabeza en dirección a la cocina y bajó la voz, lo va a repartir con ella. Eso también es asunto mío. Desde luego, concedió una vez más el gordo, pero, dudó un poco, permítame un pequeño consejo. Adelante. Si no le, bueno, imagino que algún dinero le dará, pero suponiendo que no le diera a la señorita tanto como ella piensa que debería sacar. Mi consejo es que tenga cuidado. En los ojos de Spad brotó una luz burlona. ¿Es mala? Dijo. Mala, respondió Gutman. Spad sonrió y se puso a liar un cigarrillo. Cairo continuaba cuchicheando al oído del chico, de nuevo con un brazo sobre sus hombros. De pronto, el chico se quitó bruscamente el brazo de encima y giró en el sofá mirándolo a la cara con una expresión de ira y repulsión. Cerró el puño y golpeó con él la boca de Cairo. Este soltó un grito de mujer y se apartó hasta el extremo mismo del sofá. Luego se sacó del bolsillo un pañuelo de seda y se lo aplicó a la boca. Al retirarlo, vio que estaba manchado de sangre. Se lo llevó una vez más a la boca y miró a Wilmer con reproche. No te me acerques, le ladró el muchacho, volviendo a encajar la cabeza entre sus manos. El pañuelo de Cairo repartió fragancia chipré por toda la habitación. Brillitos a Agnisi había acudido a la puerta al oír el grito de Cairo. Spad la miró con una sonrisita, indicó el sofá con un gesto del pulgar y le dijo. El amor verdadero nunca ha sido un camino de rosas. ¿Qué tal va esa comida? Enseguida estará lista, respondió ella, y volvió a la cocina. Spad encendió el cigarrillo y se dirigió a Gutmann. Vamos a hablar de dinero. Encantado, caballero, aquí me tiene, dijo el gordo, pero más vale que sea franco con usted y le diga ahora mismo que 10 mil dólares es todo lo que puedo reunir. Spad dio una calada antes de hablar. Tendrían que ser 20 mil. Y yo estaría encantado de dárselos. Lo haría si dispusiera de tanto dinero, pero 10 mil es todo lo que puedo aportar, le doy mi palabra de honor. En el bien entendido de que esto es tan solo el primer pago. Más adelante. Spad se rió. Sí, ya sé que más adelante me dará no sé cuántos millones, pero atengámonos al primer pago. ¿15 mil? Gutmann sonrió, frunció el entrecejo, meneó la cabeza. Señor Spad, le he dicho con toda la franqueza del mundo y he dado mi palabra de honor de que todo el dinero que tengo, literalmente, son 10 mil dólares, y eso es cuánto puedo reunir. Pero no lo dice con el corazón en la mano. Con el corazón en la mano, dijo Gutmann, riendo. Es muy poco, dijo Spad, lúgubre. Pero si no hay forma de conseguir más, démelo. Gutmann le alargó el sobre. Spad contó los billetes y ya se los estaba guardando en el bolsillo cuando Brigitte o Saugnessy entró con una bandeja. El chico no quiso probar bocado. Cairo cogió una taza de café. Brigitte, Gutmann y Spad comieron los huevos revueltos, el bacon y las tostadas con mermelada que ella había preparado. Bebieron dos tazas de café por cabeza. Luego se acomodaron para pasar lo que quedaba de noche. Gutmann encendió un puro y se puso a leer Celebrated Criminal Cases of America, riéndose de vez en cuando por lo bajo o haciendo algún comentario sobre cosas que encontraba graciosas. Cairo siguió aplicándose el pañuelo a la boca, huraño en un extremo del sofá. El chico permaneció sentado con la cabeza entre las manos hasta poco después de las cuatro. Momento en que se estiró con los pies hacia Cairo, de cara a la ventana, y se puso a dormir. Brigitte o Saugnessy, que se había sentado en el sillón, dormitaba de tanto en tanto. Escuchaba los comentarios del gordo y entablaba una desganada conversación con Spad de vez en cuando. Spad lió y fumó más cigarrillos y se paseó, sin nerviosismo alguno, por la sala de estar. A ratos se sentaba en un brazo del sillón donde estaba la chica, o a sus pies en el suelo, o en una esquina de la mesa, o en una silla de respaldo recto. Estaba completamente despierto, alegre, lleno de vigor. A las cinco y media fue a la cocina para preparar más café. Media hora más tarde el chico empezó a moverse, se despertó y se sentó bostezando. Goodman miró el reloj y le preguntó a Spad. ¿Todavía no? Deme una hora más. Goodman asintió con la cabeza y siguió con el libro. A las siete en punto Spad llamó por teléfono a casa de Fie Perine. Hola, ¿la señora Perine? Soy el señor Spad. ¿Puede decirle a Fie que se ponga, si me hace el favor? Sí, sí, ya lo sé. Gracias. Silbó flojito un trozo de melodía de Encuba. Hola, encanto. Siento haberte despertado. Sí, mucho. Este es el plan, en nuestro apartado de correos en Holland encontrarás un sobre con mi letra. Dentro hay un resguardo, es de la consigna de la estación de autobuses Pickwick, por el objeto que recibimos ayer. ¿Quieres ir a buscar el paquete y traérmelo aquí lo antes que puedas? Sí, estoy en casa. Eres un sol. Date prisa. Hasta luego. El timbre del portal sonó a las ocho y diez. Spad fue hasta el teléfono interior y pulsó el botón que abría la puerta de abajo. Goodman dejó el libro a un lado y se levantó sonriendo. No le importa que le acompañe a la puerta, ¿verdad? Preguntó. Como guste, dijo Spad. Goodman lo siguió al pasillo. Spad abrió la puerta de la escalera y momentos después Fie Periné salió del ascensor con el paquete envuelto en papel de embalar. Su cara masculina traía una expresión alegre y vivaracha. Caminó hacia la puerta del apartamento con paso decidido, casi trotando. A Goodman le dedicó apenas un vistazo. Sonrió a Spad y le entregó el paquete. Él lo cogió y dijo. Muchas gracias, señorita. Perdona por estropearte el día de asueto, pero este. No es el primero que me estropeas, dijo ella, riendo, y entonces, cuando vio que no iba a invitarla a entrar, preguntó, ¿alguna cosa más? No, respondió él. Gracias. Fie se despidió y volvió al ascensor. Spad cerró la puerta y llevó el paquete a la sala de estar. Goodman estaba muy sofocado y los mofletes le temblaban. Cairo y Brigitte o Saugnisi se acercaron a la mesa cuando Spad depositó en ella el bulto. Estaban muy nerviosos. El chico se puso de pie, pálido y tenso, pero permaneció junto al sofá mirando a los otros a través de sus rizadas pestañas. Spad se apartó de la mesa y dijo. Ahí lo tienen. Goodman se aplicó con sus dedos regordetes a retirar rápidamente el cordel, el papel y las virutas. Momentos después tenía el pájaro en sus manos. ¡Ah, por fin! Después de 17 años, exclamó con voz ronca. Tenía los ojos húmedos. Cairo se relamía los labios y no paraba de retorcerse las manos. La chica se estaba mordiendo el labio inferior. Todos respiraban con dificultad. El aire era frío y rancio, y una niebla de humo de tabaco flotaba en la estancia. Goodman dejó otra vez el pájaro sobre la mesa y se hurgó en un bolsillo. Es el halcón, dijo, pero vamos a asegurarnos. Tenía los mofletes relucientes de sudor, y sus dedos temblaron cuando sacó una navaja dorada y la abrió. Cairo y la chica se situaron cerca de él, uno a cada lado, y Spad, un poco más atrás. De manera que pudiese ver al chico además de a los otros tres. Goodman puso el pájaro del revés y empezó a rascar un borde de la base con la navaja. El esmalte negro saltó en diminutos rizos, y debajo del mismo apareció un metal renegrido. La hoja de la navaja se hincó en el metal y arañó una fina viruta curva. La cara interior de la viruta, así como el pequeño espacio que había dejado al despegarse, tenían la pátina grisácea del plomo. Goodman soltó un resoplido entre dientes. La sangre le subió por completo a la cabeza, hinchándole la cara. Dio la vuelta al pájaro y le hizo un corte en la cabeza. También allí apareció plomo grisáceo. Soltó el pájaro y la navaja cortaplumas de cualquier manera y giró en redondo para encararse a Spad. Es una falsificación, dijo con voz ronca. El rostro de Spad estaba sombrío. Asintió con la cabeza, despacio, pero no hubo la menor lentitud en la forma de coger a Brigitte o Saugnissi por una muñeca. La atrajo hacia sí, le cogió la barbilla con la otra mano y le levantó bruscamente la cabeza. Muy bien, gruñó. Ya te has divertido bastante. Ahora cuéntanos qué pasa. No, Sam, no. Exclamó ella. Es el halcón que me dio que mi dog. Te juro que... Joel Cairo se interpuso entre Spad y Gutmann y empezó a emitir palabras en rápido y estridente farfulleo. Claro. Es eso. Fue el ruso. Como no me di cuenta. Nosotros pensando que era tonto, y los tontos fuimos nosotros. Sus mejillas se bañaron en lágrimas mientras empezaba a dar titos. Es culpa suya. Le gritó a Gutmann. Usted y su estúpido intento de comprárselo al ruso. Gordo idiota. Usted le dijo que era un objeto muy valioso, que Midob se enteró de lo que podía valer y mandó hacer un duplicado. Con razón nos costó tan poco robarlo. Con razón estaba él tan dispuesto a enviarme a recorrer el mundo en busca del halcón. ¿Es usted un imbécil? Un completo idiota. Se llevó las manos a la cara y empezó a lloriquear. Gutmann se había quedado boquiabierto y sus ojos parpadeaban sin expresión. Pero tardó solo un momento en recobrar la compostura, una vez sus carnes faciales dejaron de bambolearse. Volvió a ser un gordo jovial. Vamos, vamos, dijo, no hay por qué ponerse así. Todo el mundo yerra alguna vez, y puede estar seguro de que para mí es un golpe tan duro como para cualquiera. Sí, no hay ninguna duda, esto es cosa del ruso. Bien, caballero, ¿qué sugiere que hagamos? Quedarnos aquí llorando a moco tendido y llamándonos de todo, oh, hizo una pausa. ¿Y su sonrisa fue la de un querubín, volvernos a Constantinopla? Cairo apartó las manos de la cara y lo miró con ojos muy saltones. ¿Está usted? No pudo terminar, el asombro precedió a la plena comprensión. Gutmann dio dos palmadas. Sus ojos centelleaban. Cuando volvió a hablar, lo hizo con un ronroneo de contento. He codiciado ese pequeño objeto durante 17 años, los que he invertido en ir tras él. Si es preciso dedicar un año más, bueno, eso tan solo representará un... Sus labios se movieron en silencio al calcular, poco más de un 5% de tiempo añadido. El levantino soltó una risita. Yo voy con usted. Exclamó. De repente, Spad miró a su alrededor mientras soltaba la muñeca de la chica. El chico no estaba. Spad salió al pasillo. La puerta de la escalera estaba abierta. Torció el gesto, cerró la puerta y volvió a la sala de estar. Recostado en el marco, contempló a Gutmann y a Cairo. Se quedó largo rato mirando a Gutmann con gesto agrio. Luego, parodiando el ronroneo del gordo, dijo. Bien, caballero, debo decir que son ustedes un atajo de ladrones. Gutmann rió. El hecho es que no tenemos gran cosa de que van a gloriarnos. Pero, bueno, todavía no estamos muertos. Y porque hayamos tenido un pequeño tropiezo no se va a acabar el mundo. Sacó la mano izquierda que tenía a la espalda y adelantó hacia Spad su lisa palma regordeta. Debo pedirle que me devuelva el sobre, caballero. Spad no se movió. Su rostro permanecía impávido. Yo he cumplido con mi parte, dijo. Ahí está el bicho ese. Si no es el auténtico, mala suerte para usted, pero no para mí. Vamos, caballero, dijo Gutmann en tono persuasivo, todos hemos fallado y no hay motivo para esperar que ninguno de nosotros lleve la peor parte. Además, sacó la mano derecha que tenía a la espalda. Empuñaba una pequeña pistola, un arma con grabados e incrustaciones de plata, oro y nácar. Resumiendo, caballero, tendré que pedirle que me devuelva los 10 mil dólares. La cara de Spad no se alteró. Con un encogimiento de hombros, se sacó el sobre del bolsillo. Hizo ademán de dárselo a Gutmann, dudó, abrió el sobre y sacó un billete de mil dólares. Después de guardárselo en el bolsillo del pantalón, remetió la solapa por encima de los otros billetes y le pasó el sobre a Gutmann. Esto es por los gastos y el tiempo empleado, dijo. Tras una breve pausa, Gutmann imitó a Spad encogiéndose de hombros y aceptó el sobre. Bueno, caballero, dijo, ahora le diremos adiós, a no ser que, las carnes en torno a sus ojos se arrugaron, a no ser que quiera emprender viaje con nosotros a Constantinopla. ¿No? Lástima, me habría gustado que nos acompañara. Me cae usted bien, es un hombre de recursos y de buen criterio. Y como sabemos que es hombre de buen criterio, estamos tranquilos sabiendo que podemos despedirnos con todas las garantías de que mantendrá en secreto los detalles de nuestro pequeño negocio. Sabemos que podemos contar con que sabrá valorar el hecho de que, tal como está la situación, toda dificultad que podamos tener con las autoridades en relación con lo ocurrido estos últimos días les, afectaría también a usted y a la señorita Osaugnisi. Estoy convencido de que le sobra astucia para reconocerlo. Descuide, lo entiendo, contestó Spad. Estaba seguro de ello. Y también lo estoy de que, ahora que no queda otra alternativa, sabrá apañarse con la policía sin un chivo expiatorio. Sí, me las apañaré, dijo Spad. Estaba seguro de ello. Bien, caballero, las despedidas breves son las mejores. Adiós. Hizo una gran reverencia. Y adiós también a usted, señorita Osaugnisi. Dejó esa rara avis encima de la mesa a modo de pequeño recuerdo. Capítulo 20. Si te cuelgan. Durante casi cinco minutos enteros, una vez que Casper Goodman y Joel Cairo hubieron partido cerrando la puerta del apartamento. Spad permaneció inmóvil con la mirada fija en el tirador de la puerta de la sala de estar, todavía abierta. Los ojos mostraban una expresión lúgubre bajo la frente fruncida, debajo de la cual las hendiduras en el nacimiento de la nariz eran dos surcos rojos, profundos. Sus labios formaban una especie de puchero. Lo retrajo para formar una V dura y se acercó al teléfono. No había mirado todavía a Bridget Osaugnisi, que estaba de pie junto a la mesa y lo observaba intranquila. Spad descolgó el teléfono. Volvió a dejarlo sobre la repisa y se inclinó para buscar algo en el listín que colgaba de una esquina de la misma. Fue pasando las páginas rápidamente hasta encontrar la que buscaba. Luego recorrió con el dedo una de las columnas, se enderezó y levantó de nuevo el auricular. Marcó un número. Hola, dijo, está ahí el sargento Polaus. ¿Quiere usted avisarle, por favor? Soy Samuel Spad, miró al vacío mientras aguardaba. Hola, Tom, tengo algo para ti. Sí, mucho. Atiende, a Toursby y a Jacob y los mató un chico llamado Wilmer Cook. Le describió minuciosamente al muchacho. Trabaja para un tal Casper Goodman. Describió al gordo. Ese Cairo a quien conociste en mi casa pertenece también al grupo. Sí, exacto. Goodman se hospeda en el Alexandria, Suite 12C, al menos hasta hoy. Acaban de marcharse de aquí y quieren poner tierra de por medio, así que tendrás que darte prisa, pero probablemente no esperan que los vayan a pescar. Hay también una chica metida en esto, la hija de Goodman. Describió a Rhea Goodman. Ándate con ojo cuando vayas a por el chaval. Parece ser que es muy bueno con la artillería. Así es, Tom, y aquí en casa tengo algo para ti. ¿Las pistolas que utilizó? Eso mismo. Bueno, pisa el acelerador, y buena suerte. Spad depositó el auricular sobre el gancho y el teléfono sobre la repisa. Se pasó la lengua por los labios y se miró las manos. Tenía las palmas húmedas. Llenó de aire su amplio tórax. Los ojos le brillaban entre los párpados tensos. Dio media vuelta y de tres rápidas zancadas se plantó en la sala de estar. Brillidos a Ognisi, sobresaltada por lo repentino de su aparición, soltó el aire en una suerte de breve risa ahogada. Spad se encaró con ella, muy cerca de la chica, alto, corpulento, fornido, sonriendo con frialdad. La mandíbula prominente y la mirada dura, y dijo. Cuando los cojan, hablarán, de nosotros. Estamos sentados sobre un polvorín y solo tenemos unos minutos para preparar la cuartada. Cuéntamelo todo, y rápido. ¿Gutman os envió a ti y a Cairo a Constantinopla? Ella empezó a decir algo, dudó, se mordió el labio. Spad le puso una mano en el hombro. Maldita sea, habla. Estoy en esto contigo y no me la vas a pegar. Habla de una vez. ¿Te envió él a Constantinopla? Sí. Conocí allí a Cairo y le, le pedí que me ayudara. Después, los dos. Un momento. ¿Le pediste que te ayudara a conseguir el halcón de manos de qué mido? Sí. ¿Para Gutman? Ella dudó de nuevo, se encogió bajo la furiosa mirada de Spad, tragó saliva y dijo. No, entonces no. La idea era quedárnoslo nosotros. Bien. ¿Y qué pasó luego? Oh, me entró miedo de que Joel no jugara limpio conmigo, así que, le pedí a Floyd Toursby que me ayudara. Y eso hizo. ¿Qué más? Bueno, pues conseguimos el pájaro y nos fuimos a Hong Kong. ¿Con Cairo? ¿O antes ya le habíais dado esquinazo? Lo dejamos plantado en Constantinopla, en la cárcel. Algo relacionado con un cheque. ¿Lo arreglasteis para retenerlo allí? Ella lo miró avergonzada y, con un hilo de voz, respondió. Sí. Bien. Tú y Toursby estáis en Hong Kong con el pájaro. ¿Sigue? Verás, yo no lo conocía muy bien, no sabía si era de fiar. Pensé que así sería más seguro. Bueno, el caso es que conocí al Capitán Jacobi y me enteré de que su barco venía para San Francisco. Así que le pedí que trajera un paquete, el halcón. No estaba segura de poder confiar en Toursby, ni de que Joel, o, o, alguien a sueldo de Goodman, no subiera también a bordo con nosotros, y ese plan me pareció mejor. De acuerdo. Y entonces tú y Toursby zarpasteis en un barco más rápido. ¿Qué pasó después? Después, después me entró miedo de Goodman. Sabía que tenía agente, contactos, en todas partes, y que no tardaría en enterarse de lo que habíamos hecho. Y tenía miedo de que se enterara de que habíamos zarpado de Hong Kong rumbo a San Francisco. Goodman estaba en Nueva York, y yo sabía que si le avisaban por telegrama tendría tiempo de llegar aquí antes que nosotros. Y así fue. Entonces no lo sabía, simplemente me daba miedo esa posibilidad. No me quedaba más remedio que esperar hasta que llegara el barco de Jacobi. Y tuve miedo de que Goodman me localizara, o de que encontrara a Floyd y lo sobornara. Por eso acudí a ti y te pedí que lo vigilaras. Mientes, dijo Spad. Sabías muy bien que tenía a Toursby enganchado. Se pirraba por las mujeres. Su expediente así lo refleja, los únicos tropiezos que tuvo fueron por asuntos de faldas. Y ya sabes aquello de, genio y figura. Puede que no conociera su historial, pero tenías que saber que no corrías peligro con él. Brillidos a Ognisi, se sonrojó y lo miró con timidez. Spad dijo. Querías quitarlo de en medio antes de que Jacobi llegara con el botín. ¿Cuál era tu plan? Bueno, yo, supe que se había marchado del país en compañía de un jugador en apuros. Ignoraba de qué se trataba, pero pensé que por poco sería que fuera la cosa. Si Floyd veía que lo seguía un detective creería que era por ese asunto pendiente. Le entraría miedo y se marcharía. No se me ocurrió que. Tú le dijiste que lo estaban siguiendo. Spad, habló seguro de sí mismo. Miles no era muy listo que digamos, pero tampoco tan torpe como para dejarse ver la primera noche. Se lo dije, es verdad. Aquella noche, cuando salimos a dar un paseo, fingí que descubría al señor Archer siguiéndonos y se lo señalé a Floyd. Sollozó. Pero debes creerme, Sam, yo jamás habría hecho eso si hubiera sabido que Floyd le mataría. Solo pretendía asustarlo para que se marchara de la ciudad. Ni por un momento pensé que fuera a dispararle. Spad sonrió enseñando los dientes, pero sus ojos no estaban para nada risueños. Si pensaste que no lo haría, encanto, dijo, pensabas bien. Cuando la chica levantó la cara tenía un aire de pasmo absoluto. Toursby no le mató, dijo Spad. Ahora la expresión de la chica aunó el asombro con la incredulidad. Miles no era ningún lince, dijo Spad, pero caramba. Llevaba muchos años haciendo de detective como para dejarse sorprender por el hombre a quien estaba siguiendo. ¿Meterse en un callejón sin salida, con la pistola dentro de la funda y el abrigo abrochado? Imposible. Era todo lo tonto que pueda serlo un hombre, pero no hasta ese punto. Las dos únicas salidas del callejón se podían ver desde el lado de Bush Street que da sobre el túnel. Tú nos habías dicho que Toursby era un mal actor. No podría haber engañado a Miles para que entrara allí, ni tampoco obligarlo por la fuerza. Miles era tonto, ya digo, pero tampoco tanto. Se pasó la lengua por el interior de los labios y sonrió con afecto a la chica. Luego, dijo, pero si se habría metido en el callejón contigo, preciosa, teniendo la certeza de que no habría nadie más. Tú eras su cliente, de modo que Miles no habría tenido reparo en abandonar el seguimiento si tú le dabas el visto bueno, y si luego lo alcanzabas y le pedías que entrara allí contigo, él no se iba a negar. Para eso sí era muy tonto. Se te habría comido con los ojos, se habría relamido y habría sonreído de oreja a oreja, y luego tú te habrías podido acercar a él todo lo necesario, en la oscuridad del callejón, para meterle una bala en el cuerpo con la pistola que le habías cogido aquella tarde a Tursby. Brillizó Saugnis y se apartó hasta que el canto de la mesa frenó su retirada. Mirándolo con ojos aterrorizados, exclamó. No me hables de ese modo, Sam. Sabes que no lo hice. ¿Tú sabes qué? ¿Basta? Spad miró el reloj de pulsera. La policía llegará de un momento a otro y estamos sentados sobre un polvorín. Habla. La chica se llevó el dorso de una mano a la frente. Oh, Sam, ¿por qué me acusas de semejante? Basta, he dicho, le exigió él con voz grave, impaciente. No es lugar ni momento para una función de colegio. Escúchame bien, tenemos los dos un pie en el cadalso. La agarró de las muñecas y la hizo ponerse de pie delante de él. ¿Habla? ¿Yo? ¿Yo? ¿Cómo has sabido que él, que se relamió y que? Spad soltó una carcajada amarga. Conocía a miles. Pero dejemos eso ahora. ¿Por qué lo mataste? De un tirón, ella liberó sus muñecas de la presa en que la tenían los dedos de Spad. Le echó ambas manos a la nuca y le hizo bajar la cabeza hasta que sus bocas estuvieron muy juntas. El cuerpo de ella pegado al de él desde las rodillas hasta el pecho. Él la estrechó con fuerza entre sus brazos. Los párpados de oscuras pestañas entrecerrados dejaban entrever los ojos de terciopelo de la chica. Cuando habló lo hizo en voz apagada y vibrante. Yo no quería, al principio no. No era mi intención. Ya te lo he explicado, pero al ver que Floyd no se asustaba. Spad le palmeó el hombro y dijo. Eso es mentira. Nos pediste a miles y a mí que nos ocupáramos nosotros. Querías estar segura de que quien lo siguiera fuese alguien conocido, para que así fuera contigo después. Ese día, esa noche, le cogiste la pistola a Tursby. Ya habías alquilado el apartamento del Coronet. Tenías equipaje allí, no en el hotel, y cuando rebusqué en el apartamento me encontré un recibo del alquiler con fecha de cinco o seis días antes de, cuando me dijiste que lo habías alquilado. Ella tragó con dificultad, su voz sonó humilde. Sí, es mentira, Sam. Tenía intención de hacerlo si Floyd. Sam, no puedo mirarte a la cara y decirte esto. Le hizo bajar más la cabeza hasta que sus mejillas se tocaron, y con la boca pegada a la oreja de él, susurró, oh, sabía que Floyd no se iba a asustar fácilmente, pero pensé que si sabía que alguien lo estaba siguiendo. Una de dos, oh. No puedo, Sam, no puedo decirlo. Se aferró a él y empezó a sollozar. Pensaste que Floyd le plantaría cara y que uno de los dos acabaría cayendo, dijo Spad. Si era Tursby, te habrías librado de él, si era Miles, te ocuparías de que apresaran a Floyd y así te librarías de él. Es eso, ¿verdad? Más o menos, sí. Y cuando viste que Tursby no tenía intención de plantarle cara, le cogiste la pistola y te ocupaste tú misma de hacerlo, ¿no? Sí, bueno, no exactamente. Pero casi. Y tu plan fue ese desde un principio. Pensaste que le cargarían el asesinato a Floyd. Yo, bueno, pensé que permanecería detenido hasta después de que llegara Jacobi con el halconi. Y no sabías entonces que Goodman estaba aquí y te andaba buscando. No lo sospechabas, de lo contrario, no te habrías librado de tu pistolero. Supiste que Goodman estaba aquí tan pronto te enteraste de que habían matado a Tursby. Eso te empujó a buscar otro protector y entonces recurriste a mí. ¿Es verdad o no? Sí, pero. Oh, cariño, no fue solamente por eso, habría acudido a ti tarde o temprano. Desde el primer día que te vi supe que. Ángel mío. Dijo Spad con ternura. Mira, si tienes suerte dentro de 20 años saldrás de San Quintín, y entonces me vienes a buscar. Ella apartó bruscamente la mejilla y echó la cabeza hacia atrás mirándolo sin comprender. Él estaba pálido. Con ternura, dijo. Dios quiera que no te cuelguen de ese lindo cuello, cariño. Deslizó las manos acariciándole la garganta. Ella se apartó de golpe, chocando con la mesa, y quedó encorvada con ambas manos en torno al cuello. Tenía el rostro desencajado, la mirada ida. Su boca, seca, se abrió y se cerró. Luego, con voz apagada, apergaminada, dijo. No irasa, fue incapaz de terminar la frase. La cara de Spad tenía ahora un tono cerúleo. Su boca sonrió, y en torno a los ojos brillantes desaparecieron pequeñas arrugas. La voz sonó afable y dulce cuando dijo. Sí, voy a entregarte. Lo más probable es que te condenen a cadena perpetua. Eso quiere decir que saldrás dentro de 20 años. Eres un ángel. Yo te estaré esperando. Se aclaró la voz, y si te cuelgan, te recordaré siempre. Ella dejó caer las manos y se enderezó ante él. La expresión se volvió diáfana, sin otra muestra de inquietud que un leve brillo de duda en los ojos. Le devolvió la sonrisa y habló sin alzar la voz. Sam, eso no lo digas ni en broma. Ay, por un momento me has asustado. Creía realmente que siempre tienes esas salidas tan violentas e impredecibles, no terminó. Adelantando la cara hacia la de él, lo miró de hito en hito. Sus mejillas y su boca temblaban, y el miedo volvió a apoderarse de sus ojos. Pero qué. Sam. Se llevó de nuevo la mano a la garganta y perdió su porte erguido. Spad se echó a reír. Tenía húmera de sudor la cara cerúlea, y no pudo conservar la dulzura en la voz, aunque sí la sonrisa. No seas estúpida, Grazno. Vas a pagar los platos rotos. Con lo que esos pájaros soltarán cuando los pillen, tú o yo tendremos que pagar. A mí me ahorcarían seguro. Tú, en cambio, puede que salgas mejor parada. Bueno, ¿qué? Pero, pero, Sam, no puedes hacer eso. Después de, después de lo nuestro. No puedes. Y un cuerno que no. La chica inspiró larga y temblorosamente. Todo ha sido un juego, ¿entonces? ¿Fingías que te importaba, solo para tenderme esta trampa? ¿Yo no te importaba, en absoluto? ¿No me querías, no me quieres? Sí, me parece que sí, dijo Spad. ¿Qué más da? Los músculos que sostenían el rictus de su sonrisa sobresalieron como verdugones. Yo no soy Tursby. Ni Jacobi. No pienso hacer el idiota por ti. ¿No es justo? exclamó ella. Acudieron lágrimas a sus ojos. Además, es, despreciable por tu parte. Sabes que no fue por eso. No puedes decir una cosa así. ¿Que no? Viniste a mi cama para que no te hiciera más preguntas. Ayer me hiciste salir de aquí en busca de Gutman con esa falsa llamada de auxilio. Anoche viniste aquí con ellos, me esperaste abajo y luego subiste conmigo. Estabas en mis brazos cuando se cerró el cepo, no podría haber sacado el arma si hubiera llevado una encima. Ni podría haberme liado a puñetazos si hubiera optado por eso. Y si no te han llevado con ellos es solo porque Gutman es demasiado sensato como para fiarse de ti. Salvo esporádicamente, cuando no le queda más remedio. Y porque pensó que como yo sería tan bobo de no hacerte daño a ti, tampoco podría hacerle daño a él. Brillido Saugnis y restañó las lágrimas a golpes de pestaña. Dio un paso hacia Spad, y se quedó mirándolo a los ojos, con orgullo. Me has llamado en bustera, dijo, y ahora el que miente eres tú. Mientes si en el fondo de tu corazón, y a pesar de todo lo que yo haya hecho, no reconoces que te quiero. Spad, hizo una reverencia, tan fugaz como brusca. Empezaba a tener los ojos inyectados en sangre, pero no hubo ninguna otra alteración en su cara húmeda, amarillenta y de sonrisa fija. Puede, dijo. ¿Y qué? ¿Debería fiarme de ti, tú, que le preparaste ese truquito a, a mi predecesor, Tursby? ¿Tú, que liquidaste a miles, contra el que nada tenías, a quemarropa, como quien aplasta una mosca, solo por inculpar a Tursby? ¿Tú, que engañaste a Gutman, a Cairo, a Tursby, y ya llevamos tres? ¿Tú, que no has jugado limpio conmigo ni media hora seguida desde que te conozco? ¿Yo tendría que fiarme de ti? No, cariño, no. Ni que pudiera me fiaría. ¿Por qué iba a hacerlo? Ella seguía mirándolo con firmeza, y su voz apagada sonó firme cuando respondió. ¿Por qué? Si has estado jugando conmigo, si no me quieres, entonces no hay respuesta. Si me quisieras, no sería necesaria respuesta alguna. En el blanco de los globos oculares de Spad, aparecieron hilillos rojos de sangre. Su prolongada sonrisa se había convertido en una mueca temible. Carraspeó y dijo. Ahora no sirve de nada hacer discursos. Le puso una mano en el hombro. La mano temblaba, crispada. No importa quién quiere a quién, no pienso hacer el bobo por ti. No voy a seguir los pasos de Tursby y de sabe Dios quién más. Asesinaste a miles y vas a pagar por ello. Yo podría haberte ayudado dejando que se fueran los otros y manteniendo a distancia a la poli con alguna argucia. Es tarde para eso, ya no puedo ayudarte. Y aunque pudiera, no lo haría. Ella puso una mano sobre la que él había apoyado en su hombro y dijo, con un hilo de voz. Entonces no me ayudes, pero no me hagas daño tampoco. Deja que me marche. No, dijo Spad. Si no te puedo entregar a ti cuando llegue la policía, estoy perdido. Es lo único que puede impedir que acabe entre rejas con los otros tres. ¿No vas a hacer eso por mí? No me pidas que haga el primo. Te lo ruego, no hables así. Le bajó la mano del hombro y se la llevó a la mejilla. ¿Por qué tienes que hacerme esto, Sam? El señor Archer tampoco significaba tanto para ti como. Miles era un hijo de perra, dijo Spad con la voz quebrada. Lo descubrí a la semana de empezar a trabajar juntos y mi intención era mandarlo a paseo al terminar el año. Matándolo no me perjudicaste en lo más mínimo. ¿Entonces? Spad retiró la mano de las de ella. Ya no sonreía ni torcía el gesto. Su húmedo rostro pálido tenía una expresión glacial, las arrugas muy marcadas, los ojos le ardían. Escucha, dijo. Es perfectamente inútil. Tú nunca lo entenderás, pero voy a probar otra vez y luego lo dejamos. Escucha bien, se supone que si matan a tu socio tienes que hacer algo al respecto. No importa lo que pensaras de él, era tu socio y debes actuar de alguna manera. Ten en cuenta, además, la naturaleza de mi profesión. Si matan a un miembro de una agencia de detectives, es mala cosa dejar que el asesino quede impune. Malo para esa agencia en particular y malo para los detectives en general. Tercero, soy detective privado. Y esperar de mí que persiga a criminales para después soltarlos es como pedirle a un perro que cace un conejo y luego lo deje escapar. Se puede hacer, de acuerdo, y a veces se hace, pero no es lo propio. Solo podría haberte dejado marchar permitiendo que escaparan Goodman, Cairo y el chaval. ¿Y eso? No hablas en serio, ¿verdad? Dijo ella. No esperarás que crea que todo eso que estás diciendo es motivo suficiente para mandarme al... Espera a que termine y luego podrás hablar. Cuarto, independientemente de lo que yo quisiera hacer ahora, me sería del todo imposible dejarte ir sin que ello supusiera acabar entre rejas con los demás. Por lo demás, no tengo absolutamente ningún motivo para fiarme de ti. Y si te dejara escapar y yo saliera bien librado, tú siempre tendrías algo que utilizar en mi contra cuando te diese la gana hacerlo. Con eso van cinco. Vamos por el punto número seis, puesto que yo también tengo de que acusarte. Nunca sabría en qué momento podrías decidir meterme a mí una bala en el cuerpo. Séptimo, no me gusta para nada la idea de que pudiese haber una probabilidad entre cien de que me hubieras engañado como a... Un chino. Y octavo. No, es suficiente. Todo eso por un lado. Puede que algunos puntos carezcan de importancia, no te lo voy a discutir. Pero fíjate cuántos hay. Bien, y en el otro lado, ¿qué tenemos? Solamente el hecho de que quizá me quieres y que yo quizá te quiero a ti. Tú tienes que saber si me quieres o no, susurró ella. No lo sé. Es fácil perder la cabeza contigo. La miró de arriba abajo con avidez y luego nuevamente a los ojos. Pero no sé lo que quiere decir eso. ¿Acaso lo sabe alguien? Y, suponiendo que yo lo supiera, ¿qué? Quizá dentro de un mes no lo sabría. No sería la primera vez que me ocurre, cuando la cosa ha durado hasta ese punto. ¿Y entonces qué? Pues pensaré que he hecho el idiota. Y si hiciera lo que dice si me enviaran a Chirona, estaría claro que habría hecho el imbécil. Por otro lado, si te entrego lo sentiré muchísimo, habrá algunas noches horribles, pero se me pasará. La agarró por los hombros y se inclinó hacia ella echándola hacia atrás. Mira, si todo eso no te dice nada, olvídalo y vamos a expresarlo de otra manera. No lo haré porque todo mi ser me pide hacerlo, ¿entiendes? Porque todo yo quisiera hacerlo y al cuerno las consecuencias, y porque, maldita seas, tú contabas con que yo reaccionaría así, igual que contaste con ello por lo que respecta a los otros. Spad retiró las manos y las dejó caer a los costados. Ella tomó la cara de él entre sus manos y le bajó de nuevo la cabeza. Mírame, le dijo, y dime la verdad. ¿Me habrías hecho esto si el halcón hubiera sido auténtico y tú hubieras cobrado lo convenido? ¿Qué puede importar eso ahora? No estés tan segura de que soy tan corrupto como piensan algunos. Esa fama sirve a veces para salir adelante en esta profesión. Te salen trabajos muy bien pagados y hace que sea más fácil tratar con el enemigo. Ella siguió mirándolo y no dijo nada. Spad movió un poco los hombros antes de continuar. Bueno, al menos un buen montón de dinero habría sido una cosa más a añadir en el otro plato de la balanza. Ella levantó la cara acercándola a la de él. Tenía la boca entreabierta y los labios ligeramente salidos hacia afuera cuando susurró. Si me quisieras no necesitarías nada más en ese otro plato. Spad apretó los dientes y, a través de ellos, dijo. No pienso hacer el idiota por ti. Ella acercó lentamente los labios a los de él, los rodeó con los brazos y se dejó abrazar por él. Así estaban cuando sonó el timbre. Con el brazo izquierdo alrededor de Brigid O'Shaughnessy, Spad abrió la puerta de la escalera. Eran el teniente Dundi y el sargento inspector Tom Polaus, acompañados por otros dos policías de Paisano. Spad dijo. Hola, Tom. ¿Les has echado el guante? Sí, dijo Polaus. Fantástico. Adelante. Aquí tenéis a otra. Spad hizo avanzar a la chica. Ella mató a miles. Y tengo algunas pruebas para el juicio. Las pistolas del chico, una de Cairo, una estatuilla negra que es el origen de todo este embrollo, y un billete de mil dólares con el que pretendían sobornarme. Miró a Dundi, enarcó las cejas, se inclinó hacia adelante para mirar fijamente a la cara del otro y reventó de risa. ¿Pero se puede saber qué diablos le pasa a tu amiguito, Tom? Pone cara de desconsuelo, el pobre. Se rió otra vez. Claro. Seguro que al oír lo que le contaba Goodman habrá pensado que por fin me tenía en el bote. Venga, Sam, rezongó Tom. No hemos pensado. Y un cuerno que no, dijo alegremente Spad. A este se le hacía la boca agua solo de pensarlo. Aunque a ti te supongo lo bastante listo para entender que yo le estaba tomando el pelo a Goodman. Déjalo, Sam, rezongó Tom otra vez, mirando inquieto a su superior. Además, lo hemos sabido por Cairo, Goodman está muerto. Ese chico acababa de coserlo a balazos cuando llegamos nosotros. Spad, asintió con la cabeza. El gordo se lo podía esperar, dijo. Fieperiné dejó a un lado el periódico y saltó de la butaca de Spad cuando éste entró en la oficina el lunes siguiente poco después de las 9 de la mañana. Buenos días, preciosa. ¿Es verdad lo que, eso que trae el periódico? Preguntó ella. Sí señora. Spad dejó el sombrero encima del escritorio y se sentó. Su tez tenía un tono pálido, pero las rayas se veían marcadas y alegres, y los ojos, aunque con algunas venillas, estaban despejados. Ella, por su parte, tenía sus ojos castaños muy abiertos, y en la boca, un gesto extraño. De pie al lado de él, se lo quedó mirando. Spad, alzó la cabeza, sonrió un poco y dijo, en tono de chanza. Para que luego hables de tu intuición femenina. Ella le contestó con una voz tan rara como la expresión que lucía en el semblante. ¿En serio le hiciste eso, Sam? Ella sintió con la cabeza. Soy un detective, ¿recuerdas? La miró de hito en hito, le pasó un brazo por la cintura y descansó la mano en su cadera. Esa chica mató a miles, en canto, dijo con suavidad, así, por las buenas. Chasqueó dos dedos de la otra mano. Ella se escabulló como si el brazo de él le quemara, y luego, con voz entrecortada, dijo. No me toques, por favor te lo pido. Sí, ya sé. Sé que tienes razón. La tienes, pero no me toques. Ahora no, por favor. La cara de Spad se puso tan blanca como el cuello de su camisa. Alguien zarandeó el tirador de la puerta del pasillo. Effieperine dio media vuelta al instante y fue a la antesala cerrando la puerta al salir. Instantes después volvió a entrar, cerrando de nuevo. Ha venido Iva, dijo en voz baja y sin expresión. Spad, sin levantar la vista de la mesa, asintió con un movimiento casi imperceptible de cabeza. Ya, dijo, estremeciéndose. Bueno, hazla pasar.